Y siguiendo las indicaciones del espíritu. Se unen en el intento, el águila y el cóndor. Energía fina y con el infinito. Presentan los textos inéditos de Taisha Avelar. Abriendo las alas de la percepción. En cada práctica. En cada encuentro. Asechando siempre nuestros propios egos. Sean bienvenidos caminantes. En mi trabajo anterior. Donde cruzan los brujos. Describo ser introducida a la tradición de los hechiceros. Por una mujer llamada Clara Grau. Pertenecía a un grupo de hechiceros. Liderados por don Juan Matus. Mi entrenamiento. Bajo su custodia. Consistió en dos partes. Primero. Tuve que actuar en una recapitulación exhaustiva de mi vida. Usando un método de respiración. Para recuperar la energía atrapada del pasado. Y segundo. Me enseñaron una serie de pases de brujería. Movimientos. Y posturas diseñados. Para reforzar el cuerpo energético. O el doble. Después de un intento fallido. De conocer a los otros miembros de la partida de don Juan. Y mediante una manipulación deliberada de la percepción. referida como el cruce de los brujos. Me fue dada más instrucción. A fin de estabilizar mi cuerpo energético. Para tal efecto. Pasé muchos meses en una casa del árbol. Ubicado en una arboleda. En algún lugar. Frente a la casa de Clara. Esta fase. De mi entrenamiento. Fue guiada. Por el cuidador. Emilito. Él me indicó en otra recapitulación. Y me hizo realizar. Ciertas técnicas. De observación. Así como perfeccionar mis habilidades. Para escalar árboles. Y ciertas maniobras de acecho. Y ensueño. Demasiado complejas. Para mi comprensión total. En aquel tiempo. Cuando mi cuerpo energético. Se hubo familiarizado. Con una nueva configuración perceptual. Un nuevo ser en el mundo. Emilito. Sugirió. Que yo regresara a Los Ángeles. Para continuar con mi aprendizaje académico. Él. Me aseguró. Que esto era necesario. A fin. De equilibrar. Los lados. Derecho. E izquierdo. De mi ser. Y para lograr. El control. Requerido. Para continuar. En el sendero. De los brujos. Miré mi reloj. Eran. Las 5.53 AM. Había conducido directo. Desde Los Ángeles. A Nogales. Parando solo dos veces. Para repostar combustible. Y para pellizcar algo de comer. Carlos me había pedido. Que lo encontrara. A las 9 en punto. Frente a la estación de autobuses. Greyhound. Pero yo. Me había dado un amplio margen de maniobra. En caso de que hubiera mucho tráfico. O de que tuviera problemas con el automóvil. Mientras estacioné el auto. En un estacionamiento nocturno. Cerca de la terminal de autobuses. Me preguntaba. Si había tomado la decisión correcta al venir. Carlos había sonado extraño. Durante la breve conversación telefónica. Era como si no pudiera hablar. O se mostrara reacio a hacerlo. Pude fácilmente haber. Malentendido la hora y el lugar de nuestro encuentro. La línea telefónica. Tuvo una gran cantidad de estática. Con una voz femenina de un hablante de español. Interrumpiendo. Yo había asumido que era la operadora. Pero ahora no estaba segura. A pesar de la sensación de haberlo conocido antes. En verdad. Yo no conocía realmente a Carlos. Ni estaba familiarizada con México. Pues nunca me había aventurado. Más allá de los alrededores de la casa de Clara. El México rural. Era para mí. Un país hostil y accidentado. Donde cualquier cosa. Podría pasarle a los viajeros. Que me había metido en una situación. Para la que estaba. Además. Había estado exagerando. Cuando le dije a Carlos. Que a largo viaje. Me había dejado exhausta. Las pocas clases que había tomado en la universidad. No me habían dado un buen manejo. Luego me estiré a lo largo. En el asiento trasero. Para relajarme. Con los ojos cerrados. Practiqué un poco de respiración. Para la recapitulación. Una práctica que me había. Olvidado de mantener. Me pregunté. Si al volver a México. Sería capaz. De entender mejor. Algunos de los. Inconcebibles eventos. Que me habían tenido lugar. Bajo la guía de Clara. Y su grupo de hechiceros. Esos eventos. Ahora parecían. Tan distantes. Que al tratar de recordarlos. Me invadió una melancolía. Profunda. Mi constante preocupación. Conmigo misma. Y mis actividades diarias. Habían nublado mi visión. Y a pesar de los meses. De recapitular. Y de las incontables promesas. Que hice de cambiar. Las viejas maneras de ser. Y los sentimientos. Se habían. Apilado lentamente. Como la maleza. Cuyo crecimiento. Había sido podado. Pero sus raíces. Permanecían. Obstinadamente. Intactas. El sol. Pegaba en mi cabeza. Cuando me desperté. De un sueño. Profundo. Había estado. Soñando. Que estaba mirando. Las hojas. Del bosque. De árboles. Enfrente. De la casa. De Clara. Experimenté. Un instante. De pánico. Eran las nueve y media. La alarma. No había sonado. O si lo hizo. No la había escuchado. Tuve miedo. De perder. Mi cita. Con el destino. Y de que. El largo tiempo. Manejando. Hubiera sido. Para nada. Como era costumbre. Había sido descuidada. Cuando debería haber estado alerta. Para acabarla de amolar. El sol. Que daba por la ventana del auto. Me había causado un gran dolor de cabeza. En mi salida apresurada. Olvidé traer un sombrero. Cerré la puerta del auto. Y me dirigí a la estación de autobuses. Donde me uní. A la muchedumbre de personas. Que andaba toda prisa. Todo el mundo. Estaban. Ya sea. Yendo. Hacia la frontera. O acababan de cruzar. Alejándose de ella. Deprisa. Casi choco. Con una mujer jorobada. Cuando escuché. El llanto. Me di cuenta. De que la mujer. No era jorobada. En lo absoluto. Ella llevaba un bebé. Envuelto. En un rebozo. Atado a la espalda. Y los hombros. Ni siquiera la cabeza del bebé. Era visible. Y me preguntaba. ¿Cómo podía respirar? Sentí tanta pena. Por la mujer. Que le di un billete. De diez dólares. Ella lo tomó. Y sonrió. Agradecida. Mostrando. Un diente. Frontal. Plateado. Al ver el dinero. Un grupo de muchachos. Que vendía boletos. De lotería. Me rodeó. Al instante. Todos. Insistieron. En que les comprara uno. O al menos. Que los dejara llevar. Mi bolso. Un paquete. De chiclets. De una niña. Con coletas. De caballo. Y pasé deprisa. Los puestos. Que vendían. Cinturones. Ponchos. Y figuritas. De cerámica. Quería comprar. Algunos plátanos. Porque la última comida. Que comí. Fue un sándwich. De pastel de carne. De gila bent. Pero. No me atreví. A tomarme. El tiempo. Necesitaba llegar. A la estación. De autobuses. Greyhound. A toda prisa. Los autos. Estaban estacionados. Tocando la bocina. Al mismo tiempo. Me paré en la esquina. Esperando una oportunidad. Para cruzar. Cuando vi a Carlos. En la distancia. Agitando su mano. No sabría decir. Si me estaba diciendo. Que me quedara. O. Que lo encontrara. Yo estaba. Tan aliviada. De verlo. Tan rápido. Que me apresuré. A cruzar la calle. Deteniendo. Unos cuantos. Otos. En el camino. A corta distancia. Carlos. Se veía diferente. Su ropa. Olía a humo. De madera. De mezquite. En la universidad. Llevaba pantalones. A la medida. Y sacos deportivos. Ahora. Traía puestos. Unos Levi's. Una camisa. Kaki. De manga larga. Y botas. De montaña. Tenía un tipo. De energía. Y agilidad. Que lo hacía distinguirse. De la multitud. Algo en la forma. En que equilibraba su peso. Sobre sus talones. Daba la impresión. De ser un atleta. Con excelente control. Sobre su movimiento. Supongo que. Pensaste que no iba a aparecer. Dije. Para romper. La incomodidad. Tienes razón. Estaba. Empezando a preguntarme. Si vendrías. ¿Cómo estuvo el viaje? Estuve. Aturdida. La mayor parte. Del tiempo. Afortunadamente. No hubo mucho tráfico. Hubiera llegado a tiempo. Pero me quedé dormida. Dios mío. Tuviste un accidente. No. Me desperté justo a tiempo. Pero esa es la razón. Por la que llegué tarde. Me lanzó una mirada. Confusa. Me di cuenta. De que él había pensado. Que yo me había quedado dormida. Mientras manejaba. En vez. De. En el asiento trasero. Del auto. Para hacerte. Perfectamente. Honesta. Dije rápidamente. No esperaba saber de ti. Ni yo. Dijo Carlos tomando mi bolso. Me sorprendió cuando me dijeron que te llamara. ¿Quién te dijo que me llamaras? El indio Jackie con el que estoy trabajando. Carlos explicó. Que fiel a su promesa. Él. Le había mencionado a su informante. Que él había conocido a un estudiante en la universidad. Y que la había invitado a venir a México. Mi informante. Quería que le platicara a detalle. Las circunstancias. De nuestro encuentro. Continuó Carlos. Y. ¿Qué le dijiste? Le describí. Como. Rick Jones. Se hartó de tus preguntas. Y. Te entregó a mí. Aparentemente. Era. Un presagio. ¿Qué quieres decir con un presagio? Don Juan dijo que las cosas no pueden venir nunca directamente a nosotros. Que siempre tiene que haber un acomodador que abra la puerta. Y que si nosotros no saltamos en el instante preciso. La puerta se cerrará. Y nunca sabremos lo que pudo haber sucedido. Carlos me miró seriamente. ¿Quieres decir que Rick Jones es una especie de acomodador? Dije confundida. Él la sintió. De acuerdo con Don Juan. Fuerzas misteriosas obraron en el trabajo. Dentro de mí había expresado una invitación para traerte a México. Y algo en ti brincó para aceptarlo. Eso solo podría significar una cosa. ¿Qué cosa es esa? Me preguntaba si sería esa la única cosa que está en la mente de los hombres cuando se trata de un viaje nocturno con una mujer. Carlos tomó mi brazo para ayudarme a rodear un agujero abierto en la banqueta. Significa, explicó él, que a cierto nivel ambos estábamos conscientes de la importancia del momento. También significa que el poder ha abierto el camino. Y que tenemos que ser impecables para poder viajar bajo sus auspicios. En otras palabras, estamos en las manos del poder moviéndonos a través de una puerta abierta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tuve miedo de no estar preparada para tal viaje. De ahora en adelante, ni tú ni yo estamos a cargo de lo que suceda, continuó Carlos. Cualquier cosa que pase después de que crucemos frontera cae dentro de los designios del poder. En otras palabras, algo además de ti o de mí llevará la batuta. Me dio una mirada penetrante. ¿Estás dispuesta a ello? Antes de que pudiera responder, nos encontramos en el punto de revisión de la aduana. Carlos me dijo que él había dejado su carro en el otro lado y que él cruzaría de nuevo y me esperaría en México. Él me mostró qué formulario necesitaba llenar y por cuál puerta cruzaría. Para entrar a México, me entregó mi bolso y luego pasó por la misma puerta y desapareció a la vuelta de la esquina del edificio. No me gustó quedarme sola. Lo tomé como una prueba para ver si podía cruzar por mí misma. O quizá, Carlos pensó que yo hablaba suficiente español y que yo no lo necesitaba para traducirme. Mientras esperaba en la línea, comencé a evaluar mi situación. Estaba a punto de embarcarme en un viaje con alguien a quien había visto solo un momento, en una búsqueda de poder, de una manera que solo podía ser llamada, siguiendo los designios del espíritu. Carlos lo había dejado claro desde el principio, de que no estaríamos de vacaciones, sino bajo los auspicios del poder. No sé qué significaba poder, pero sabía que era un concepto demasiado abstracto para definiciones precisas. En tal viaje, todo lo que uno podía hacer era acceder y seguir su curso aparente. A medida que reflexioné sobre las cosas, tuve la clara sensación de estar siendo observada. Quizás Nélida o el señor Avelar estaban entre los mexicanos que estaban formados para cruzar la frontera. Habían pasado muchos meses desde que los había visto, pero estaba segura de que los reconocería, especialmente a Emilito, quien a menudo me visitaba en sueños. Tenía los ojos grandes como un búho que parpadeaban con la mirada perdida. Me despertaba en medio de la noche y lo encontraba parado junto a mi cama. Luego, desaparecía antes de que pudiera hablar con él. Escuché una tos ronca detrás de mí. Me di la vuelta, justo a tiempo para ver a un anciano arrojar una gran gota de saliva por el piso. Me encogí de náuseas. Me hubiera alejado de ahí, pero en frente de mí estaba una mujer sosteniendo un niño cuya secreción nasal estaba dejando huellas en su cara. Él estaba tratando de agarrar mi cabello con sus puños pegajosos. Yo reconocí el andrajoso reboso, magenta. Era la misma mujer con la que había chocado en mi prisa de llegar a la estación de autobuses Greyhound. Ella me sonrió al reconocerme y dijo algo rápido en español que yo no entendí. Le devolví la sonrisa sintiendo tontamente. Estaba caluroso y sofocante y me sentí mareada. Pero no me atrevía a irme hacia la puerta por temor de perder mi lugar. Busqué un pañuelo aromatizado dentro de mi bolsa y lo agité de un lado a otro en frente de mi cara con despreocupación. En lugar de dejarme espacio, el hombre detrás de mí se apiñó hacia delante a medida que la línea avanzaba. Sentí que otra oleada de asco me inundó y me volví totalmente moralista. Relacioné mis sentimientos de superioridad como un intento de equilibrar mi angustia física. Me di cuenta que tener estos sentimientos era peligroso. Durante las largas horas de recuento de mi vida, había descubierto que había estado rodeada de personas que se sentían intrínsecamente superiores a los demás. Su superioridad solo estaba basada en falsos razonamientos, justo como la mía. Simplemente había copiado sus sentimientos a la perfección. Continué diciéndome a mí misma que yo no era parte de la escena, sino un estudiante de antropología. Una persona de la ancestral cultura europea que estaba ahí para hacer investigación, no para ser tocada por la miseria e inmundicia que permeaba el lugar. En medio de mi resguardo emocional, experimenté un profundo sentimiento de abatimiento al darme cuenta de que los meses de recapitulación no significaban nada al enfrentarme con la incomodidad y la falta de control en donde mi idea de mí misma era amenazada. Lo que era peor. Veía ahora que el poder de imbuir, el ser con valor, proviene de un núcleo inquebrantable que todos tenemos. La sensación, o más que nada, la certidumbre de que todos somos especiales y que estamos por encima de todo, reproche. Avancé para aguardar distancia del viejo hombre que estaba detrás de mí, a quien me mantuve mirando por el rabillo del ojo. Parecía estar riéndose interiormente de mi incomodidad y eso me molestó aún más. Para distraerme abrí mi bolso y saqué el bolígrafo dorado que Clara me había prestado para hacer mi lista de la recapitulación. Una lista con los nombres de todas las personas que había conocido durante mi vida. La lista había sido bastante larga y había llegado a considerar la pluma de mi posesión. Clara dijo que había pertenecido a uno de los miembros de la partida del Nahual, aunque ella nunca dijo quién era esa persona. Cuando llegué a Los Ángeles, llevé el bolígrafo conmigo y lucé para presentar mis exámenes en la universidad. Si no tenía mi pluma de poder conmigo, siempre sentía que obtenía pobres resultados en los exámenes. Llené la tarjeta de turista, pero antes de poder devolver la pluma a mi bolso, el viejo que estaba detrás se recargó contra mí y preguntó, ¿Me puede prestar su bolígrafo? Sorprendida de escuchar el inglés hablado, me di vuelta para encararlo. Era viejo pero no decrépito, de tamaño medio, con una nariz ancha y plana y ojos de tipo oriental. Había un aire de familiaridad alrededor de él mientras sonreía de manera amistosa. Le miré las manos, estaban sucias. No quería prestarle mi pluma de poder a un desconocido que pudiera contaminarla con energía extraña. O peor aún, embolsársela mientras yo no estaba mirando. Quise decirle que no tenía un bolígrafo, pero obviamente me había visto usarlo. Además, mentir descaradamente era algo que yo no podía hacer. La recapitulación me había ayudado a darme cuenta de que mi renuencia a mentir provenía de varios incidentes dolorosos de la infancia. En una ocasión, mi madre me había acusado de dejar huellas de barro en su piso de linoleón recién pulido. No había tenido problemas para mentir entonces y había acusado a mi hermano menor de ensuciar el piso. Pero cuando mi madre encontró mis zapatos embarrados debajo de mi cama, me hizo disculparme con mi hermano y pedirle perdón. También tuve que ir a la cama sin cenar. Más tarde, al recapitular este evento, me di cuenta que no había sido tanto el piso sucio de la cocina lo que había enfurecido a mi madre, sino el acto de mentir que era algo que las chicas bien educadas simplemente no deberían hacer. Miré al viejo. Como si percibiera mi preocupación, él se pasó las manos por la parte delantera de la camisa para limpiarlas. —¡Es una pluma hermosa! —susurró inclinándose más cerca. —Voy a vigilarla con mucho cuidado. Hay demasiados ladrones alrededor. No podía decir si estaba siendo gracioso, pero como si estuviera aturdida, le entregué la pluma lentamente. Me mantuve vigilando de cerca por el rabillo del ojo para asegurarme de que no se la embolsara. A hurtadillas le di unos vistazos laterales a la cara también. Fue bastante sorprendente, ahora que lo pude ver mejor. Tenía pómulos altos, fuertes rasgos indígenas y ojos que ardían con una feroz intensidad de ave, de rapiña, que me recordaban a los de Emilito. Eso le dio al hombre una asombrosa pero extrañamente atractiva cualidad. Mirar su cara me mareó. Escuché un fuerte zumbido en mi oído y sentí una presión en mi plexo solar. La habitación comenzó a balancearse y yo sentí como si estuviera a punto de caerme. —¡Apóyate en mí! —dijo el hombre mientras presionaba mi espalda para estabilizarme. —¿Cuándo nacerá el bebé? —me preguntó la mujer que estaba frente a mí dándose la vuelta. —¿De qué estás hablando? —tartamudé. Entonces comprendí que ellos debían haber pensado que yo estaba embarazada y que por eso estuve a punto de desmayarme. —¡Sé cómo debes sentirte! —dijo la mujer dándome una palmada como gesto de simpatía. Se parecía a Clara, solo que más bajita, más fornida y de tez más oscura. —Cuando yo estaba embarazada de Jaime —continuó— me desmayaba todo el tiempo. —Estoy bien —dije, solo que no he comido nada. —Te vi en la calle con el joven —continuó ella como si no me hubiera escuchado— —¿Es él tu esposo o cruzaste frontera para casarte? —¡No vine a México a casarme! —grité— ¡Y no estoy embarazada! Todos en la sala voltaron para mirar quién gritaba. Un hombre viejo que estaba reclinado contra la pared se sonrió y sacudió la cabeza como si él supiera más. —¡Tal vez veniste a hacerte un aborto! —dijo el anciano con una risita. —¡Debería darte vergüenza! Él sonrió haciendo que sus ojos parecieran agresivos. Estaba tan avergonzada que tuve dificultades para tomar suficiente aire. Miré la cara del viejo. Sus ojos brillaban como si estuvieran iluminados por dos pequeñas llamas. Eran negros, brillantes como los de un animal, excepto por dos pequeñas chispitas de luz ambarina que seguían creciendo más y más. Aunque lo intenté, no pude apartar la cabeza. Me quedé hipnotizada por sus ojos. La sala se convirtió en una neblina blanca, excepto la cara del hombre, que tenía un aro dorado a su alrededor. Entonces, su rostro comenzó a expandirse hasta que sus rasgos desaparecieron por completo. Todo lo que quedó fue una bola de luz. Ya no estaba en la habitación, pero parecía estar moviéndose a velocidad infinita a través de un largo túnel negro. —¡Hagan espacio! —escuché decir a alguien. —¡Denle un poco de aire a la gringa! Abrí los ojos para ver zapatos embarrados y pantalones khaki. Estaba mirando a un puñado de extraños que me veían hacia abajo. Me di cuenta entonces que estaba acostada en el piso del puesto de control fronterizo. La idea de estar en ese suelo sucio, lleno de saliva y suciedad, hizo que me levantara de inmediato. Alguien me ayudó a levantarme, tirando de mis brazos. Otra persona me entregó agua en un vaso de papel. Agradecidamente lo bebí sin pensar si era potable o no. Me acordé de mi pluma. Busqué al viejo de los ojos ardientes, pero para mi consternación no estaba a la vista. Un hombre más joven me soltó la mitad de un sándwich de queso envuelto en celofán. Lo tomé aturdida. Todo lo que quería era salir de esa habitación al aire fresco. Cuando el funcionario selló mi forma, yo me apresuré a salir por la puerta lateral. Aire, luz y música de mariachi salían de un restaurante cercano. Al otro lado de la calle vi a Carlos hablando con unos hombres sentados en grandes sacos de cemento que se habían apilado contra el costado de un edificio. Cuando me acerqué, él no me presentó, sino que apresuradamente interrumpió la conversación. —¿Ningún problema al cruzar? —preguntó. —Estaba tan apretada en esa habitación que colapsé y caí al piso —dije secamente. Luego alguien me virló mi pluma dorada, y todos me acusaron de estar embarazada. Pero fuera de eso, todo salió bien. —¿Hablas en serio? —preguntó. —¿Te parece que estoy bromeando? —me miró preocupado. Imaginé que mi palidez era tan gris como la del cemento que estaba regado por el suelo. —¿Cuándo fue la última vez que comiste? Tuve una fugaz imagen de la cocina, bien iluminada de clara, y de los fabulosos alimentos que comíamos ahí preparados por Emilito, el escurridizo cuidador. —Hace mucho tiempo —dije sabiendo que estaba incurriendo en la melancolía y autocompasión—. Permití que pasara la oleada de abatimiento. Me sentí tranquila de nuevo. Carlos dijo algo en español a la gente con la que había estado hablando, y todos ellos me miraron y sacudieron su cabeza patéticamente. —Ciertamente, Carlitos tiene las manos llenas —dijo uno de ellos en un inglés con mucho acento, y todos se rieron y asintieron con la cabeza. —Entonces vi a un hombre que pasó junto a nosotros caminando a paso ligero. Parecía tener mucha prisa, pero hizo una pausa y volteó por un instante, como si quisiera que le viera la cara. —¡Es él! —dije agarrando la manga de Carlos. —¡Él fue quien tomó mi pluma! —¿Quién? Pero antes de que pudiera señalar al hombre, éste desapareció entre la multitud de mexicanos reunidos en la calle. Capítulo número 3. Santa Ana. Hacía calor en el desierto de Sonora. Casi 38 grados a la sombra. En un automóvil sin aire acondicionada, era como estar en un horno encendido en baja temperatura. Había aprendido a hacer carne seca de esa manera, dejando las tiras delgadas de carne en una rejilla del horno para que se deshidrataran durante la noche. Las ventanillas del Chevrolet se abrieron y el aire caliente sopló en mi cara. Me sentí como un pedazo de carne seca, deshidratada y sin vida. —¿Puede ser más específico en cuanto a lo que vamos a hacer en este viaje de poder? Le pregunté a Carlos, bajando la visera para proteger mis ojos del resplandor del camino. Carlos me miró rápidamente mientras conducía. —Es difícil de explicar —dijo, disminuyendo la velocidad en una curva. —Vamos a continuar sin ningún plan específico y permitir que el Espíritu nos guíe. Eso es lo que hago cada vez que vengo a México a ver a Don Juan. Me abandono a las circunstancias tal como se presentan. —Eso me suena bien —dije—, pero ¿vamos a conducir sin rumbo o nos dirigimos a algún lugar en particular? —Vamos a los pueblos yaquis de Bicam y Potam con la esperanza de encontrar más caras ceremoniales para el museo etnográfico. Esa será nuestra maniobra evidente, pero esencialmente estamos buscando poder. —¿Cómo sabremos cuándo lo encontremos? —pregunté limpiando el sudor de mi frente con una servilleta de papel. Carlos se rió con mi expresión de dolor. —Lo sabremos porque algo en nosotros cambiará, o cambiará nuestra percepción del mundo. De cualquier manera, nuestro viaje comienza ahí, en los pueblos yaquis. —¿Por qué ahí? —Porque es donde Don Juan y sus asociados se reúnen para renovarse a sí mismos. Ahí es donde los hechiceros de su grupo vienen a buscar el poder. El terreno de Nogales a Hermosillo estaba desolado. Por millas no había nada que ver excepto el saguaro gigante y el espinoso largo ocotillo intercalado con tollones y arbustos pequeños. De vez en cuando pasábamos por un denso racimo de tunas con pájaros pequeños picoteando su fruta roja. Para distraerme, traté de identificar tantos tipos de flora como pude. Si no reconocía alguna planta, le preguntaba a Carlos de su nombre. Parecía estar muy bien informado sobre la vegetación de la zona. En un momento, quise estudiar las propiedades medicinales de las plantas, dijo. Y Don Juan a menudo me llevaba a caminar por el desierto. ¿Es posible sobrevivir en el desierto? Pregunté. Los indios usan el cuerpo del cactus como fuente de agua y, por supuesto, la tuna es comestible, respondió. Así, como muchos otros arbustos y raíces, pero tienes que saber sobre plantas. La carretera panamericana cortaba el accidentado terreno como un listón negro. Miré la línea blanca que se extendía delante de nosotros hasta que desapareció cerca del horizonte como un espejismo brillante de agua vaporosa. Para aliviar mi angustia, me abaniqué con un pañuelo perfumado de colonia. Carlos echó un vistazo al paño blanco que agitaba como un símbolo de tregua y arrugó su nariz. Alrededor del mediodía, llegamos a un tramo de carretera que estaba siendo reparado. Disminuimos la velocidad casi a vuelta de rueda y vi a los trabajadores del camino sin camisa, llenando manualmente los baches. Un trabajador con un pañuelo rojo alrededor de su cabeza estaba paleando brea en un cubo. El otro llevaba un sombrero de paja de ala ancha. Estaba estirando la brea con implemento que parecía una plancha enorme. Más adelante en el camino, otro trabajador estaba aplicando agua sobre el área con la brea recién colocada, mojándola con una escoba, ocasionando que se formara vapor al volatilizarse el agua en lo caliente. El asfalto fresco tenía el aspecto de una tira gruesa de caramelo de licor derretido, lo suficientemente bueno como para comerlo. Entonces, me di cuenta de que estaba hambrienta. Excepto por el refresco que tomé en Nogales, alguna fruta que habíamos comprado en un puesto a un lado del camino, y algunas galletas saladas que había encontrado en una bolsa en el asiento de atrás, no había comido desde Guilabend. En Nogales, Carlos se había propuesto que me alimentara, pero mi desvanecimiento me había dejado demasiado indispuesta para comer. Serían tres horas antes de que llegáramos a Hermosillo donde Carlos dijo que sabía de un excelente restaurante. Resignada, busqué en mi bolso más chicle para humectar mi garganta. Los mangos demasiado maduros se fermentaban en la bolsa de plástico en el asiento trasero. Un aroma acre salió e invadió mis fosas nasales. El olor era común, pero no ofensivo. Cerré los ojos y dejé que el aroma del mango me envolviera. A medida que mis fosas nasales se despejaron, vi una luz púrpura en el área alrededor de mi frente. En el espacio se desplegó una escena frente a mis ojos. Tuve un vistazo de Emilito haciendo su bebida especial de licor de mango. Él llevaba puesto un gorro de cocinero y vestía un delantal sobre el perfectamente planchado overol azul. Estaba en la cocina de la casa de Clara, de pie, delante de la enorme estufa de leña. Debido a que eres una moradora de árboles, dijo. Estás autorizada para probar este excelente licor que he preparado. Lo miré atónita. No sabía que bebieses licor, Emilito, mucho menos que lo preparases tú mismo. ¿No es malo para tu salud? Lo es, admitió con un brillo despreocupado en sus ojos. Pero esta es una ocasión especial, por lo que probaremos algo tú y yo. Empecé a sentir pánico familiar cada vez que Emilito rompía una de sus estrictas reglas. Nunca antes había visto a Emilito tan relajado. Él siempre tuvo mucho cuidado con lo que comía o bebía debido a su delicada constitución. Una docena de preguntas y muchos temores me inundaron. ¿Cuál es la ocasión especial? Pregunté. Es mi cumpleaños, dijo él con un chillido infantil. Pero, pensé que uno no celebraba los cumpleaños en el mundo de los brujos. ¿Qué pasa con el tema de la recapitulación? ¿Qué pasa con borrar la historia personal? ¿Qué hay de encarar el tiempo que viene? ¿Qué hay de ellos? Preguntó, parpadeando, como un pájaro. Sacó del armario dos exquisitos vasos de licor grabados. Nunca los había visto ahí antes, a pesar del ojo agudo que mantenía respecto a la colocación de los objetos dentro y fuera de la casa. Nada había escapado a mi escrutinio porque había estado obsesionada con determinar quién vivía en la casa y lo que hacían. Pensé que perder la historia personal de uno significaba que uno no se enfocaba en el día en que uno nació y ni hablar de celebrarlo. Dije, admirando los vasos. Eran de cristal con un tallo delicado y patrones geométricos apenas visibles grabados en el borde. Con cuidado dejó los vasos sobre la mesa. ¿De dónde sacaste esa idea? Preguntó. El día en que naciste es muy importante. Es un día que quiero olvidar. Dije. Él chasqueó sus labios. Bueno, si no es importante para ti, entonces lo es para mí. No entiendo. Es importante porque ese día fue el día en que comencé a pagar mi deuda. Explicó. Todavía no lo entiendo. ¿Puedes decirme a qué te refieres? El día que te levantaste del arnés y te bajaste del árbol, desde el primer momento en que pusiste tus ojos en mí, en esta misma puerta de la cocina, ese fue el día en que comencé a pagar mi deuda. Por lo que a mí respecta, ese fue tu cumpleaños y de cierto modo el mío también. Y en caso de que no lo supieras, y no lo sabes porque tienes una mente muy lenta y perezosa, hoy hace un año exactamente de ese día. Así que bebamos y celebremos nuestra libertad, Taisha. Me entregó la copa de Jerez llena de un líquido espeso de color amarillo, naranja, que me había vertido de un matraz transparente de destilería del tipo con el fondo protuberante que se ve en un laboratorio químico. Levantó su vaso y esperó a que yo hiciera lo mismo. Tuve la premonición de que en cuanto nuestros vasos se tocaran, algo monumental sucedería. Yo dudé, no quería brindar y sin embargo me sentía obligada a aceptar el gesto de Emilito. Renuentemente, levanté mi vaso y dije, salud, como Emilito, e incluso traté de sonreír un poco. Luego él insistió en que chocáramos los vasos. Tomó un trago de su licor y lo disfrutó saboreando cada sorbo. Con cautela tomé un poco del mío. Casi me ahogo, sabía dulce de trementina, grueso, pegajoso y cálido. Emilito, feliz porque estaba bebiendo su brebaje, me miró con tanta expectación que yo tomé otro sorbo. —¿No es esto algo de verdad? —dijo él esperando mi respuesta. —Sí, lo es —le dije tratando de no hacer una mueca. Eso fue todo lo que pude decir. El licor me había quemado la garganta y yo me preguntaba si alguna vez volvería a hablar. Me hizo beber cada gota y entonces me desmayé. Recordé tener el sueño más vivido. Estaban Clara, Manfredo y la hermosa Nélida. Pensé que estábamos en un lugar de día de campo hasta que me di cuenta de que era la parte de atrás de la casa de alguien. Había un barril de petróleo con madera de mezquite y una rejilla en la parte superior. Yo olía el asado de cerdo sobre la madera del mezquite. Había una gran reunión. Entre ellos, algunos eran jóvenes, pero otros eran mayores. Y un hombre joven en particular me estaba mirando fijamente. Todos parecían tan felices y burbojeantes, con entusiasmo y despreocupado deleite, que olvidé mi ansiedad y fui feliz también. Enfoqué mi mirada en el joven. Parecía ser el centro del grupo de personas que lo estaban escuchando. Yo quería ir allá, pero Nélida me detuvo. Ella puso su mano sobre mi hombro y dijo, Quédate aquí. Aún no es hora. Conocerás al nuevo Nahual pronto, del otro lado. Entonces, tu tarea será fusionar los dos lados. Solo el más profundo afecto te permitirá hacer eso. Me desperté. Algo estaba pinchando mis costillas. Me di cuenta de que era la manija de la puerta del automóvil. Debimos haber girado en una curva cerrada porque me estampé contra la puerta. ¡Malditos perros! Dijo Carlos. Siempre atraviesan la calle cuando pasan los autos. ¿Lo golpeamos? Le pregunté preocupada. Carlos extendió un brazo para ayudarme a enderezarme. No, dijo él volviendo su mano al volante. Creo que tuvimos suerte. Levanté la vista justo a tiempo para ver a un perro sarnoso escabulléndose por un barranco al lado de la carretera. Hay gente viviendo por aquí. Pregunté sorprendida de ver un animal doméstico. Excepto por el equipo de construcción, quien supuse estaban ahí solo para reparar el camino, algunos cuervos y un ratón de campo cruzar rápidamente la carretera no había visto ni una sola señal de vida en millas. Naturalmente, hay gente que vive aquí, replicó Carlos. Cerca de las colinas hay varias rancherías. No las puedes ver desde la carretera, pero están ahí. Es peligroso cuestionar aquí en la noche. Las personas de por aquí disparan primero y hacen preguntas después. ¿Quién querría vivir aquí en medio del desierto de Sonora? Dije, esperando que el temperamental Chevrolet no eligiera este punto para descomponerse. No se trata de querer, me corrigió Carlos. Esta área fue ocupada alguna vez por los indios yaquis antes que fueran reubicados en el México central. Más tarde, fueron traídos de regreso por los trenes de carga para trabajar en las minas. Nos estamos acercando a un pueblo llamado Santa Ana, nombrado así por un famoso general que luchó en el álamo y que, más tarde, se convirtió en presidente de México. Incluso, hay una canción sobre la ciudad. Nunca he oído hablar de ella. De la canción, quiero decir. He oído hablar del general. ¿No fue el presidente de México tres veces? Le dispararon en la pierna y ésta tuvo el entierro de un héroe, dijo Carlos. Y cuando cayó en desgracia, desenterraron la pierna y la echaron en el río. Saqué un mapa de México de la guantera y, cuidadosamente, desdoblándolo y luego replegándolo para mostrar sólo el área que nos interesaba. Quería saber qué tan lejos estábamos de Hermosillo y de los excelentes restaurantes que Carlos había dicho que había ahí. A medida que tomamos una curva, una gasolinera de Pemex y un conjunto de edificios aparecieron a la vista. Las casas eran blancas con puertas pintadas de un turquesa brillante, el color generalizado de la zona. La mayoría de las casas en Sonora tenían las puertas de color turquesa o azul. Siempre pensé que era para representar el manto azul de la Virgen de Guadalupe. Pero Carlos dijo que eran así por ser un color fácil de ver por los conductores. Así no chocarían contra las casas al darle vuelta a las curvas de las angostas calles. Tenía sentido. Por el aspecto de los callejones de tierra y sin banquetas, sería fácil para un camión o un automóvil desviarse en una curva demasiado rápido y embestir una casa. Esta es Santa Ana, dijo Carlos, disminuyendo la velocidad. Si tienes hambre, podemos parar y conseguir algo de comer aquí. Comencé a salivar con anticipación. Pero cuando vi un perro muerto en el camino, recientemente golpeado por un auto, mi estómago se indispuso nuevamente. Carlos se metió en la gasolinera y me dijo que lo esperara en el edificio de al lado, que era un restaurante mientras él llenaba el auto con gasolina. Cuando entré, encontré que la espaciosa sala estaba vacía. Tenía un piso de linoleo blanco y negro, mesas de metal con cubiertas de fórmica verde moteado, imágenes enmarcadas de los alpes suizos en las blancas paredes lavadas y gastadas cortinas onduladas en las ventanas de bisagras, cuyas bandas estaban pintadas de azul tradicional. Incluso había una rocola rota en la esquina. El lugar se veía como si hubiera salido de una película de los cincuenta. En cualquier momento esperaba que una pandilla de motociclistas pasara por la puerta y dieran vueltas con sus motocicletas alrededor de las mesas. Me senté en una de las mesas debajo de un ventilador de techo que le faltaba uno de sus armazones. Una mujer delgada, de mediana edad y una niña de alrededor de diez años salieron de detrás de una cortina azul que conducía a otra habitación. La mujer parecía aturdida por el calor, o tal vez habían estado tomando una siesta en la habitación contigua y las desperté cuando entré. Le sonreí a la mujer y le guiñé un ojo a la niña, quien de inmediato corrió y se ocultó detrás de la cortina. Con seguridad pedí dos aguas minerales peñafiel gasificadas en español. La mujer sonrió y asintió y regresó momentáneamente con una botella de agua mineral con burbujas y un vaso de hielo que ella puso en la mesa con un golpe. Decidí que era más seguro beber directamente de la botella y evitar el vaso y el hielo. Estaba intentando descifrar el menú escrito a mano cuando Carlos entró y se sentó frente a mí. Olvida lo que hay en el menú, dijo quitándomelo de la mano. En el México rural lo mejor es ordenar el menú del día. ¿Y cuál podría ser ese? Pregunté, pasándole una servilleta que había sacado del servilletero de acero inoxidable. Lo averiguaré, dijo y le hizo señas a la mujer para que viniera. Tuvo lugar un amable intercambio. Carlos intentó incluirme en la conversación, pero el flujo era demasiado rápido así que yo solo asentía tontamente cuando pensaba que era apropiado. Entonces Carlos se volvió hacia mí y dijo en inglés, Ella dice que el guisado es fresco. La carne recién acaba de ser muerta hoy. ¿De qué tipo de carne estamos hablando? Le pedí que recordara al perro muerto en la carretera. Es difícil de decir, dijo encogiendo los hombros. Vamos a ver, ¿sí? Voy a ordenar dos especialidades de la casa. Dado que había acordado que estábamos en un viaje de poder y que ofrecería la menor resistencia posible, acepté su recomendación con una inclinación de cabeza. El estofado está bien, dije, limpiando mi cuchara con una servilleta. Carlos ordenó por mí, y la mujer con una falda azul, desteñida y blusa blanca, me dio una mirada de enojo como si le ofendiera que hubiera limpiado los cubiertos. De inmediato la mujer regresó con dos tazones en una charola junto con una pila de tortillas hirviendo y un tazón de chile verde. Los puso sobre la mesa, y yo estaba tan hambrienta que, aun antes de que ella hubiera sacado las tortillas de la charola, yo ya la había sumergido en el estofado. Casi me ahogo. Era el estofado más picante que jamás había probado. Yo, literalmente, tuve que apagar el fuego en mi boca con agua mineral. La camarera se rió entre dientes, y fingió no notar mi malestar, pero sospeché que ella se estaba vengando de mí por insinuar que su vajilla no estaba limpia y le había agregado a mi proporción de estofado chile en polvo extra. No sé qué tipo de carne es esta. Dije, luego de beber bastante agua. El chile en polvo es demasiado fuerte. El guiso, incluida la carne, se veía uniformemente rojo pardusco, aunque creí detectar algunos frijoles o quizás eran huesos, no estaba segura. ¿Supones que es carne de perro? Pregunté, mirando el estofado. Carlos probó un poco. No, es más parecido a vaca, dijo y confiadamente tomó otro bocado. Pensándolo bien, tal vez sea carne de burro. Independientemente de lo que fuera, se despachó su estofado sin rodeos. Aparentemente, tampoco era extraño a los pimientos porque se comió dos chiles verdes directamente del tazón. Yo, por otra parte, solo probé mi comida y me llené con puras tortillas. Confío en no estarme comiendo la mascota de alguien, dije a modo de comentario. Los perros no son mascotas por aquí, me informó Carlos. Ni siquiera hay suficiente comida para alimentar a las personas, mucho menos a los perros. La vida de un perro en Sonora no vale nada. Tienen que sablear comida todo el día en donde no hay nada. Una mosca aterrizó en las tortillas y rápidamente la ahuyenté con una sacudida de mi mano. ¿Cómo es que México es tan pobre? Pregunté, arrancando un pedazo de la tortilla y dejando la parte donde la mosca había aterrizado. A mí me parece que, con toda la ayuda del gobierno, de los Estados Unidos, podrían cultivar suficiente comida para alimentar a su población. Carlos sacudió la cabeza. Hay demasiado chanchullo y corrupción en los lugares más altos, dijo. Muy poca cantidad de dinero se filtra hasta donde realmente se necesita alguna vez. Chanchullo y corrupción, dije. Dos de las palabras más malas del idioma inglés. Miré a Carlos. Sus ojos chispeantes habían adquirido un aspecto sombrío, revelando un lado más serio de su naturaleza. La revolución no liberó al pueblo mexicano, continuó. Solo los esclavizó más. Ahora todo está en manos del gobierno o los grandes conglomerados agrícolas y la gente aún tiene hambre. ¿Qué clase de revolución es esa? Cuando el 90% de la tierra todavía está en manos de un escaso 10%, entonces, la niñita encendió la máquina de discos y la habitación se llenó de música animada. Era una ranchera, la música típica de sonora. Los instrumentos incluían el acordeón pequeño, una armónica y algún tipo de sonido de percusiones, todo mezclado en un ritmo alegre que me recordó una polca alemana. Me preguntaba qué decían las palabras y le pedí a Carlos que tradujera. Pensé que habías dicho que hablabas español, comentó Carlos. Lo hablo de una manera elemental. ¿Qué tan elemental quieres decir? Me di cuenta de que sería imposible fingir. En un país que solo hablaba español, las deficiencias de uno quedarían indudablemente expuestas. Sería preferible que pusiera las cosas en claro. El primer año de universidad, admití. No espero que me traduzcas todo. Además, entiendo una gran cantidad de cosas. Carlos asintió con la cabeza. Aparentemente, él no creyó mi jactancia. La canción terminó tan abruptamente como había comenzado. La mujer regresó. estuvo de pie junto a la mesa y conversó con Carlos de una manera insinuante. Los miré tratando de seguir el rumbo de su conversación. Podría decirse definitivamente que se sentía atraída por Carlos y que en cierto punto estaba diciendo cosas terribles sobre su marido borracho. Pero cuando no pude seguir su andada de bromas, dejé de escuchar y comencé a evaluar la apariencia de la mujer. Me sorprendió ver que la mujer no era tan vieja como me pareció la primera vez. En realidad, bajo su aspecto desordenado, era hermosa, con grandes ojos almendrados, pómulos altos y una piel sin defectos perfectamente bronceada. Sus elaborados aretes colgantes y cabello largo negro azabache, que traía tejido en una trenza, le daban una apariencia exótica. Incongruentemente llevaba un gran anillo de amatista en el dedo índice de su mano derecha. Había algo en ella que me parecía familiar, pero no podía determinar con precisión lo que era. Me preguntaba quién era ella y qué le había llevado a pasarla trabajando en una ciudad desierta en Sonora. Me di cuenta de que estaba nuevamente empezando a sentirme superior. La vida entera de la mujer había sido decidida por ella misma. No tenía más remedio que seguir los designios de su destino. Entonces, comencé a sentir lástima porque ella estaba atrapada en un pequeño pueblo teniendo que esperar a los clientes todo el tiempo y por tener que cuidar a un esposo que bebía excesivamente y obviamente a una hija desnutrida y enferma. La única diversión en su triste vida sería ir a misa los domingos y chismear con sus vecinas acerca de la última boda o cumpleaños. Agradecí a mis estrellas el no estar en sus zapatos. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando la mujer se volvió hacia mí repentinamente y me lanzó una fiera mirada como si hubiera captado el rumbo de mis sentimientos. Una extraña inquietud se apoderó de mí cuando recordé otra vez que había venido a México. Estaba con Clara. También estaba sentada en un restaurante. Solo estaban unos cuantos clientes. Recordé cómo un extraño intruso se había sentado a nuestra mesa sin haber sido invitado y cómo Clara lo había corrido con una intensidad similar que no le había dejado alternativa más que levantarse y dejar no solo nuestra mesa sino también el restaurante. Ahora sentí estar haciendo lo mismo para que la mirada de esa mujer me hubiera traspasado. Encima de eso ella me había apuntado con su dedo revestido de amatista e instantáneamente me dio un dolor de cabeza. La mujer le dio a Carlos una sonrisa y a mí otra mirada despectiva y dejó nuestra mesa sin dejar ninguna duda en mi mente de que yo había juzgado de forma completamente equivocada a su fuerza. Esa mujer es una curandera famosa dijo Carlos en un susurro. Ella tiene pacientes que vienen a verla de todo sonora. ¿Qué? ¿Quieres decir que ella no vive aquí en la trastienda? dije aturdida. ¿Qué está haciendo aquí atendiendo mesas? Pensé que este era su lugar. Hermilina está cubriendo a su hermana quien está visitando familiares en Hermosillo explicó Carlos. Me sentí inferior que una serpiente en la arena por haber sido atrapada en juicios mezquinos. ¿Y esa chica? Supongo que ella no es su hija. No, esa es hija de su hermana Carmelita. Se parece mucho a ella ¿verdad? Asentí. Habría jurado que era su hija. Supongo que tampoco tiene un marido borracho ¿eh? No, ¿qué te hace decir eso? Ella no está casada. Me encogí de hombros. Bueno, cualquiera puede cometer un error dije para mí. Quería irme antes de que la mujer regresara. No quería enfrentarla de nuevo. Odiaría ser su enemiga porque sabía lo suficiente como para decir que esa mujer tenía poder. Si ella era una curandera también podría arrojar hechizos y yo sabía acerca del miedo que las personas tenían del mal de ojo de las brujas. Eché un vistazo a la puerta. ¿Estás esperando a alguien? preguntó Carlos. ¿A quién estaría esperando? dije. Al mismo tiempo me di cuenta que estar de nuevo en lo que siempre había considerado como un país de brujería me provocaba una emoción extraña como si estuviera esperando que Clara entrara. Se sentara a nuestra mesa y comenzara a platicar a su manera fácil como si nada hubiera sucedido en los muchos meses que habían transcurrido. Desde el momento en que conocí a Carlos en la universidad había querido contarle lo de Clara a Emilito y la casa de los hechiceros cerca de Navajo pero una profunda barrera siempre me impedía hablar de ellos. En un momento de nuestro viaje había querido contarle acerca del sueño que había tenido con Emilito pero siempre había pensado que contarle a alguien los sueños de uno es invitarle a analizar o comentar sobre lo más íntimo de nuestro ser así que de nuevo me quedé en silencio ¿Crees que don Juan esté en su casa cuando lleguemos ahí? Pregunté Comencé a sacudir vigorosamente mi cabeza de lado a lado para despejarme era un hábito que había adquirido desde el momento en que me quedé con Clara cada vez que me atasco mentalmente o me molesto emocionalmente me permito un momento de relajación sacudiendo mi cabeza este movimiento ocasiona que una corriente eléctrica o una sacudida de energía recorran mi columna vertebral en la parte posterior de mi cabeza causando un escalofrío involuntario que ayuda a deshacerse de cualquier tensión quizás dijo Carlos observándome con curiosidad pero como he dicho a veces él es difícil de rastrear se esconde de ti no exactamente él simplemente no está en su casa y nadie sabe dónde se ha ido o cuándo volverá eso puede hacer difícil la investigación de campo dije dando una mordida a uno de los pimientos picantes qué tal si no está ahí ahora entonces recorrimos todo este camino para nada estaba intensamente picante pero fingí que el chile no me molestaba había algo muy impresionante pensé acerca de comer chile directo del tazón recuerdo a mis hermanos comiendo chiles de un frasco sin pestañear en una especie de prueba de valentía infantil ya que yo copiaba todo lo que ellos hacían también los imité en ese esfuerzo me salieron ampollas en la boca por las quemaduras por demostrar que yo era tan macho como ellos me di cuenta que la recapitulación no me había curado de mi competitividad profundamente arraigada porque estaba haciendo lo mismo ahora y ya no era una niña ¿qué quieres decir convenir por nada? Carlos dijo arqueando una ceja por mi mueca que hay de deleitarse en la mutua compañía eso sonó tan parecido a algo que Clara podría haber dicho que tuve que reír el viaje no será en vano me aseguró Carlos recuerdas nuestro plan de recolectar máscaras para el museo etnológico ¿qué tipo de máscaras estás buscando? pregunté máscaras pascolas máscaras talladas para las danzas de los indios yaquis ellos las ejecutan durante sus celebraciones representan animales o espíritus los indios yaquis creen que usando las máscaras mientras bailan pueden entrar en el mundo del espíritu ¿crees que sea posible? pregunté Carlos tomó un sorbo de agua mineral por supuesto o no preguntó él regresando la pregunta yo quise decir seguro que creo pero sonó una campana familiar de advertencia interna este no era el momento ni el lugar para hablar sobre mis propias experiencias de cierto modo dije casualmente dicen que los hechiceros lo hacen todo el tiempo aunque no sé qué es la brujería quizás tú puedas decirme la brujería es la manera de percibir más de lo que nuestra sociedad y nuestro entorno personal nos permite percibir dijo los hechiceros dicen que hay mucho más de lo que parece pero que realmente para percibir otros niveles de la realidad tales como el mundo espiritual uno tiene que almacenar poder personal se puso serio y dijo que investigar las prácticas de hechicería y sus ramificaciones era la razón por las que él había estado viniendo a México de forma regular si hay algo de ello voy a averiguarlo dijo con una sonrisa la mosca estaba dando vueltas a la mesa de nuevo la oyente qué tal el budismo zen pregunté yo me miro sorprendido qué hay de eso sabías que en los viejos tiempos en china cuando los monjes budistas querían construir un camino tenían que sacar a todos los gusanos del suelo y moverlos a un lugar seguro antes de que poder continuar con el trabajo de construcción y yo pensaba que las obras viales eran lentas aquí en México dijo Carlos riendo eso suena absolutamente tedioso ¿por qué harían eso? los budistas creen que matar incluso la más insignificante forma de vida está mal toma esta mosca como ejemplo un budista zen sentado aquí no la golpearía Carlos me lanzó una mirada curiosa como si el picor de los chiles hubiera sacado lo mejor de mí le dije que una vez que mi maestro de karate mientras daba lecciones a sus alumnos sobre la importancia del zen en las artes marciales procedió a aplastar a todas las moscas que habían aterrizado en su escritorio y con una revista de artes marciales enrollada para acabarlas dije mi maestro no vio la ironía de todo esto pero para mí fue una gran revelación después de esto ya no pude respetarlo le perdiste el respeto a tu maestro porque mató una mosca preguntó Carlos ¿qué tiene que ver matar moscas con el respeto no lo entiendes no porque él haya matado la mosca sino porque lo que la mosca representaba era obvio que mi maestro estaba intentando hacernos creer a sus alumnos que era un maestro zen pero las moscas fueron una muestra inconfundible Carlos me miró como si yo fuera una mosca y quisiera aplastarme ¿no lo ves? me lamenté ¿no lo entiendes? Simpatizo contigo dijo al fin yo también perdí el respeto por mi maestro don juan él se mantenía refiriéndose a mí como un estúpido imbécil y como sabía que no era uno ya no pude respetarlo más yo pensaba que él me insultaba deliberadamente y que era él quien era estúpido por no apreciar mi valor por suerte no dejé de verlo y ahora lo respeto aún más porque sé que él tenía razón soy un imbécil y tú también no me gustó para nada que me incluyera en su comprensión nosotros todavía no estábamos en términos tan familiares como para que pudiera insultarme impunemente de hecho cuando pensé al respecto me di cuenta de que era importante para mí que Carlos me respetara yo intentaba deliberadamente dejar una buena impresión en él hasta el punto de comer chiles verdes para mi consternación las premisas básicas que regían mi conducta no habían cambiado a pesar de la recapitulación Clara me había advertido que no era suficiente con limitarse a recapitular la vida de uno debe actuar también con base en el entendimiento que trae un minucioso examen de nuestra vida no se trata de que uno sea diferente de repente pero al ser uno consciente de sus hábitos uno hace una pausa momentánea para actuar diferente si uno así lo elige lo que la recapitulación hace al poner la conciencia en primer plano es darle a uno la oportunidad de ser diferente si uno toma o no esa elección depende de la energía de cada uno en ese momento en particular la mayoría de las veces vi que a pesar del entendimiento de mis propias dinámicas conductuales mi relación inicial seguía siendo la misma de siempre para impresionar a mi compañero le dije ¿conoces una canción llamada Icky Liv Caborca? sin esperar su respuesta comencé a cantar algunas líneas de una canción que Clara me había enseñado sobre un pueblo en el gran desierto poblado por alemanes Carlos no estaba impresionado de hecho mi canto parecía avergonzarlo más que mi intento de hablar español me dijo que me callara en vez de quejarme obstinadamente empecé a cantar más fuerte no supe lo que me pasó porque nunca cante delante de nadie la presencia de Carlos parecía estar haciéndome cosas extrañas cuando terminé toda la canción comencé a reír nerviosamente yo sabía que lo picante de los chiles había comenzado a chamuscar mi cerebro porque cuando volví la cabeza creí ver el rostro de pájaro de milito asomarse desde atrás de la cortina azul que conducía a la otra habitación por un momento él sacudió su dedo advirtiéndome que no debía consentirme eso sucedió tan rápido que supe que era una ilusión un producto de mi pensamiento anhelante como el espejismo del agua en un camino desértico mi mente racional lo explicó diciendo que debió haber sido esa mujer curandera o la niñita que asomó la cabeza por detrás de la cortina sin embargo tomé en serio la espectral advertencia de emilito utilicé todo mi esfuerzo para obtener control sobre mí misma qué estás mirando preguntó carlos sólo creí haber visto a alguien pero no hay nadie en la habitación dijo preocupado me refiero a alguien que conocí en el pasado lo miré directamente una burbuja estalló y supe sin duda que carlos era la persona que emilito había dicho que el espíritu pondría en contacto conmigo conmigo sólo que no había forma de que pudiera decirle eso sin que él pensara que estaba loca y eso era lo último que yo quería que alguien pensara de mí especialmente carlos él parecía demasiado serio y sentí que sólo una persona razonable y sensata pasaría su escrutinio conoces a mucha gente en méxico pregunté tratando de sonar casual mencionó los nombres de varias personas pero clara y emilito no estaban entre ellos la mujer regresó y carlos le dio algunos billetes para pagar la comida charlaron mientras yo miraba las moscas pelear por las migajas en la mesa entonces los ojos de la mujer encontraron los míos por un momento y en ese instante supe que nos habíamos conocido antes ella era una de las mujeres en la visión que tuve en la casa de emilito la miré horrorizada pero ella no sonrió para tranquilizarme como me hubiera gustado en vez de eso y para mi consternación ella me miró con absoluto desprecio cuando nos levantamos para irnos ella nos siguió y susurró con dureza en mi oído deja de consentirte jovencita dijo en inglés o estarás en serios problemas yo reaccioné con furia y no quise creerla pero una parte de mí sabía que ella estaba en lo correcto a última hora de la tarde llegamos a Hermosillo nos detuvimos en la intersección principal para permitir que un grupo de niños en edad escolar vestidos con blazers azules y pantalones hasta la rodilla cruzaran la calle estaban acompañados por patrulleros que llevaban una señal de stop amarilla y blanca en alto cuando el anciano bajó el letrero los autos reanudaron su movimiento errático tocando la bocina mientras cruzaban la intersección con las ventanas cerradas pude escuchar los timbres de las bicicletas los motores de los automóviles y los ladridos de los perros pasamos las casas con plantas de geranio en macetas que decoraban sus escalones y vallas y puertas ornamentadas de hierro forjado que protegían las entradas las alfombras de bugambil a borgoña cubrían partes de las raíces se enroscaban alrededor de chimeneas o colgaban en gruesos grupos de enrejados o barandas de balcones carlos estacionó el auto cerca de la plaza hecha en un parque circular con bancos y una glorieta en el centro vamos a estirar las piernas por un momento dijo quiero parar en una panadería que conozco y comprar algo de pan y también fruta antes de ir a guaymas me sentí aliviada de poder salir del auto y caminar antes de continuar nuestro viaje los chiles que había comido en santa ana me habían trastornado el estómago y necesitaba ir al baño ahora no me sigas con tu cuaderno dije seriamente carlos se rió fue mi amigo larry quien hizo el estudio yo solo lo ayudé en algunas ocasiones a lo largo del viaje carlos me había entretenido con una historia de cómo un amigo suyo en la universidad estaba interesado en estudiar el comportamiento en el baño de manera intercultural para este efecto larry mantuvo un cuaderno sobre las actividades de la gente en los baños tenía registros precisos sobre quién entró en las instalaciones públicas cuánto tiempo pasaron en los urinarios o en los cubículos si escribieron grafitis en las paredes cuánto papel se consumió durante cada caso si se sonrojaron y de ser así cuántas veces y cuándo fue posible información sobre si se limpiaron de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante y así sucesivamente su amigo había compilado bastantes datos completos con dibujos sobre el tema de la actividad de los baños y había presentado su propuesta al Instituto Nacional de Salud Mental para una beca de investigación desafortunadamente el estudio intercultural sobre el comportamiento del baño no fue aprobado debido a recortes en los fondos del gobierno no me importaría vivir en esta ciudad le dije a Carlos después de salir del baño y caminar hacia un pequeño parque todo es tan exuberante y limpio allá en Santa Ana tuve la impresión de que no te gustaba México dijo Carlos deteniéndose para atar su zapato ah eso es porque pensé que estaba comiendo carne de perro este es un lugar hermoso ¿dónde trabaja la gente? en los campos o en las minas en las colinas o en la construcción dijo Carlos mientras conducía hacia la ciudad había visto muchas pruebas de trabajos de construcción en todas partes la gente construía o restauraba edificios era obvio que no había escasez de albañiles carpinteros y yeseros aquí cerca del parque los trabajadores estaban cavando un gran pozo tal vez para tender tuberías nuevas o para reparar un viejo sistema de alcantarillado solía trabajar en la construcción le dije con un toque de orgullo Carlos me miró sorprendido no pareces del tipo pueblerino dijo riéndose trabajé para uno pensé como aprendiz aunque sabía mucho más sobre carpintería de lo que aparentemente sabía él le mont estaba trabajando en un proyecto de remodelación y me contrató para que fuera su asistente siempre y cuando no me quejara de su radio porque lo mantenía a todo volumen en la estación de música country y su lenguaje grosero un hábito que había aprendido en vietnam qué tipo de cosas construiste nuestro primer proyecto fue una cubierta de secoyas sin clavos solo tuercas y tornillos todo un desafío verás era budista de una comuna en oregón y estaba convencido de que usar clavos profanaría la madera realmente necesitaba el dinero así que toleraba sus excentricidades la radio la cerveza que engolía sus blasfemias y su olor corporal siempre que quería me decía que estaba trabajando con un maestro carpintero que no tenía iguales en el mundo de la construcción y que debería pagarle por su guía suena como todo un personaje dijo carlos lo era después de semanas todavía no confiaba en mí para usar sus herramientas eléctricas que limpiaba y limpiaba con aceite todas las noches me di cuenta de que era una situación de observación transporte de madera y barrer el acerrín eso no suena demasiado emocionante dijo carlos no lo fue le mont me había prometido experiencia práctica pero la única experiencia práctica que recibí en todo el proyecto fueron unos codazos y pellizcos en varias partes de mi anatomía estaba tan desesperada que desarrollé una alergia severa al acerrín y comencé a tener ataques de estornudo iba a pasar el resto del verano pero la situación fue de mal en peor ¿qué pasó? carlos preguntó preocupado siguió insistiendo en que fuera a su casa a ver los nuevos armarios de la cocina que había instalado y a compartir un poco de marihuana mientras escuchaba algunas cintas de willy nelson bueno sabía lo que esto significaba y me di cuenta de que la situación se había vuelto desesperada lo dejé y con el dinero que había ahorrado ingresé a la universidad donde las cosas no eran mucho mejores con respecto a los hombres ¿sabes a qué me refiero? Carlos no respondió de ninguna manera veamos algunas de las tiendas sugirió Carlos apartándose para evitar un agujero en el suelo ¿necesitas comprar algún regalo para amigos o familiares? no no tengo ninguno amigos o parientes preguntó Carlos ninguno me miró y sacudió la cabeza cantó la línea de una canción mexicana no tengo madre ni tengo padre ni un perro que me ladre no tengo madre o más bien ni siquiera un perro que ladre eso resume mi situación dije yo tampoco tengo padres dijo Carlos y he aprendido que tener amigos es demasiado restrictivo siempre terminas tratando de complacerlos o de cumplir sus expectativas te anclan tienes suerte de ser huérfana no era huérfana pero no me molesté en corregir la impresión de Carlos me di cuenta de que quería que pensara que no tenía a nadie en el mundo me hizo parecer independiente y misteriosa además nunca me había sentido parte de mi familia cuando era niña siempre había imaginado que era una cambiada una enfermera debe haberme confundido en el hospital con los cientos de otros bebés del baby boom de la posguerra al menos eso era lo que me solía decir a mí misma entramos en una de las tiendas que rodeaban la galería alrededor de la plaza tenía los productos típicos de cerámica y cuero que encontraría en cualquier tienda en México pero en una esquina medio escondida por un estante para postales encontré un grueso poncho de lana con flecos trenzados quería comprarlo pero Carlos insistió en pagarlo él mismo dijo que era una buena idea tenerlo porque aunque los días eran calurosos las noches en Sonora eran frescas después de un poco de exploración informal nos dirigimos a la panadería que Carlos consideró que era la mejor en Sonora ¿Quieres decir que has probado el pan de todos ellos? brome prácticamente dijo pero su físico delgado y musculoso era difícil de creer que se hubiera deleitado con los productos horneados en nuestro camino a la panadería tuvimos que desviarnos alrededor de otro pozo profundo en el camino que surgió frente a nosotros tan repentinamente que casi me hubiera caído si Carlos no me hubiera agarrado del brazo y me hubiera empujado a un lado casi te perdemos ahí se rió esto no es los ángeles donde hay aceras y donde los automóviles se detendrán para los peatones aturdidos por aquí hay que vigilar a donde van me me callé con vergüenza cuando me di cuenta de que conversaba de mi entrenamiento en artes marciales y hechicería seguía siendo un zombie andante parecía operar bajo la suposición de que con quienquiera que estuviera sabía a dónde iban y por lo tanto no tenía que prestar atención también era cierto cuando manejaba confiaba en mis compañeros implícitamente y nunca sabía cómo llegaba a dónde terminaba esto era particularmente cierto cuando ese compañero era hombre inconscientemente era una manera sutil de ceder el control al sexo opuesto sabía que era una forma peligrosa de proceder recordé la advertencia de Clara de que en el mundo de los hechiceros todo era importante y que siempre tenía que estar atenta a los detalles y asumir la responsabilidad de mis acciones mantuve mis ojos bajos y evité los hoyos y surcos en el camino me di cuenta de que Carlos era extraordinariamente rápido de pies tenía un equilibrio natural exquisito y una destreza que le daba un paso fácil por un tiempo intenté imitar su estilo de caminar mientras que me movía desde las caderas con poca flexibilidad en mis rodillas y tobillos Carlos flexionaba sus rodillas y tobillos y movía sus pies logrando una marcha de línea suave copiando su paso doblé deliberadamente mis rodillas y moví mi peso más hacia el frente de mis pies en lugar de aterrizar pesadamente sobre mis talones en la forma en que normalmente caminaba después de un tiempo mis pantorrillas comenzaron a dolerme sentí que las estaba usando por primera vez en meses la última vez que las había llevado al límite fue cuando caminé con clara en las colinas cerca de su casa nunca pude conseguir su ritmo pero caminar con ella me había sacado al menos temporalmente del moverse de médico como clara le había llamado a mi forma de caminar los doctores había insistido tenían un movimiento distintivo moviéndose desde las caderas mientras caminaban desde sus salas de consulta hasta la sala de examen o bajaban por los pasillos de los hospitales lo que clara afirmó que era lo máximo que caminaban en sus vidas ellos tienen malas rodillas dijo exponiéndolo como generalización no era algo que estaba dispuesta a discutir ya que tenía que aceptar que los pocos médicos con los que había entrado en contacto incluido mi propio médico de familia entraban en su categoría de moverse mientras caminaban me di cuenta de que al haberme alejado de la influencia de clara había vuelto a caer en mis viejos hábitos incluido mi patrón de andar de cadera perezosa yendo a toda velocidad ya que mis piernas indiferentes resentían la carga de tener que llevar mi cuerpo a un lugar al que ni ellas ni yo querían ir ¿cuál es el problema con tu caminar? preguntó Carlos preocupado ¿te lastimaste el tobillo ahí en la carretera? me di cuenta de que tratar de seguirle el paso había hecho que mi paso pareciera incómodo y desigual una de mis piernas en realidad se arrastraba detrás de la otra en un intento de seguir a mi cabeza y mis hombros siéntate aquí mientras voy a buscar el pan dijo señalando un banco de hierro al otro lado de la glorieta iré contigo le dije no dijo bruscamente tuve la clara sensación de que no quería que lo vieran en mi compañía obedientemente me senté en el banco y lo vi entrar en la tienda marcada con panadería al otro lado de la calle a través de la ventana de cristal pude verlo hablando con una bella mujer de unos 20 años que supuse era cliente estaba elegantemente vestida con una blusa verde lima a la moda y un vestido beige no un uniforme blanco que uno esperaría que llevara un asistente de panadería pude ver su atuendo porque me había acercado a la puerta y en realidad miré por la ventana entonces vi a Carlos abrazándola de la manera más cariñosa mientras ella le daba la bolsa de pan por la que había venido luego se volvió para mirarme y antes de que me escondiese me guiñó un ojo como si me conociese me apresuré a regresar al banco en el momento oportuno y fingí atarme los cordones de los zapatos pero cuando miré pude ver que la mujer lo había acompañado a la puerta y se despidió de Carlos y luego de mí al otro lado de la carretera una extraña ira me poseyó estaba furiosa qué está pasando cómo es que la gente parece conocerme cuando no los recuerdo no podía ser sólo una coincidencia esas brujas en el restaurante y ahora esta belleza en la panadería sentí que había una conspiración en marcha y que de alguna manera estaba en el centro de la misma recordé cómo Clara y el señor Avelar me habían engañado en el pasado habían estado siguiendo mis movimientos desde hace mucho tiempo y cuando pensé que los conocía por primera vez ya me conocían íntimamente lo mismo estaba sucediendo ahora y todo comenzó en el departamento de antropología cuando sospeché que había conocido a Carlos antes debo haberlo conocido antes porque de lo contrario ¿por qué estaría teniendo celos ahora como si él me perteneciera desde tiempos antiguos? Traté de decirme que la mujer era sin duda una conocida casual de él y lo había abrazado solo porque la gente al sur de la frontera es más expresiva que en los Estados Unidos sin embargo no pude evitar pensar que la mujer no era mexicana en absoluto solo que estaba muy bronceada me preguntaba quién era esa hermosa mujer y por qué Carlos no quería que fuera con él a la panadería y por qué me había saludado pasemos a otro banco dijo Carlos hay más sombra allá por esos árboles pero sabía que la verdadera razón por la que se movía era porque estaba ocultando algo me angustió darme cuenta de que Carlos era un hombre con muchos secretos no es que yo no tuviera secretos que ni soñaría revelar sin embargo tenía la expectativa irracional de que otros debían ser completamente sinceros conmigo caminamos completamente ocultos por el follaje de los árboles ¿por qué es tu panadería favorita? pregunté tratando de sonar desinteresada Carlos sonrió con picardía ¿por qué hacen un pan tan delicioso? dijo dándome un pan plano y redondo espolvoreado con azúcar rosa debe ser el agua o la harina que usan pruébalo y dime que no es así ataqué el pan con una ferocidad que me sorprendió pero tuve que admitir que estaba delicioso los panecillos eran un mundo aparte del pan en los Estados Unidos la capa de azúcar endulzó mi disposición y decidí no preguntar sobre la panadería o la encantadora mujer que no debía haber visto ella era uno de esos secretos esperaba que me fuera revelado a su tiempo carlos sacó una botella de agua mineral del surrón y de su bolsillo una navaja suiza que tenía un abre botellas junto con otros seis o siete instrumentos afilados quitó el tapón y me la entregó terminé el pan luego miré dentro de la bolsa para encontrar cuatro panes redondos más pequeños cada uno con un recubrimiento de azúcar de diferente color escogí uno verde sabía a rosa la coloración no era un sabor diferente sino simplemente el color de los alimentos ¿por qué decidiste convertirte en antropólogo? pregunté tomando un sorbo de agua mineral porque el estudio del hombre es uno de los esfuerzos más importantes en los que uno puede participar especialmente el estudio de los sistemas de creencias del hombre sus estructuras cognitivas su cultura tal como la vive estoy particularmente interesado en un enfoque fenomenológico para el estudio del hombre ¿qué quieres decir con un enfoque fenomenológico? un enfoque fenomenológico de la antropología o la sociología sería tomar una persona y dejarla aquí en Hermosillo para ver cómo interpreta una cultura extranjera ¿estás planeando dejarme aquí? pregunté en un momento de pánico para ver cómo me va Carlos se rió no me refería a un experimento que había preparado con un profesor del departamento de sociología sin hablar el idioma ni estar familiarizado con las costumbres iba a vivir aquí en Hermosillo por un tiempo y yo sería el observador y guardián para asegurar que no le ocurriera ningún daño real la premisa era que a medida que avanzaba en sus tareas diarias de tratar de organizar el mundo en términos reconocibles los aspectos del mundo que se dan por sentados por su interrupción se revelasen a sí mismos serían disponibles para la investigación no lo entiendo dije tomando otro bocado de pan en cada acto simple tendría que encontrar el orden natural del fenómeno que lo afectaba porque como carecía de membresía le sería caótico en otras palabras tendría que crear orden en su existencia cotidiana este proceso de crear orden sería el tema de nuestra investigación dado que el interés del profesor era el estudio de las normas y cómo se constituyen en nuestra vida cotidiana pensé que era un plan fantástico justo de su rollo y lo hicieron no estábamos listos para partir hacia México cuando él se retiró en el último minuto ¿por qué fue eso? no dejaba de pensar en todas las contingencias estaba aterrado por contraer alguna enfermedad horrible o porque le dispararan o le robaran puso en escena todo tipo de prejuicios y consideraciones personales por lo que nunca salió de Los Ángeles donde dijo que estaba en lo conocido y por lo tanto en tierra segura hubiera sido un gran estudio dije luego tuve un pensamiento aterrador ¿estás seguro de que no soy el conejillo de indias esta vez? Carlos se inclinó todos somos conejillos de indias en manos del poder susurró en ese momento un cuervo encaramado en la parte superior de la glorieta comenzó a grasnar Carlos lo señaló con un movimiento de cabeza una ratificación dijo todavía no veo cómo eso se relaciona con la fenomenología dije volviendo a la discusión en cuestión la fenomenología toma la fe tácita que tenemos en la realidad de nuestro mundo cotidiano y hace que este sea el principal tema de investigación explicó Carlos a qué fe tácita te refieres exactamente pregunté Carlos pensó por un momento para encontrar las palabras correctas por ejemplo nuestra suposición de que el mundo está compartido de que es el mismo mundo para todos los individuos normales además que hay una continuidad temporal y espacial de las cosas no es eso cierto no necesariamente los hechiceros como don juan no ven el mundo de la misma manera que tú o yo su entrenamiento y membresía en la tradición de los hechiceros les permite ver el mundo en términos completamente diferentes la fenomenología cuestiona la suposición de que el mundo es inter subjetivamente compartido por los miembros o más bien hace el compartir el tema de su investigación también cuestiona el a priori de lo que llamamos realidad tenga una historia natural una base causal que nos permite esperar razonablemente que el mundo continúe en el futuro en gran medida de la misma manera que lo ha hecho en el pasado estás diciendo que el mundo no continuará en el futuro como lo ha hecho en el pasado no lo sabemos pero el hecho de que asumamos que sí lo es materia primordial para la investigación fenomenológica estas son presuposiciones que no pueden aceptarse directamente pero que deben ser el tema de la investigación Carlos habló sobre sus intereses en Hosser y Heidegger y el fenomenólogo francés Maurice Marleau Ponty le conté sobre una clase de sociología que había tomado impartida por un profesor en el departamento de sociología quien había ideado un método para estudiar la interacción social utilizando un enfoque fenomenológico llamó a su enfoque desviado para estudiar la interacción social etnometodología ese era el profesor que iba a llevar a México dijo Carlos enseñó un curso llamado el estudio de comportamiento desviado ese es concordé qué pequeño es el mundo yo iba a ser su discípula tenía una bandada de estudiantes pendientes en cada una de sus palabras como un maestro se tiene estudiantes rogándole que los ilumine te iluminaste con su método preguntó Carlos burlándose sacudí la cabeza y saqué otro pan de la bolsa por un tiempo estuve realmente impresionada con lo que tenía que decir admití incluso me convertí en su asistente de investigación sin paga solo para poder estudiar sus métodos fui a su oficina los sábados para ayudarlo en un proyecto estaba estudiando el flujo natural de la conversación y tenía la teoría de que los chillidos de los conejillos de indias no eran al azar sino parte de un complejo sistema de comunicación codificada tenía carretes de grabaciones de chillidos de conejillos de indias que quería que decodificara y analizara de acuerdo con su sistema teórico ¿qué pasó? preguntó ¿descubriste un patrón consistente? nunca me quedé el tiempo suficiente para averiguarlo dije un sábado el profesor entró en la oficina donde estaba transcribiendo una cinta de chillidos y se paró detrás de mí por un rato haciéndome creer que quería leer sobre mi hombro para ver si surgía un patrón luego sentí que se acercó y empezó a soplar mi cabello cuando me moví él se sentó a mi lado y puso un largo brazo alrededor de mi hombro me trajo hacia él e intentó besarme el vejestorio tuvo el descaro de decir que estaba seguro de que yo estaba sábado a trabajar cuando nadie en su sano juicio trabaja los sábados pero lo que le hizo estar seguro fue que le dije que no esperaba que me pagara por mi trabajo bueno solo vine porque realmente pensé que necesitaba ayuda y porque pensé que podía aprender algo de sus métodos verás estaba teniendo un romance con el conocimiento pero él estaba completamente extrañado ¿qué pasó? preguntó Carlos expectante empujé al pesado equipo de grabación de cinta de la mesa directamente sobre su regazo estaba segura de que aplasté su conejillo de indias deberías haber escuchado los chillidos Carlos me miró con curiosidad como si no supiera qué pensar salí corriendo de la oficina y ese fue mi último encuentro con el comportamiento desviado del profesor y con sus métodos desviados de sociología bueno hay mucho que decir sobre el método fenomenológico continuó Carlos todos los profesores desviados a un lado mientras él avalaba nerviosamente comía pan tratando de no dejar caer muchas migajas en el suelo porque cada vez que caían las migajas una multitud de pequeños pájaros negros codiciosos con ojos amarillos y cola de largas plumas se apresuraban a comerlos la elucidación de Carlos parecía tener una verdad inmediata por lo que pude ver experimentar las cosas directamente sin la intervención de las idealidades fue lo que Clara y el señor Abelar habían querido decir cuando dijeron que el cuerpo energético o el doble podía experimentar realidades directamente que nuestra razón nunca podría comprender considera la continuidad de la percepción por ejemplo continuó Carlos según los fenomenólogos hay una continuidad en la percepción pero no es un hecho la percepción en sí misma está relacionada sólo con el presente pero este presente siempre se ve en términos de tener un pasado detrás y un futuro abierto delante de él creo que necesito un ejemplo concreto en esto dije tratando de seguir su explicación Carlos señaló el floreciente árbol de jacaranda al otro lado de la pasarela cerca de la glorieta considera ese árbol de allá dijo ves ese árbol sólo aquí y ahora pero al verlo ya estás presuponiendo que estuvo ahí ayer en el mismo lugar y lo que es más que continuará ahí mañana incluso cuando ya no estemos sentados en este banco observándolo tuve que estar de acuerdo ese árbol parecía que había estado ahí bastante tiempo de hecho las flores en el suelo demostraban que estaban ahí antes de que nos sentáramos en el banco las flores en el suelo dijo carlos notando mi mirada dan fe del hecho de que fueron perdidas antes de que nos sentáramos aquí en el banco ya que no las vimos caer tu mente te dice que ese árbol tiene una historia a pesar de que tú y yo hemos estado aquí lo suficiente como para percibirlo directamente sé que ese árbol tiene una historia contesté no se materializó realmente frente a nuestros ojos en este instante exactamente pero el como lo sabes como puedes estar tan segura ese es el material principal para la investigación fenomenológica es más sé que sabes que estoy percibiendo el mismo árbol que tú percibes y que estamos teniendo un acuerdo intersubjetivo sobre lo que constituye la realidad pero ¿podemos realmente estar seguros de que estamos viendo las mismas cosas? un enfoque fenomenológico cuestionaría también ese acuerdo intersubjetivo o al menos tomaría en consideración tal suposición a priori en cualquier discusión mi mente estaba tambaleándose tratando de imaginar lo que los fenomenólogos estaban haciendo para mí eran una especie de hechiceros urbanos magos blancos que jugaban con la mente y la percepción como lo habían hecho Clara y su grupo de hechiceros en México mientras vivía con ellos solo que para los fenomenólogos parecía más un juego intelectual carecían de la fuerza energética real para hacer que el árbol de jacaranda desapareciera frente a los ojos de uno al darse cuenta de que su presencia era una mera interpretación Nélida Emilito y el señor Abelar por otro lado tenían la energía para hacer que ocurrieran cosas extrañas e inexplicables manipulando la percepción mientras vivía en la casa de Clara las cosas seguían desapareciendo y luego las encontraba semanas después en los mismos lugares que había mirado cientos de veces además las características de su casa cambiarían dependiendo de mi punto de vista nunca pude explicar estos hechos y Clara me había dicho que ni siquiera lo intentara parecía muy existencial sentarse en un banco del parque en un pueblo mexicano discutiendo la filosofía de Husserl comiendo pan delicioso pero de alguna manera mi mente seguía volviendo a preguntas diferentes no filosóficas de si el árbol en el parque existe o no por derecho propio o porque lo estamos percibiendo a través de un poder llamado intencionalidad tal charla me pareció llena de connotaciones de Tomás de Aquino tratando de averiguar cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler había tenido suficiente de este tipo de conversación de los sacerdotes jesuitas en las escuelas en las que había asistido quería saber más sobre Don Juan el informante de Carlos como también era un hechicero quizá conocía a Juan Miguel Abelar o de él entonces se me ocurrió pensar que tal vez él era el señor Abelar que él y Don Juan eran la misma persona no apostaría nada que pasase respecto a los hechiceros sabía que existían en un plano perceptual diferente uno para el que estaba bloqueada por mi falta de energía y comprensión tal vez estaban ahí en el parque con nosotros y no podía verlos porque no tenía los medios para interpretar su realidad perceptiva quizás los hechiceros a diferencia del árbol en el parque no habían considerado garantizada la historia ni el futuro tal vez carecían de la temporalidad y la espaciabilidad de las cosas por lo tanto no existían para nosotros como existían las cosas en el mundo sólo un análisis intencional del presente de la percepción en sí misma de hacer algo presente continuó Carlos nos dará una idea de cómo construimos el mundo que nos rodea Hosser llamó a ese espacio vital el mundo de la vida que significa la vida tal como se vive en el presente creo que te sigo dije indecisamente limpiando las migajas de mis dedos pero necesito otro ejemplo considera ese otro árbol dijo Carlos esta vez señalando una hermosa magnolia salpicada de flores blancas el árbol se nos entrega como allí como completamente presente aunque solo lo veo desde el frente sé que tiene una parte posterior y laterales a pesar de que no los veo entonces además de saber que ha estado ahí ayer además de que estará ahí mañana también sé que tiene lados y una espalda y unas raíces internas y largas debajo del suelo aunque pensase que no las veo de inmediato eso es lo que Husserl quiere decir con espacialidad integrada en la percepción asumimos que el árbol está ahí en toda su plenitud cierto concordé no es solo una fachada plana veo un árbol completo pero esa totalidad es un logro una realización más que un hecho explicó Carlos en la presencia del árbol en el hecho mismo de que lo vemos como un árbol aquí y ahora yace una continuidad de lo que somos todavía conscientes de lo que había fluido y de lo que ya no se intuía en absoluto el árbol tiene una continuidad del pasado y del futuro como resultado de la memoria del árbol que vimos ayer y que estará ahí mañana la continuidad del árbol se pone ahí a través de nuestra capacidad de intencionalidad sabemos que mañana será el mismo árbol que hoy y tiene espacialidad lo que nos permite ver un frente y una parte de atrás e intuir su plenitud tomé un sorbo de agua mineral hablar de fenomenología me hizo cuestionar la percepción tenía la certeza de que si miraba ese árbol lo suficiente y sólo si tenía suficiente energía de hechicero podía hacer que desapareciera ya que realmente no tenía un pasado o futuro parte posterior o inferior aparte de la parte incorporada en nuestra interpretación de él el árbol no estaba allí como lo veía en absoluto la percepción vinculada con la mente o lo que brentano llamaba intencionalidad estaba realizando un truco gigantesco en el perceptor sentí que quería llegar al fondo de esta farsa de una vez por todas estaba cansada de ser engañada por un modo particular de percepción que me había sido impuesto en virtud del hecho de que había nacido en un particular mundo de vida o de ser en el mundo como lo llamaba Hosser quería más que nada ver los árboles como los había visto bajo la guía del milito cuando los trepé sentí sus raíces miré sus hojas les hablé los amé los entendí pero ahora todo eso había desaparecido ya que el ojo gigante de esa realidad había cerrado y sellado ese mundo a la vista dejándome varada en el lado equivocado de la puerta ojalá carlos pudiera ayudarme a cruzar al otro lado entender la hechicería es expandir la capacidad de percepción de uno me dijo una vez el señor abelar los hechiceros a través de la recapitulación y otras prácticas almacenan suficiente energía para romper la reflexividad del espacio y el tiempo sus prácticas están orientadas deliberadamente a perturbar el mundo tal como lo vivimos ahora carlos decía lo mismo y sabía que debía haber una verdad inherente un hechicero miraría ese árbol y no consideraría su integridad como algo dado continuó carlos los hechiceros según don juan intentan romper el molde de percepción en el que nacimos crees que realmente es posible hacer eso le pregunté quiero decir romper el molde de percibir el mundo tal como lo conocemos por supuesto según Husserl todos los actos de percepción apuntan hacia o tienen la intención de algún objeto explicó carlos en otras palabras todo ver es ver algo todo pensar es pensar algo toda la percepción es percepción de algo y la percepción se proyecta hacia su objeto deseado que no es una cosa o un hecho sino un acto de creación y como un acto de creación puede recrearse o modificarse para adaptarse a un molde diferente lo entiendo estás diciendo que mientras veamos la percepción como algo dado estamos atrapados encarcelados para siempre pero si nos damos cuenta de que es solo un fenómeno a investigar entonces se abren diferentes formas o alternativas a la percepción así es dijo carlos y quién sabe que hay en el ámbito de las posibilidades disponibles para el hombre como un ser sensible el camino de los hechiceros es romper los límites de la percepción social dijo carlos y yo digo percepción social no percepción humana porque un hechicero es capaz de percibir mundos que no están abiertos para nosotros como seres socializados sin embargo se abren como posibilidades como seres sintientes que han renunciado a sus interpretaciones sociales del mundo tal como lo viven como te interesaste en estudiar la percepción le pregunté a carlos estuvo en silencio por un momento era un silencio impregnado de pensamiento en lugar de uno nacido de haberse quedado sin cosas que decir después de un rato dijo tuve la suerte de conocer a un hombre que en mi opinión es la persona más precisa y notable que he conocido me ha tomado como su aprendiz y me está enseñando a romper los límites de la percepción verás tenías razón cuando dijiste en la oficina del departamento de antropología que todo esto que nos resta posiblemente no podría ser todo lo que hay en el mundo él barrió sus manos en un movimiento elegante delante de nosotros para incluir los árboles los autos el niño en su bicicleta y la gente paseando por la plaza hay una manera de romper las barreras establecidas por el lenguaje y el pensamiento y percibir los fenómenos directamente eso es de lo que hablan los fenomenólogos y eso es lo que realmente hacen los hechiceros miré a Carlos supe por qué Emilito había insistido en que asistiera a la universidad no sólo para que nuestros caminos se cruzasen sino para que yo tuviese la capacidad de conceptualizar y compartir la predilección del nuevo lagual por lo abstracto Carlos se volvió para mirarme y nuestros ojos se fijaron en un instante indescriptible en el que todo mi futuro se resumió y mi pasado se apresuró a encontrar el presente no no pude ponerlo en palabras pero en ese momento nadie más en el mundo existía y así como la gente tenía sus propios acuerdos compartidos también tuvimos un momento de acuerdo una intersubjetividad silenciosa que nadie más conocía solté un suspiro de alivio que aparecía haber estado atrapado dentro de mí por eones porque sabía sin lugar a dudas que este era el nuevo Nahual el destino había unido nuestros caminos y para siempre viajaríamos juntos si te atreves dijo Carlos rompiendo el silencio podemos atravesar el mundo de la percepción vamos a aclarar que hay algo más allá de esto que siempre hemos dado por sentado se rió por un momento para romper la seriedad pero sabía que quería decir lo que dijo y en algún lugar en lo profundo del silencio estuve de acuerdo en ese banco del parque acepté en silencio hacer lo que fuera necesario para acompañarlo hasta los confines de la tierra y más allá apoyé mi cabeza contra la suya para unir fuerzas levantó la mano y me revolvió y supe que nuestro destino estaba sellado para siempre nos levantamos sin palabras ni promesas ni hubo que hacer nada ambos sabíamos en el nivel más profundo que algo había cambiado de la manera más sutil no éramos los mismos que cuando nos sentamos en el banco nos unió un intento que no surgió del orden social existió antes de nuestro encuentro en la oficina del departamento de antropología y antes de la visión de otra realidad algo más había establecido nuestra cita en ese banco del parque e hizo posible este viaje al poder pero cuál era esa fuerza no la podíamos comprender porque se originó dentro y emergió de las profundidades inconcebibles del silencio sin embargo esa misma fuerza nos catapultaría a la libertad capítulo número 5 el camino a guaymas manejamos en silencio busqué en mi mente algo que decir pero una pequeña charla nunca había sido mi punto fuerte cada tema que surgía como una posibilidad para la discusión lo descartaban inmediatamente como demasiado trivial o demasiado técnico para una conversación casual el estricto guardián alojado en algún lugar en el fondo de mi mente seguía censurando cada tema antes de que pudiera mencionarlo ¿Quién era esa mujer hermosa en la panadería? pregunté de repente ¿Qué mujer? respondió manteniendo sus ojos en el camino no recuerdo a nadie en particular no sabía cómo abordar el tema sin sonar celosa y posesiva así que lo dejé caer sin embargo no podía sacar a esa persona de mi mente estaba segura de que no era mexicana aunque su piel era oscura era más bien por bronceada que por un pigmento natural no había estado lo suficientemente cerca como para ver sus ojos pero si lo hubiera hecho sé que habrían sido azules por su vestido tenía la certeza de que era de los estados unidos y por sus modales sospechaba que ella y carlos eran más que conocidos casuales me reí de mí misma al darme cuenta de que ya estaba compitiendo con una mujer que ni siquiera había conocido a pesar de la recapitulación que había hecho bajo la guía de Clara y Emilito seguía reaccionando como una mujer en lugar de la manera disciplinada y distante de una bruja Clara me había advertido que mi comportamiento con respecto a los hombres sería un patrón muy difícil de romper ciertas actitudes y expectativas se inculcaron en niñas a una edad temprana para cumplir con sus imperativos sociales y biológicos la feminidad me había advertido Clara poco después de que comenzara mi recapitulación incluye ser celosa posesiva y tratar al hombre como si fuera un niño dependiente e indefenso implica el mandato de que si él se extravía o se desvía tendrá para ser perdonado por eso es lo que se espera que una mujer cargue debe apoyar a su hombre en todas las condiciones nunca toleraría semejante comportamiento dije con firmeza te horrorizarás con lo que descubras al examinar tu vida dijo riendo vas a aguantar lo que sea que tu madre haya aguantado y tú misma me dijiste que tenía que aguantar mucho al recordar las palabras de Clara me di cuenta de que a pesar de mi cambio declarado todavía estaba mirando en un espejo en el que mi idea de cómo debía comportarse una mujer gobernaba mis sentimientos y acciones cuánto falta hasta Guaymas pregunté saliendo de mi autorreflexión alrededor de una hora dijo Carlos él también se había perdido en sus pensamientos aunque estaba seguro de que no trataba sobre sí mismo y habiendo respondido a mi pregunta volvió a ese silencio interno del que lo había despertado me molestaba su retirada mental pero no tenía reparos en hacer lo mismo yo misma me di cuenta de que existía una falta de equidad en mi trato con los demás esperaba que otros cargaran con la carga de la interacción me entretuvieran o me instruyeran mientras yo seguía haciendo el receptor pasivo era un modo de comportamiento que aprendí de niña de mi madre había arraigado en mí que una chica debería hablar solo cuando se le hablaba lo que significa que en una cortés compañía tenía que sentarme en silencio y no hacer que naciera el misterio haciendo preguntas tontas siempre me había preguntado por qué esa regla no se aplicaba a mis hermanos quienes en lugar de sentarse en silencio eran ruidosos y se subían a los muebles de los amigos que estábamos visitando como tenían la ventaja de todo eso todos habían encontrado a los muchachos alborotadores y traviesos una vez que la aprendí mantuve la regla de la pasividad silenciosa sin molestarme en revisarla como adulta como compensación siempre mantuve un diálogo interno animado hasta el punto de reírme o reírme de mis propios chistes silenciosos durante mi estadía con Clara ella detuvo inmediatamente este comportamiento autocéntrico recibí un golpe sonoro en la cabeza cada vez que veía mis labios moverse o detectaba incluso una sonrisa en mi rostro que no estaba justificada por eventos externos pero habiendo estado alejada de la influencia de los hechiceros durante muchos meses la costumbre de hablar conmigo misma había regresado ¿por qué es tan difícil cambiar? pregunté una vez a Clara después de un día de recapitulación en la cuerva cerca de su casa nos sentamos en la cocina donde me entregó un plato de estofado mientras comíamos ella explicó que el poder de cambiar dependía de la energía de uno luego presentó la tesis de la brujería de que la excitación sexual de los padres en el momento de la concepción determinaba la configuración energética del bebé ¿qué significa eso Clara? pregunté si hubo poca o ninguna excitación durante el acto sexual el niño nacido de esa unión será tan aburrido como una moneda de cinco centavos explicó por otro lado si ambos padres estaban excitados entonces el niño tendrá la energía y el optimismo para enfrentar la vida y deleitarse con lo que se le presente ¿qué sucede si solo uno de los padres estaba excitado? pregunté dímelo tú respondió ella mirándome debería saberlo por experiencia personal la persona se entusiasma por un tiempo y luego se apaga admití uno uno es desequilibrado e inestable clara asintió con la cabeza saben que en última instancia no tienen la energía para continuar con lo que sea que comiencen por lo tanto se dan por vencidos nunca dan frutos son derrotados incluso antes de comenzar ¿qué se puede hacer al respecto le pregunté pueden apretarse el cinturón e intentarse a sí mismos diferentes dijo ¿cómo se intentan a sí mismos diferentes? una persona con poca energía tiene que proyectarse fuera de sí misma tiene que vincularse con un ensueño diferente tiene que ensoñarse de nuevo ensoñarse de nuevo suena como una metáfora dije suspirando ¿es realmente posible cambiar? ciertamente lo es dijo Clara primero tienes que recapitular tu vida indisciplinada y vomitarla luego comienzas a ensoñar un nuevo ser uno con vigor y mucha energía de sobra poco a poco despiertas el cuerpo energético hasta que tus actos y sentimientos coincidan con tu nuevo ser cada acto fuerte y preciso refuerza el cuerpo ensoñado y tu ser ensoñado dará poder a tus actos diarios de esta manera te subes en las alas del intento recordar las palabras de Clara me llenó de coraje y optimismo presioné un lugar a lo largo de mi lado izquierdo justo encima del brazo un punto que Clara había dicho que era útil para estar alerta y para obtener un poco de energía adicional cada vez que uno se sentía abatido apático o sopnoliento miré a Carlos ¿cuál es la población de Guaymas? Pregunté nuevamente intentando conversar pasé por ahí hace varios años supongo que realmente ha crecido Carlos me ofreció una mirada curiosa como si no estuviese seguro de que yo estuviera realmente interesada en hablar sobre la población de Guaymas ha crecido en los últimos años pero no sé cuál es la población si no hubiera oscurecido podría haber notado que mis labios se movían porque comencé a repetirme algunas palabras poderosas así las cosas mi triste estado de ánimo se perdió en el crepúsculo descendente la oscuridad se asentó como un filtro gris que cubre los ojos hacia el oeste el cielo se había vuelto de un color púrpura intenso con rayas rojas donde el sol ya se había puesto las colinas bajas en la distancia eran recortes negros pegados contra el cielo gris negro de vez en cuando pasamos algunos cactus aguaro recortados contra las colinas bajas sus 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 gruesos brazos estaban volteados hacia arriba extendidos hacia los cielos negros como si hubiesen sido congelados en una postura de súplica todos los aguaros eran iguales algunos eran más altos que otros algunos tenían armaduras más gruesas pero todos esperaban lo mismo la gracia que cayese del cielo en forma de lluvia suave gotas de niebla para saciar su sed eterna había olvidado lo ruidosa que era la noche en la ciudad comparada con la absoluta quietud del desierto apoyé mi cabeza contra el reposacabezas del asiento y escuché el ruido de los neumáticos del automóvil que pasaban por el camino áspero por los sonidos pude detectar que el neumático trasero izquierdo estaba abajo ya que las ruedas estaban equilibradas de manera uniforme y surgió un golpe extra desde esa dirección atrapó mi atención y el ruido sordo rítmico me hizo dormir sonreí al pensar que si Carlos hubiera querido mantener una conversación ahora yo no podría hacer un comentario coherente porque un hechizo hipnótico se apoderó de mí y me sentía pesada sopnolienta como para apenas poder mantener los ojos abiertos el camino por delante era recto iluminado por los brillantes faros de los automóviles formaba un túnel largo y gris que atrajo mi mirada hacia él guiado por la línea divisoria central blanca que alcanzó su punto máximo en la distancia me me costaba demasiado apartar los ojos de la carretera así que seguí mirando la línea blanca que me succionaba por un túnel largo y profundo que me hacía sentir más y más sopnolienta con gran esfuerzo moví mis ojos al costado del camino para mi sorpresa el paisaje había cambiado el desierto se había ido atrás quedaron los cactus aguaros los arbustos polvorientos y la planta rodadora ocasional que había visto rodando a lo largo del camino en cambio nos estábamos moviendo a través de un bosque y estaba viendo pinos gigantes a ambos lados de la carretera los árboles eran tan altos como el cielo que había desaparecido en una masa de ramas oscuras y de pino como no estaba dormida sabía que era un espejismo pero no uno que fuera aterrador más bien era asombroso dejé que mis sentidos exploraran los árboles que se iban delineando cada vez más a medida que avanzábamos a través de ellos algunos de los árboles eran secuoyas gigantes con corteza peluda troncos largos y rectos y copas tupidas estaban tan juntos que no había forma de ver más allá de ellos de ver qué los sostenía de pie espejismo o no en la oscuridad parecían ser tan reales como la arboleda de árboles que había visto mientras conducía por el norte de california de repente el camino se curvaba como si estuviéramos en las montañas al no estar familiarizada con el paisaje alrededor de guaymas pensé que tal vez estábamos subiendo en terreno montañoso me permití ir con el paisaje y no me molesté en evaluarlo con mi conocimiento racional del desierto de sonora y de los bosques de secoyas ver pasar los árboles se convirtió para mí en una forma de entretenimiento me encontré buscando un oso o esperando a ver un ciervo pero no lo encontré estaba tan intrigada con la visión que no podía decir cuánto tiempo había pasado carlos conducía más despacio de lo habitual ya que él también temía que un ciervo pudiera cruzar la carretera no mencioné el bosque de árboles que nos rodeaba porque estaba seguro de que carlos pensaría que estaba loca y el paisaje desaparecería además ya no tenía la capacidad de hablar apenas podía pensar y mucho menos expresar mis pensamientos luego dejé de pensar todo junto y me hundí en un silencio pesado observando los árboles esperando que un animal fantasma se moviera entre ellos y finalmente solo observando John Michael de Avelar me había dicho una vez que los hombres no eran las únicas criaturas que podían alcanzar un estado de mayor conciencia perros ciervos cuervos cualquier animal puede tener una línea directa hacia el intento había dicho los llamamos criaturas mágicas los hechiceros los buscan y los usan como ayudas o ayudantes debo haberme quedado dormida porque en un momento ya no estaba sentada en el asiento delantero del auto de carlos sino en algún tipo de banco de madera dura mi cabeza estaba inclinada hacia atrás descansando en un poste grueso y en lugar de mirar hacia el interior del automóvil estaba mirando algunos árboles gigantes frente a la casa de clara estaba practicando un ejercicio de observación que emilito me había enseñado y estaba sentada en ese banco especial que él había construido de acuerdo con las especificaciones de los antiguos hechiceros este banco de observación en particular fue diseñado específicamente para observar los árboles los tres postes que sostenían la parte posterior del banco eran aproximadamente seis pulgadas cuadradas y seis pulgadas más altas que el tablón horizontal superior que servía como parte posterior del banco la parte superior de los postes se cortó de forma inclinada para que al sentarse en el banco se pudiese reclinar la cabeza hacia atrás contra uno de los tres postes verticales que sobresalían se cortaban en un ángulo perfecto de modo que cuando la cabeza se inclinaba hacia atrás se podía mirar hacia arriba sin tener que estirar el cuello o sostener la cabeza uno podría estar totalmente relajado durante la práctica de observación ya fuese que uno estuviera observando árboles las nubes o la luna o las estrellas en la noche este banco en particular estaba ubicado frente a un bosquecillo de árboles tres de los cuales se destacaban del resto el banco permitía que tres personas observaran simultáneamente y si lo deseaban ir a estados de ensoñar juntos Emilito estaba sentado a mi lado en el banco con la cabeza apoyada en el poste en el otro extremo también estaba observando hacia arriba a uno de los tres árboles que estaban en una pequeña colina a cierta distancia Emilito estaba observando al izquierdo al que le correspondía su posición en el banco mientras que yo observaba al de la derecha directamente en línea con mi punto de vista los árboles estaban delineados contra el cielo azul púrpura estaba totalmente relajada mirando el árbol frente a mí era voluminoso verde con remolinos de follaje verde más claro que parecía estar vivo y se movía incluso cuando no había viento entre el espeso y arremolinado follaje había oscuros espacios vacíos donde podía ver la articulación de las ramas mira cuidadosamente cada característica de tu árbol dijo Emilito suavemente sin mover la cabeza del poste de observación escucha mis instrucciones y luego haz lo que te digo me dijo que comenzara en el tronco del árbol y levantara mis ojos hacia arriba primero incorporando las ramas inferiores y luego moviéndome hacia arriba barriendo las matas de las hojas con mi mirada hice lo que me dijo relajándome por completo dejando que la energía de mis ojos barriera el tronco del árbol y ascendiera gradualmente deja tu cabeza donde está simplemente mueve la mirada en la dirección del crecimiento del árbol dijo si tu mirada se pierde se atasca o se distrae comienza nuevamente en la parte inferior repetí el procedimiento de barrido tal vez veinte veces siempre comenzando en la parte inferior luego barriendo con mis ojos hacia arriba a lo largo de cada parte del árbol su tronco helado donde el árbol se unía con el cielo moviéndolos hacia las partes gruesas y espesas en el centro y suavemente a lo largo de las ramas marrones visibles y hacia el follaje nuevamente continué este movimiento hasta que cubrí toda la superficie del árbol luego comencé de nuevo después de darme mis instrucciones iniciales Emilito guardó silencio y sentí que estaba observando el árbol en el extremo izquierdo que correspondía con su posición en el banco tenía curiosidad acerca de los otros árboles así que gire la cabeza ligeramente para cambiar la mirada al instante sentí un golpe en mi lado izquierdo me había pinchado con un palo que yacía en el banco entre nosotros que no lo había notado antes quédate en tu propio árbol espetó Emilito la curiosidad mató a la ardilla quería decirle que era el gato pero no me atreví a corregirlo estos árboles no son iguales explicó Emilito cada uno debe ser visto desde su lugar apropiado en el banco en qué se diferencian le pregunté sin atreverme a mover los ojos del árbol frente a mí son diferentes de la misma manera que las personas son diferentes respondió tienen su propio estado de ánimo y temperamento su propia energía sabes lo suficiente sobre los árboles desde que trepaste y viviste en ellos para darte cuenta de que no son iguales eso era verdad los árboles tenían un temperamento tan diferente como las personas cada árbol al que subí era un ser único con una historia a menudo más larga que la vida del hombre al escalarlos aprendí a sentir los sutiles estados de ánimo del árbol sus cambios sus necesidades e incluso su efusión de afecto los árboles eran seres solitarios pero debajo del suelo ocurrían cosas horribles las raíces se entrelazaban en una masa de crecimiento que compite por cada centímetro de espacio y humedad aprendí que los seres humanos no eran nada en su agresividad y competitividad en comparación con los árboles sus raíces se retorcían se empujaban y estrangulaban entre sí en un esfuerzo por sobrevivir pasando por las contorsiones más intrincadas para reclamar su derecho a la vida desde arriba del suelo los árboles parecían más estables me di cuenta de que era porque los árboles eran tan conscientes y estables por lo que gran parte del entrenamiento de mí como bruja había tenido lugar atada con un arnés suspendida de un árbol mientras vivía en una casa en el árbol así es que Taisha dijo Emilito contestando mis pensamientos es por eso que te convertiste en un habitante de los árboles la inestabilidad de tu doble lo exigía estabas aprendiendo a acechar con el doble tuviste que quedarte en los árboles hasta que tu punto de encaje se estabilizó en su nueva posición recordé que no se me permitía bajar de los árboles excepto para ir al baño el resto del tiempo me quedaba ahí arriba recapitulando o subiendo de rama en rama con mi equipo para trepar árboles cada vez que quería algo de comer tenía que gritarle a Emilito que me trajera mi comida al principio me resistía a gritar porque me habían enseñado que las damas nunca alzaban la voz pero sabía por la experiencia pasada que gritar era la única forma en que Emilito respondería me ponía en cuclillas y soltaba un chillido tan fuerte que todos los pájaros a mi alrededor volaban asustados pero gradualmente los pájaros se acostumbraron a mis gritos y solo me miraban con malos ojos como si fuera un pájaro extraño haciendo ruidos aún más extraños entonces Emilito aparecía en la base del árbol con una canasta de comida que izaba hasta la plataforma donde estaba sentada yo también fui habitante de los árboles dijo Emilito nuevamente leyendo mis pensamientos los dos estábamos un poco locos tocados de la cabeza solo para probar su punto me dio otro golpe inesperado en las costillas y esta pequeña rama agregó riendo es para asegurarse de que los observadores inexpertos no vuelen hacia el árbol o se queden dormidos en el banco si siento que vuelas o que te quedas dormida te pincho así él se rió y me dio otro golpe no me estoy quedando dormida dije molesta aunque en un momento de mi observación tuve la sensación de haber sido absorbida por el árbol como si estuviera sentada en una de sus ramas Emilito dejó escapar un aullido ¿estás segura de que no estás dormida? dijo tal vez ya te dormiste mientras yo no estaba mirando no lo hice dije y para demostrarlo me pellizqué en el lugar debajo de la costilla flotante el lugar donde él me había estado empujando luego volví a mirar al árbol correspondiente a mi extremo del banco y repetí el movimiento de barrido de la manera más detallada y deliberada lo repetí una y otra vez sintiendo con los ojos como Emilito me había recomendado las manchas las diferencias en el sombreado y la textura y las aberturas por donde se asoman las ramas ahora mueve tu observación alrededor de la periferia del árbol donde se encuentra con el cielo indicó Emilito sigue el contorno del árbol y el cielo con tu observación como si estuvieras pintando el árbol con un pincel de mango largo hice lo que me sugirió y de repente el color del árbol cambió de un verde oscuro a un brillante chartreuse como si se hubiese encendido un punto de luz gigantesco el cielo en lugar en lugar de ser un negro púrpura se convirtió en un verde azul brillante sucedió tan repentinamente que cerré los ojos y presioné hacia atrás contra el banco afortunadamente el robusto poste de la cabeza me impidió caer al suelo cuando volví a abrir los ojos el cambio de color seguía vigente deja que la energía del árbol inunda tus ojos dijo Emilito fúndete con el árbol como te mostré cuando lo hice el árbol volvió a cambiar de color ahora el cielo era de un oro brillante y el árbol se convirtió en una masa de deslumbrante luz de color melocotón cada hoja tenía un poco de luz superpuesta sobre una rama hirviendo formando una matriz de luz capas y capas de luz brotaron del árbol hasta que estuve mirando una vibrante y brillante extensión de energía que se fusionó con la energía del cielo dorado a su alrededor fue un espectáculo para la vista entonces me di cuenta de por qué diferentes partes del árbol eran de diferentes colores tenían diferentes intensidades de energía que emanaban de ellos estos parches correspondían con estados de ánimo o sentimientos que el árbol emitía y también había manchas oscuras lugares de donde no emanaba la luz sabía que estas eran las entidades de sombra que habitaban un reino muy cercano al nuestro y que a veces se cruzaban me sorprendió ver algunos de estos seres sombríos trepando por las ramas de los árboles como yo solía escalarlos la luz del árbol brillaba y se movía como si estuviera húmeda como gotas de lluvia iluminadas por los faros de un automóvil nada sobre el árbol era estático era absolutamente fluido impermanente en un momento mi impresión de árboles dada por sentada que eran estables sedentarios y con raíces permanentes fue destruida al ver la brillante masa pulsante de amarillo y blanco rodeada por el halo rosa pálido supe que los árboles estaban en constante flujo ¿lo estás viendo? preguntó Emilito sí sí wow no tenía idea de que los árboles se veían así no te emociones demasiado o cambiarás tu mirada a la visión normal advirtió mantente relajada y tranquila no te despiertes ahí vuelves otra vez Emilito olvídate de tu pinchazo realmente no estoy dormida pero ciertamente parece que estuviese soñando estoy soñando Emilito le pregunté sin atreverme a apartar los ojos sí y no dijo mira ahora haz preguntas más tarde me quedé quieta y en silencio porque no quería que la escena se disipase deleité mis ojos en la luz todo el tiempo que pude luego tan repentinamente como había aparecido la luz se desvaneció y volví a mirar el enorme árbol frente a mí era como si una aparición radiante hubiera desaparecido dejando solo su familiar forma externa y el recuerdo de algo estupendo ahora desaparecido era un fantasma brillante que se desvanecía y el árbol que había sido tan magnífico al comienzo de mi observación ahora era una decepción en comparación con ver su verdadera esencia ¿puedes abrir los ojos ahora? dijo Emilito picando en las costillas con su bastón el espectáculo terminó ¿qué espectáculo? dije no tenía ni idea Emilito levantó una mano para silenciarme por supuesto que tenías idea dijo todos sabemos cómo ver la esencia de las cosas lo hicimos de niños e hiciste algunas visiones mientras vivías en los árboles ¿has olvidado cómo cambiar los ojos y proyectar tus sentimientos? estás mirando y sintiéndote solo a ti misma e ignorando lo demás para Emilito para dije arrepentida por todo el tiempo que había desperdiciado mirando a mí misma cuando podía haber estado viendo árboles y otras cosas la forma es superficial mira detrás dijo Emilito fingiendo un acento oriental me tuve que reír me preguntaba dónde había aprendido ese adayo budista debía haberlo recibido de Clara que siempre había estado escupiendo aforismos orientales suenas como un monje budista le dije no me digas que también estabas en China junto con Clara Emilito sonrió y asintió soy el cuidador de esta casa dijo pero me muevo algún día te contaré mi historia o mejor aún te dejaré verla por ti misma Emilito me miró como si tuviese un secreto estupendo que revelar me dio escalofríos me dijo que examinara el banco para ver cómo se armaba de modo que pudiese construir uno yo misma en caso de que alguna vez lo necesitara estaba sujeto con clavijas empujadas a través de agujeros perforados me impresionó su construcción robusta pero elegante este banco es una verdadera ayuda para observar dije un gran diseño también realmente hecho por los tuyos dijo con una reverencia aprendiste esto en china le pregunté no la idea se transmitió al linaje del nahual de los antiguos hechiceros los hechiceros de nuestra línea tienen todo tipo de dispositivos y artilugios para ayudarlos a soñar ver y acechar el arnés de cuero en que te suspendieron es una de esas ayudas este banco de observación es otra por supuesto solo son dispositivos que facilitan ver y soñar pero ver soñar y acechar se puede hacer sin depender de ningún dispositivo todo lo que uno necesita es un espíritu impecable y por supuesto la energía almacenada a través de la recapitulación la reeducación desde la complacencia y el silencio interno de modo que el cuerpo energético o el doble puedan despertarse entonces uno puede acechar con él y hacer todo tipo de cosas ¿qué quieres decir con acechar con el doble? pregunté ¿qué pregunta más tonta? dijo parpadeando eso es lo que estabas haciendo todos esos meses en los árboles estabas solidificando tu cuerpo energético y acechando a los árboles y a ti misma así como a los compañeros que vivían ahí contigo ¿qué quieres decir con compañeros? dije aparte de las ardillas y pájaros yo estaba allá sola y los aves Emilito chasqueó los labios como el infierno que eras ¿qué hay de tus compañeros? ¿de sombra? recordé haber visto a los seres de sombra en los árboles mientras miraba el árbol y recordé haber visto muchas sombras mientras vivía en la casa del árbol de hecho muchos de los más pequeños que pensé que eran pájaros que esperaban entre las ramas resultaron ser pequeñas sombras revoloteando le dije a Emilito este hecho a medida que tu cuerpo energético se vuelva más claro recordarás a tus amigos más claramente ahora estamos usando el doble para observar los árboles incluso podrías moverte de este banco a los árboles mismos continúa Emilito ¿recuerdas haber fusionado al árbol mientras estabas debajo de un árbol? algún día cuando hayas almacenado suficiente energía puedes intentar observar desde este banco nuevamente y veremos si puedes ser catapultada hacia el árbol tal vez incluso algunos de los seres de sombra te ayudarán prefiero simplemente subir al árbol con mi equipo para trepar árboles le dije de alguna manera la idea de ser absorbida por las copas de los árboles o a cualquier otro lado por un confederado sombra era demasiado inquietante el recuerdo de cruzar el umbral hacia el lado izquierdo del pasillo de la casa de Clara donde los otros miembros del grupo del Nahual habían estado esperando aún era demasiado vívido alguna fuerza me había catapultado con un empujón tan devastador que volé fuera de la casa y más allá del mundo reconocible luego me desperté colgando de un árbol sin recordar qué había sucedido cómo había llegado ahí o cuánto tiempo me habían suspendido bueno entonces si tienes miedo de saltar a las copas de los árboles con tu doble o de dejar que los seres de las sombras te den un empujón qué tal si los árboles se mueven de su lugar qué estás diciendo Emilito que los árboles pueden moverse de su lugar así es los árboles no son lo que parecen lo viste tú misma una vez que los vemos como masas de luz nos damos cuenta de que pueden fusionarse con otros seres enérgicos así como nosotros podemos movernos y fusionarnos con los árboles estás diciendo que los árboles realmente pueden cambiar su posición algunos árboles pueden pero no todos aclaró Emilito así como algunas personas o animales pueden llegar a su doble pero no todos tienen la energía para tomar conciencia de su otro lado y comenzar a acechar con él quieres decir que un árbol puede aparecer en otro lugar eso es difícil de creer Emilito muy difícil no cuando ves los árboles como energía que cambia constantemente insistió la energía nunca permanece igual se mueve dependiendo de su entorno sus ojos se volvieron feroces como un ave de rapiña y agregó dependiendo de quien lo ordene tuve que vacilar en mi certeza el recuerdo de ver ese árbol brillando con una luz que fluía me había dado la impresión de que estaba en un estado de flujo quizás Emilito tenía razón después de todo los árboles podrían alejarse de su lugar los antiguos hechiceros usando sus poderes de ver hicieron una búsqueda completa de tales árboles a los que llamaron árboles de poder explicó Emilito formarían lazos intensos con ellos el árbol se convertiría en el aliado de los hechiceros e incluso los transportaría a diferentes lugares los hechiceros ayudarían al árbol con su energía y el árbol ayudaría al hechicero con una relación simbiótica a veces un hechicero incluso se fusionaba con un árbol de forma permanente para prolongar temporalmente su propia vida suena francamente horrible le dije como si algún tipo de alfombra mágica los hechiceros pudieran sentarse a viajar no viajaron con ellos simplemente se mudaron con ellos hay una diferencia aclaró Emilito si quisieran viajar se convertirían en un pájaro o un animal de patas rápidas como el león de montaña que viajan mucho mejor que los árboles ¿qué harían con los árboles entonces? se esconderían en ellos y moverían los árboles para confundir a quienes fuese que los estaba persiguiendo en la antigüedad los brujos tenían enemigos feroces que los acosaban sin descanso los brujos se escondían o se fusionaban con los árboles para que su enemigo se confundiera o podían hacer que todo un bosque de árboles se moviese a la vez imagina ver un ejército de árboles avanzando hacia ti sus enemigos morirían de puro miedo o los árboles pueden intercambiar posiciones para ver cómo es estar en otro lugar continúa Emilito pero eso requiere toneladas de energía incluso para un árbol e incluso si eso sucediera una persona no notaría el cambio a menos que fuera un hechicero cuando Emilito dijo que los árboles podían cambiar de lugar recordé un incidente que ocurrió en la casa de Clara en la parte trasera del patio había varios árboles frutales incluido un zapote grande y un níspero en un momento pensé que el árbol de níspero estaba en el lado derecho del patio y el zapote en el izquierdo un día después de haber estado con Clara durante varios meses podría haber jurado que los árboles habían cambiado de lugar descubrí que era el árbol de zapote el que estaba en el lado derecho del patio dando sombra al banco de Clara y que a menudo se sentaba ahí cuando le mencioné esto a Clara ella inmediatamente me hizo callar y me dijo que no volviera a hablar del zapote eso no fue difícil porque había descartado mi especulación como una imposibilidad absurda ahora a la luz de lo que Emilito decía sobre los árboles ya no estaba tan segura quizás esos árboles habían intercambiado posiciones le pregunté a Emilito sobre esto dijo dijo que los árboles en la casa del Nahual eran muy especiales tenían poder y por lo tanto podían hacer lo que quisieran podrían florecer fuera de temporada dar fruto durante todo el año o intercambiarse si lo deseaban eso es difícil de creer le dije y todavía basta de hablar has agotado la atención de tus sueños es hora de despertar apoya la cabeza contra el banco de observación ¿qué quieres decir con que es hora de despertar? ya estoy despierta antes me preguntaste si estabas despierta o soñando ahora puedo decirte que estás despierta y dormida al mismo tiempo estás despierta en tu doble pero dormida en tu cuerpo físico se inclinó hacia mí y empujó suavemente mi cabeza hacia atrás contra el poste del banco sentí una presión punzante en la frente y luego en la parte posterior del cuello y la cabeza vi la cara de Emilito tan cerca y tan clara que comencé a sospechar que tenía razón estaba soñando la idea de tener que irme y volver al mundo cotidiano me creó tanta tristeza que me saltaron las lágrimas no quería dejar a Emilito y el bosque de árboles me resistí a despertar quería preguntarle más sobre el níspero y el zapote y sobre el observar y sobre cómo los árboles pueden moverse desde sus lugares y sobre todo sobre su propia historia secreta que prometió revelarme Emilito llamé como si estuviera en la casa del árbol esperando mi comida Emilito pero la escena frente a mí ya había cambiado y ya no estaba fuera de la casa de Clara sentada en el banco de observación la energía de Emilito había agregado estabilidad a la realidad de los sueños pero ahora que se había ido no podía controlar la escena ya no podía verlo pero un intenso anhelo se quedó conmigo entonces nuevamente sentí la presión en la parte posterior de mi cuello como si la mano de Emilito me empujara contra el poste y mi cabeza estallara con una energía punzante que obligó a mis ojos a abrirse lentamente primero vi el techo del auto luego el salpicadero luego a Carlos sentado detrás del volante del conductor el reposacabezas que empujaba contra mi cuello lo había adormecido la sensación punzante bajó por mis hombros y mi espalda brazos y manos estaba despierta pero no podía moverme sentí que mi cabeza estaba hecha de espuma de poliestireno electrificada ligera y chisporroteante al mismo tiempo permanecí en silencio con los ojos abiertos durante un rato más sin moverme ¿cuánto tiempo he estado durmiendo? pregunté tratando de enderezarme sobre una hora respondió Carlos ¿cuánto falta para Guaymas? pregunté luego me reí porque era exactamente la misma pregunta que había hecho justo antes de quedarme dormida sin embargo parecía así edades está a la vuelta de la esquina dijo Carlos cuando apareció una enorme colina conseguiremos algo de comer y pasaremos la noche ahí mañana nos dirigiremos al este a los pueblos yaquis y veremos qué nos trae nuestro poder pude pude detectar el tenue resplandor de la ciudad en la distancia un escalofrío me recorrió cuando una sombra oscura revoloteó junto al auto por un momento oscureciendo oscureciendo sus faros Carlos se estacionó cerca del muelle para que pudiéramos mirar hacia el mar picado las siluetas de misteriosas bodegas y muelles secos iluminados con luces blancas se dibujaban contra el cielo del crepúsculo de alguna parte en el océano llegaron los profundos soplidos de una bocina de niebla los sonidos regresaban a la orilla acarreando un humor sombrío el único sonido más solitario que una bocina de niebla era el soplido de los frenos de aire en la noche cuando los camiones hacen una parada gradual ese sonido siempre evocaba en mí la imagen de vastas planicies y de un conductor solitario sin refugio ni hogar el aire estaba fresco me envolví en mi poncho para mantenerme tibia recordé una manta afgana de ganchillo que tenía de niña que había desaparecido junto con mis otros recuerdos cuando el primo de Clara había puesto las cosas de mi departamento en almacenamiento quien sea que haya revisado mis cosas había hecho un trabajo minucioso para eliminar la identidad de la persona a quien pertenecían habían descartado deliberadamente artículos que tenían un significado personal como mi álbum de fotos el tigre de peluche de la infancia también mi chaqueta favorita de gamusa el uniforme de karate y la cinta negra que siempre había usado para practicar lo que se empacó en las cajas de almacenamiento fueron artículos como platos ollas y sartenes toallas y ropa que apenas se habían usado podrían haber pertenecido a cualquiera sin sentido de historia personal o de individualidad yo estaba en medio de la nostalgia lamentando mi pérdida cuando vi un sobre blanco pegado a una de las tapas de las cajas adentro había una nota de Nélida decía no te lamentes por tus recuerdos entonces fue entonces ahora es ahora sujetados a la tarjeta había siete crujientes billetes de cien dólares la implicación era que debía comprar lo que necesitara por un momento me quedé ahí con la nota y los billetes en la mano luego cuando comenzaba a calmarme y evaluar la situación me di cuenta de la magistral maniobra de acecho por parte de Nélida ella sabía que yo tendría problemas para separarme de mis recuerdos así que de un solo golpe ella lo había hecho por mí la idea de que nunca la volvería a ver hizo que mi ira se desvaneciera y me apego por las cosas pareciera insignificante ahí y entonces prometí hacer lo que fuera necesario para romper el control que las posesiones tenían sobre mí prometí con todo mi corazón luchar contra la codicia la avaricia y la autolástima pero a medida que los días se convirtieron en meses mi resolución debilitó porque fui bombardeada constantemente por los recuerdos del pasado y las influencias actuales que me empujaban hacia la adquisición y el apego parecía que estaba peleando una batalla imposible de ganar pasamos junto a los oscuros muelles que proyectaban enormes sombras negras sobre el pavimento estaba pensando en el excelente sentido del desprendimiento de Nélida cuando vi el anuncio intermitente de un ramadaín Carlos se dio vuelta hacia su bien iluminado estacionamiento nos quedaremos aquí a pasar la noche si te parece bien anunció continuaremos hacia los pueblos yaquis por la mañana esperé en el auto mientras nos registraba luego condujimos alrededor de una de las alas del edificio principal de dos pisos y se estacionó nuevamente las habitaciones adyacentes se encontraban en la planta baja y se abrían a un largo corredor cubierto que conducía a la cercada área de la piscina vamos a comer algo sugirió cede un buen restaurante cerca del centro de la ciudad que está a solo unas cuadras de aquí podemos caminar si tú quieres no estoy cansada en absoluto dije y era en serio puse mi bolso en la cama y me miré en el espejo del baño yo quería lavarme el cabello pero Carlos había dicho que nos encontraríamos en 15 minutos y no quise hacerlo esperar además no quería que pensara que era una de esas mujeres que se tomaban horas alistándose frente al espejo Clara Clara me había curado de eso como no había espejos en su casa me había acostumbrado para realizar mi higiene a diario con la máxima eficacia Clara también me había convencido para dejar de usar maquillaje el cual dijo ella que me bloqueaba el flujo natural de la energía alrededor de la cara el día después de que llegué a su casa me entregó una caja de pañuelos y me dijo en términos que no admitían dudas que me limpiará el lápiz labial me sentía avergonzada y enfurecida porque eso me hizo recordar una escena que había sucedido antes en la secundaria cuando Sor Beatriz me abordó en el salón me entregó un pañuelo desechable y me hizo quitarme el labial que traía puesto ahora Clara estaba queriendo hacer lo mismo y me pareció ridículo soy libre blanca y tengo veintiuno le dije y definitivamente tengo edad suficiente para usar lápiz labial no tiene nada que ver con la edad dijo Clara con firmeza si tú quieres ser un payaso y pintarte la cara adelante pero para almacenar energía la piel especialmente alrededor de la boca los ojos y la frente tiene que estar libre de sustancias nocivas aún la noción para la cara tiene que usarse con moderación ella entró en una larga digresión sobre cómo los productos químicos incluso el así llamado maquillaje orgánico es absorbido por la piel e ingerido como en el caso del lápiz labial a través del contacto con la lengua ¿qué pasa con el rímel? dije molesta ¿quieres que me vea como un conejo con ojos rosados? Clara levantó las manos con exasperación mejor parecerse a un conejo que a un murciélago del infierno dijo esa cosa negra corre un alrededor de los bordes de tus ojos porque los estás frotando constantemente ¿por qué no dejar tu rostro natural? no hay hombres por aquí para llamar su atención si no me pongo un poco de colorete pareceré un cadáver resucitado insistí te verás como cadáver resucitado si te pones colorete dijo Clara mientras deslizaba mi juego de maquillaje del mostrador hacia dentro del cesto de basura deja de usar esto y se notará como resplandece el brillo natural de tu piel y su color regresará solo piensa en cuánto tiempo ahorrarías si no tienes que preocuparte por tu apariencia además como he dicho no estás aquí para atrapar a un hombre eso es de lo que se trata el maquillarse estoy en lo cierto ella tenía razón las revistas y anuncios de moda llevan a una a creer que una mujer no se ha vestido a menos que se haya maquillado decidí seguir sus sugerencias y solo dos semanas después de acuerdo con Clara la palidez de mi piel que se había opacado sistemáticamente había recuperado su brillo natural cerré la llave del agua y me puse brillo labial de cera natural de abeja que de acuerdo con mi esquema por ser incoloro e inodoro no encaja en la categoría de maquillaje entonces envuelta en mi poncho esperé a Carlos afuera de mi puerta con unos minutos de sobra caminamos hacia una plaza rodeada por una galería de tiendas el restaurante estaba en la planta baja de un viejo hotel había mesas al aire libre a lo largo de la galería pero la mayoría de las personas estaban sentadas adentro debido al aire fresco de la noche un camarero alto vestido todo de negro excepto por una toalla blanca alrededor de su cintura nos sentó cerca de una columna que sostenía un mezanín donde los músicos tocaban una animada melodía examiné el menú pero no pude decidir qué pedir cuando el camarero regresó Carlos ordenó filetes fritos arroz y muchas tortillas para los dos no comas los tomates me advirtió cuando el camarero trajo una ensalada de cebolla y tomates pequeños que aparentemente venían con la comida si como los tomates me muero pregunté preocupada le conté lo que le pasó a un profesor de antropología que tuve una vez mientras caminaba hacia la aldea donde debía conducir su investigación de campo en Nueva Guinea cortó un tomate fresco de la mata y se lo comió una hora después todo su cuerpo estaba cubierto de ampollas y cayó en coma cuatro nativos gururumba con paso firme tuvieron que bajarlo por la ladera de la montaña en una camilla improvisada donde fue enviado al hospital local a toda prisa resultó que el antropólogo era alérgico a las toxinas de esa variedad de tomate en particular y estuvo a punto de morir nada tan dramático como eso respondió Carlos pero no dudes en obtener la venganza de Moctezuma escuché que puede ser bastante dramática por sí misma dije haciendo la ensalada hacia un lado terminamos los filetes era una deliciosa carne marinada en una salsa picante con cebollas fritas no vas a comer tu arroz preguntó Carlos señalando el montón intacto en mi plato nunca como arroz va contra tu religión bromeó no es solo que nunca lo como incluso cuando era niña mi madre sabiendo que no me lo comería en vez de arroz siempre me hacía puré de papas no sé por qué nunca me gustó el arroz simplemente no me gustó tal vez fue porque eras una princesa me molestó la insinuación de que me hubieran mal creado lo que para mí era lo más alejado de la verdad ella solo me preparaba papas porque sabía que no me comería el arroz si en realidad quieres saber el arroz me recordaba una pila de gusanos intestinales que al mirar hacia abajo parecían cobrar vida en mi plato sencillamente no podía tragarlos carlos me miró y sacudió la cabeza un caso interesante para el doctor Katz dijo solemnemente ¿quién es el doctor Katz? es un psiquiatra para el que trabajé alguna vez en el instituto neuropsiquiátrico de la universidad de california en los ángeles solía entrevistar a los pacientes y yo clasificaba las sesiones grabadas en términos de un riguroso análisis de contenido ¿estuviste en el NPI? dije sorprendida yo también ¿qué pequeño es el mundo? ¿por qué estabas ahí? preguntó preocupado me afectó que pensara que había estado en el instituto neuropsiquiátrico como paciente me sentí insultada por su falta de confianza en mi cordura no era una paciente dije rápidamente para dejar las cosas en claro estaba ahí para investigar como tú solo trabajé en un proyecto que involucraba a niños autistas eso suena interesante dijo echando mano de algo de mi arroz en realidad fue uno de los proyectos más aburridos en los que he trabajado moví mi plato hacia él para que los granos no se esparcieran por toda la mesa el objetivo de la investigación era conseguir que el niño hablara o más bien que hiciera fonemas me tenía que sentar enfrente del niño quien estaba en una pequeña cabina aislada con una ventana integrada para que él no se distrajera yo sostenía su cara y decía mírame mírame di mmm 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 el niño trataba de escabullirse y mirar hacia otro lado y trataba de bajarse del banquito cualquier cosa menos hacer el sonido mmm si por casualidad él hacía el sonido mmm o algo remotamente similar el procedimiento dictaba que le metiera un caramelo M&M's en la boca luego pasaría otro fonema repitiendo las palabras mírame mírame di a a a a y así sucesivamente durante aproximadamente una hora hasta reducirme a un balbuceo idiota tuviste mucho éxito con este enfoque preguntó carlos estás bromeando fue inútil dudo que alguno de los niños haya aprendido a hablar alguna vez aunque no me quedé en el proyecto el tiempo suficiente para descubrirlo fue tan frustrante para mí tratar de obtener la atención del niño y hacer esos sonidos raros que acabé comiendo la mayoría de los dulces M&M's yo sola supongo que me estaba recompensando por la dificultad que tuve para que el niño se sentara quieto tengo que admitir que gané unas cuantas libras extras ese verano para mí esos niños eran imposibles de entrenar no estoy de acuerdo dijo carlos tuve una niña autista bajo mi cuidado y después de solo unas cuantas semanas conseguí que hablara la llevé al circo y al zoológico pasamos un momento de lo mejor ella habló pero solo conmigo pensé que hacías análisis de contenido de cintas con entrevistas grabadas en el npi dije hice eso después de haber sido despedido de trabajar con niños autistas explicó carlos el jefe del proyecto estaba furioso porque yo trataba a la niña como un ser humano ella me caía realmente bien para mí ella era un lindo ser humano no un simple sujeto en un caso de estudio probablemente envidiaba tu éxito dije yo sé cómo es esto entre los investigadores todos quieren reclamar cualquier avance importante carlos se encogió de hombros él me dio un trabajo en el que yo no interactuaba con la gente directamente me tenía escuchando las cintas de las sesiones de psiquiatría escuché horas y horas de quejas de la gente sobre cada tema concebible algunos de los problemas eran genuinos pero la mayoría la mayoría de las veces la gente sólo quería atención probablemente eso es verdad dije absorbiendo la salsa con un poco de tortilla ¿quién no quiere atención o afecto? carlos volvió a mirarme la pregunta más importante es ¿quién está dispuesto a darlo? tengo un amigo que cada mañana abre la ventana de su habitación y grita a todo pulmón ¿alguien por ahí me ama? por supuesto odia a su esposa y a todos los que le rodean pero él sí quiere amor incondicional probablemente pienses que nunca como arroz porque quiero atención o tal vez amor murmuré tímidamente no lo sabría dijo él dime tú me miró de tal manera que tuve que desviar mis ojos el amor para mí era un asunto delicado que no me interesaba discutir por cierto ¿comes maíz? preguntó carlos por la manera que lo dijo me hizo pensar que estaba tratando de evaluar mi perfil psicológico a través de productos alimenticios no tengo nada en contra del maíz de hecho es mi verdura favorita dije exagerando mi fervor entonces comamos un pastel hecho de maíz dulce cuando llegó tomé un bocado aunque nunca había comido maíz como postre tuve que admitir que el pastel estaba delicioso después de que carlos le pagó al mesero sugirió que viéramos una película yo estaba demasiado emocionada como para dormir así que estuve de acuerdo a pesar de asumir que la película estaría en español por lo tanto difícil de entender para mí el cine estaba a varias cuadras del restaurante aunque no se parecía a los cines a los que estaba acostumbrada a ver en los Estados Unidos que tenían una marquesina con luces intermitentes de neón era un edificio como un estilo español con varios carteles en la parte delantera de él y una pequeña ventana como taquilla pude ver en los carteles que las próximas presentaciones incluían una película con Charles Bronson y otra con Cantinflas esta es una verdadera sorpresa dijo Carlos están pasando una película de Kung Fu me dijiste que habías estudiado artes marciales me sentí aliviada porque en las películas de artes marciales uno no tiene que entender el idioma la acción habla por sí misma estaba oscuro cuando entramos en la sala por el murmullo de la gente sentí que la habitación estaba llena cuando nuestros ojos se habían acostumbrado a la oscuridad Carlos nos llevó a una fila de atrás donde encontramos dos asientos vacíos estaba muy consciente de los olores a mi alrededor alguien detrás semitosía excesivamente él debió haber estado bebiendo también porque percibía el marcado olor del alcohol proveniente de esa dirección peor aún había un olor a orina seca que emanaba de la fila de atrás la función acababa de comenzar era una película de bruce lee doblada al español su voz doblada no sonaba en absoluto como la voz de bruce que era un poco chillona especialmente cuando emitía sus giros vocales durante las rutinas de pelea la voz doblada era de un barítono profundo muy gruñón adecuada a la imagen mexicana de un luchador de kung fu pero pronto me acostumbré a la voz y a los olores y quedé cautivada por la acción bruce lee estaba siguiendo su elaborada rutina con los nunchakus la audiencia gritaba vitoreaba se levantaba y silbaba descaradamente mientras él manejaba los nunchakus debajo de su brazo con una velocidad impresionante podría decir que la mayoría de la audiencia era masculina pero había algunas mujeres en el grupo porque sus cabezas se apoyaban contra el hombro de sus compañeros supuse que eran parejas jóvenes en citas las armas eran algo que mi maestro japonés enseñaba solo a estudiantes varones cuando le pregunté a mi instructor por qué yo no podía estudiar armas tal como sus alumnos varones él me llevó a su oficina privada y con esmero me explicó el significado real de karate la palabra cara significa vacío dijo él mientras que te significa puño o mano por lo tanto la esencia del karate es la mano vacía pelear sin armas dejó en claro que yo me debía dedicar a aprender la esencia del karate y no preocuparme por aprender armas las cuales en primer lugar no eran tan útiles en manos de una mujer el cuerpo es un arma había dicho es un arma de orden superior perfección alo y usted tendrá el control de cualquier situación qué tal si voy caminando por un callejón oscuro y soy atacada por un montón de matones le pregunté seré capaz de defenderme yo sola por qué piensa si quiera encaminar por un callejón oscuro dijo él la regla de un artista marcial es evitar el problema antes de que comience nunca me dijo cómo se hacía eso porque estoy segura de que no lo sabía pero cuando le pregunté al señor Abelard cómo evita usted los problemas antes de que comiencen él había contestado tu cuerpo energético te dirá cuando haya problemas es posible ver con tu cuerpo energético lo que sucede a tu alrededor recapitula y deja que el vidente dentro de ti emerja y venga a rescatarte añadió que los hechiceros que entran en el cuerpo energético o doble son capaces de atravesar las paredes o volar a través del aire y hacer toda clase de cosas que el cuerpo físico no podría hacer Bruce Lee soltó uno de sus gritos estilizados mientras incapacitaba a un atajo de matones con una serie de patadas voladoras perfectamente colocadas me prometí a mí misma que al regresar a los ángeles comenzaría un régimen diario de práctica de artes marciales y volvería a recapitular y no iba a soltar los pases de brujería que Clara me había enseñado haría tiempo para hacerlos yo quería más que cualquier cosa que el vidente en mí despertara sentí una corriente de aire en mi cuello pensé que debieron haber encendido el aire acondicionado a todo volumen aunque no escuché ningún motor sonando levanté la vista para ver si había algún abanico funcionando pero todo lo que vi fue un techo uniformemente negro pintado con manchas blancas y algunos conductos de aire acondicionado alguien realmente echó a perder el techo con pintura en aerosol fue mi pensamiento regresé mi atención a la película pero la corriente no cesaba finalmente me incliné hacia Carlos supongo que no podríamos cambiar acentos susurré el aire acondicionado está soplando en mi cuello Guayma se pone muy ventoso por la noche dijo sin quitar los ojos de la película ventoso cuál viento levanté la vista otra vez y experimenté un momento total de disonancia perceptual de repente vi que estábamos sentados a la interperie y lo que yo había pensado que era una superficie lisa con manchas moteadas era el cielo la pintura eran nubes aglomeradas y los conductos de aire eran las sombras de los árboles fue como si hubiera surgido alguna fuerza y despegara el techo mientras miraba la película sentí que mi estómago se hundía como cuando te subes a un elevador que se mueve rápidamente simultáneamente la parte superior de mi cabeza se expandió hacia arriba en una aguda distorsión física me agarré del brazo de carlos para sostenerme porque sentí como si una parte de mí se estuviera yendo directo hacia arriba y me estuviera elevando en el aire fuera del teatro no hay techo susurré estamos a la intemperie carlos se volvió hacia mí y me dijo creí que te habías dado cuenta cuando llegamos cómo se suponía que debías saber eso estaba oscuro cuando entramos me sentí disgustada conmigo misma por ser sorprendida después de haber acordado estar más atenta y ridícula por no haberme dado cuenta un hecho tan obvio como un techo que no estaba supe que no obstante mi recapitulación yo todavía daba todo por sentado a menos que algo realmente me pegara en la cabeza yo no lo notaba culpé de mi total estupor a mi educación perezosa de clase media al haber ido a escuelas católicas fui entrenada para obedecer a la autoridad sin cuestionarla mi vida entera había estado basada en aceptar el dogma en tener fe en el mundo a mi alrededor sin pensar explorar o cuestionar mi entorno clara me había advertido de esta condición poco después de que ella me hubiera puesto a recapitular ella había dicho que yo tenía un cuerpo energético lento de hecho uno que estaba totalmente dormido tus valores te fueron entregados por tus padres las escuelas a las que fuiste la cultura en la que vives y por la fuerza misma de la razón lo que te hace impotente para alejarte de lo esperado había dicho ella a menos que recapitules tu vida vivirás y morirás como lo hicieron tus padres no tienes que mirar más allá de tu familia para saber lo que te espera sus palabras me habían dado una tremenda sacudida porque repetir la vida de mis padres era lo último que deseaba hacer sin embargo aún a pesar de la recapitulación una fuerza misteriosa todavía me estaba haciendo percibir en términos del moldedado todos los teatros según mi experiencia pasada tenían techos sobre ellos por los que el presente no podría ser una excepción no supe que me hizo pensar de repente que mi suposición era errónea quizás la misma fuerza que me había hecho poner un techo sobre mi cabeza ahora me permitió ver que no había techo ahí esa fue la misteriosa fuerza o intento que analizan los fenomenólogos y a la que los hechiceros intentan alterar o interrumpir a través de sus prácticas según los fenomenólogos yo había engrosado la percepción y le había dado una congruencia espacial y temporal la percepción venía preparada lo único que tenía que hacer de niña era aprender ciertas categorías y el mundo estaba ahí frente a los ojos de uno consistente completo e inmutable depende de los hechiceros mostrarnos que esa certeza no es todo lo que existe en el mundo que es posible alterar la percepción para salir de sus límites y crear una realidad diferente aún consistente una vez le pregunté a Clara por qué el diseño de su casa no parecía estable sino que se mantenía cambiando dependiendo de la forma donde uno lo observaba es el intento de los hechiceros el que ha construido la casa y lo ha imbuido de poder está permeado con un tipo especial de energía capaz de transformarla de una casa ordinaria en un lugar de poder tal vez algún día construirás tu propia casa y colocarás en ella ese intento especial inconcebible de los hechiceros no sabría cómo hacer eso clara le dije no tengo ningún poder ella se rió y dijo que todos tienen el poder de tener la estupidez e indulgencia pero que algunas personas son demasiado perezosas o tienen miedo de usarlo una vez que uno se aleja del yo mediante la práctica de la recapitulación los pases brujos y aquietar el diálogo interno uno puede intrínsecamente convertirse en algo más así como la casa de los hechiceros se había convertido en algo más bajo el intento poderoso e impecable de los seres que viven en ella estaba claro por sus palabras que para los hechiceros la percepción mantenía un tipo de intencionalidad diferente que se utilizaron premisas distintas de las que gobiernan nuestra vida cotidiana en la casa de una hechicera una pared podría desaparecer o tal vez un techo podría salir volando o una puerta que no estaba ahí antes podría abrirse de repente sería congruente con la forma de percibir del hechicero con su configuración energética la cual era la ligereza y la fluidez mismas las barreras de la percepción no eran rígidas regresé mi atención a la película mi cuerpo se estaba adaptando a los nuevos parámetros de mi entorno en lugar de sentirse encerrado en un teatro congestionado con la explosión del aire acondicionado sentí que la amplitud sobre mí era interminable el aire era fresco y los olores que antes habían sido tan asfixiantes habían desaparecido por completo la percepción era de hecho un asunto ilimitado y misterioso porque de los billones de posibilidades que existen en el universo el hombre aísla sólo unos cuantos su habilidad de aislar y de seleccionar es lo que da una sensación de seguridad reduce la disonancia y le permite vivir en lo que él cree que es un ambiente seguro donde la muerte no tiene un lugar inmediato sin embargo para alejarse de lo conocido uno debe como hacen los fenomenólogos cuestionar las formas de percepción básicas o quedan por sentadas pero para cuestionar la seguridad de la propia realidad uno necesita una posibilidad mínima de percibirla de manera distinta sólo entonces podría uno aprender algo que aún no sabía o de ver algo que uno no había visto ya entonces me di cuenta de lo que Clara y Emilito querían enseñarme era una nueva forma de percibir con el cuerpo una forma en el que el yo personal o el yo psicólogo no tengan prioridad incont incontables veces tuvieron que hacerme saber que hay otras posibilidades de percepción abiertas a nosotros posibilidades no incluidas en nuestra comprensión cotidiana del mundo habían insistido en que por medio de una recapitulación exhaustiva de la vida de uno uno podría vaciar el almacén de los artículos familiares y aventurarse en terreno inexplorado dejar ir lo conocido y lo habitual era la clave habían dicho almacenar energía para moverse era el medio de qué me tengo que alejar seguí insistiendo de tus expectativas de lo que los demás esperan de ti en resumen de todo lo que eres fuiste o esperas ser había respondido clara déjate ir y permite que la energía trabaje directamente sobre tus sentidos sin interpretar ni pensar con tu mente exigua si tienes que interpretar entonces hazlo a la manera de los brujos que es elaborar sus categorías luego se deshacen de ellas dime clara qué es exactamente un brujo había preguntado yo un brujo es alguien que a través de la disciplina y el ahorro de la energía es capaz de percibir más que el mundo cotidiano respondió ella gradualmente se convirtió en una cuestión para mí que los hechiceros tuvieran su propio modo de percibir e interpretar el intento establecido por una larga línea de hechiceros cada año añadiendole su propio poder su propio entendimiento sus explicaciones personales condujeron a una realidad paralela tan real y predecible como en la que nacimos uno tenía que usar esa hechicería para comprender la percepción luego aplicar sus técnicas para romper las barreras que nos mantienen prisioneros pero estamos condenados para siempre a explicar y a interpretar el mundo pregunté clara sacudió la cabeza no finalmente uno llega al punto donde no se necesita ninguna explicación o ninguna explicación podría darse ahí uno deja de pensar y silenciosamente se sumerge en el misterio que nos rodea capítulo número 7 estación vicam no había dormido bien los sueños que tuve fueron tan vividos que en realidad podrían haber sucedido desperté sintiéndome exhausta porque había estado caminando por terreno montañoso toda la noche durante el desayuno le pedí a carlos que me dijera a dónde íbamos y qué me esperaba al llegar ahí todo lo que puedo decir es que voy a llevarte a conocer algunas personas dijo él sin mostrar emoción y no hay forma de saber qué esperar cuando lleguemos a la fiesta porque el poder es impredecible la fiesta qué tipo de fiesta una reunión una fiesta dijo carlos mientras hacía señales a la camarera para pedir la cuenta en ese caso será mejor que me cambie con algo más presentable le dije mientras carlos pagaba la cuenta me apresuré a cambiarme a mi habitación la única ropa elegante en mi bolso de viaje era una falda de lino beige y una blusa sin mangas que había comprado con el dinero que Nelida me último momento sin saber si me las pondría ahora me los puse rápidamente y salí corriendo por la puerta carlos estaba de pie junto al auto revisando el anticongelante bajo el capó donde es exactamente la fiesta le pregunté tratando de contener mi emoción en el pueblo yaqui de vacum dijo cerrando el capó con golpe como te dije quiero que conozcas a algunas personas con las que he estado asociado están teniendo una pequeña reunión en tu honor mi honor pero nunca los conocí verdad no no lo has hecho pero están ansiosos por conocerte porque les hablaste de mí cuando los viste no habíamos dejado de estar en compañía uno del otro desde que habíamos cruzado la frontera a menos que Carlos se hubiera escapado de su habitación durante la noche no había forma de que pudiera haber conocido a nadie quizás alguien le llamó por teléfono o le envió un mensaje una extraña agitación me poseyó las únicas personas que había conocido en México fueron Clara Nélida el señor Abelar y por supuesto Emilito de quienes estaba yo segura de que no eran los que asistían a reuniones no puedo esperar para conocerlos dije con entusiasmo me veo bien no puedo usar botas de montaña con este atuendo dije sería arruinar mi aspecto me di cuenta de que iba a hacer todo lo posible para impresionar a las personas que iba a conocer hasta el punto de llevar incómodas sandalias de vestir pero quería lucir elegante no como si hubiera estado de excursión por el desierto vestida a mi antojo además Carlos había estipulado que la fiesta era en la casa de alguien y que íbamos a conducir hasta ahí no vi que fuéramos a caminar demasiado en la agenda muy bien entonces vamos dijo Carlos me metí en el auto esforzándome por no arrugar mi falda salimos de guaymas y luego nos dirigimos hacia el sureste hacia los pueblos yaquis era obvio que Carlos había conducido por carreteras mexicanas muchas veces porque el auto se ajustaba a la carretera mientras sorteaba las curvas de manera experta sin embargo cada vez que el camino desaparecía por una curva contenía la respiración con la esperanza de que no nos sorprendiera una inminente camioneta o autobús que invadiera nuestro carril colocado a lo largo del camino como un recordatorio constante de una desgracia había cruces de madera o santuarios con flores marchitas que marcan el lugar donde un auto se había salido de carretera había habido un accidente o una persona había sido atropellada accidentalmente para mi aflicción estos mórbidos monumentos eran inquietantemente numerosos llegamos a un pequeño pueblo formado por un grupo de casas de adobe con puertas que se abrían a cuartos oscuros que parecían cuevas en un patio abierto delineado delineado cercas de caña vi un pollo gordo blanco molestado por dos gallinas rojizas más pequeñas cerca de una casa había un coche cubierto de óxido sin ruedas los restos de un accidente y tras haber sido abandonado ahí nunca más lo movieron este es uno de los pueblos yaquis pregunté no este es empalme los pueblos yaquis están más adelante vacún hacia donde nos dirigimos es uno de los ocho pueblos que los yaquis consideran que se ubica en suelo sagrado las crónicas de Rahum los registran como habiendo sido establecidos antes de la llegada de los españoles qué son las crónicas de Rahum es una lista de fechas memorables en la historia yaqui según la crónica hubo cuatro grandes hombres que llamaron al pueblo reunieron a las personas y las condujeron por los límites del país yaqui ellos fueron a cabora en el arroyo cocoraqui de allí a Takalaim el pico al norte de Guaymas a medida que avanzaban por el límite predicaban y cantaban con la gente estableciendo así la línea fronteriza del territorio yaqui después de eso fundaron los ocho pueblos la solemne creencia sobre el origen de su territorio tribal es el canto para establecer los límites y las ciudades en algún momento del pasado remoto cuáles son las otras siete ciudades pregunté Cocorít Bicam Torim Potam Kaum Uiribis y Belém dijo Carlos estaban situadas a lo largo de las sesenta millas más bajas del río Yaqui pero durante el siglo diecinueve el canal principal del río Yaqui debajo de Potam cambió bruscamente y Belém se quedó completamente sin agua el suministro de agua a Uiribis y a Cajum fue severamente restringido ¿Qué le pasó a la gente en estos lugares? Tuvieron que mudarse a otro lugar a muchos les dio tierras la gente de Potam otros se mudaron a Empalme o buscaron nuevos asentamientos pero con la invasión constante de los mexicanos en sus tierras la mayoría de los Yaquis habían dejado las tierras originales como Bakum y establecieron nuevos pueblos en otros lugares a menudo con el mismo nombre la misma cosa sucedió en Bicam un nuevo centro del pueblo llamado Estación Bicam fue establecido en la zona del ferrocarril en Bicam sin embargo la mayoría de las personas que ahora viven ahí son mexicanos pasamos otro asentamiento más bajo más conjuntos de casas de adobe con techos bajos rodeadas con cercas de cañas sostenidas en su lugar con palos retorcidos una mujer gorda con un chal sobre la cabeza estaba parada en una puerta viendo los autos pasar por la autopista al lado de la casa había un par de burros grises polvorientos atados a un pequeño corral con una ramada inclinada un anciano que apenas podía arreglárselas subiendo la colina iba empujando una carreta de cuatro ruedas llena de estiércol en cualquier parte estaba de pie un grupo de hombres cerca del lado de la carretera como si esperaran que viniera un autobús o camión a recogerlos y llevarlos a guaymas nos saludaron cuando pasamos un perro sarnoso ladró y corrió detrás del auto mientras bajábamos la velocidad para tomar una curva luego aceleramos y dejamos al perro mordiendo una nube de polvo alrededor del mediodía Carlos salió de la carretera principal hacia un bien apisonado camino de tierra condujimos a través del calor y el polvo por un pequeño conjunto de casas de adobe colocadas de manera casual sin cuadras regulares o calles planeadas algunas de las casas tenían techos de lámina corrugada con paredes de adobe estaban alineados unas contra otras en un grupo de cuatro o cinco habitaciones agregadas que permitirían a una familia grande vivir junta a veces una cerca de caña los separaba por completo de sus vecinos es aquí donde viven los indios yaquis pregunté subiendo mi ventanilla para que el polvo no entrara en el auto carlos señaló en la dirección opuesta no los indios yaquis viven al otro lado de la carretera detrás de las cercas de caña que vimos más temprano mientras conducíamos los mexicanos o lloris como los yaquis los llaman a ellos viven en estas casas carlos dijo que las casas mexicanas en estación bicam estaban mejor construidas que las del otro lado de la carretera principal estas tenían pisos de cemento algunas tenían electricidad y las familias poseían televisiones radios bicicletas y a veces incluso un automóvil o camión qué pasa con los indios yaqui cómo viven pregunté sus casas tienen pisos de tierra no hay electricidad y tienen que traer agua de los pozos o ir a las zanjas de irrigación con latas de gasolina de cinco galones contestó carlos incluso aquí parece que es importante nacer en el lado apropiado de la autopista dije el mundo entero está dividido en los que tienen y en los que no carlos dijo que las demarcaciones y comparaciones eran universales que siempre había gente que tenía y los que no sin importar qué tan pobre serán las dicotomías son parte de la condición humana explicó están en el lenguaje que se basa en el contraste y la oposición como el día y la noche hombre y mujer hot dogs y hamburguesas agregué me dio una mirada burlona le dije a carlos que cuando era niña en los días calurosos de verano mis hermanos y yo solíamos correr entre los aspersores desnudos se burlaban de mi diciendo que no tenía una protuberancia tipo hot dog como ellos dijeron que el mío parecía una hamburguesa cuando insistí en que las hamburguesas eran mejores que los hot dogs inmediatamente demostraron lo contrario al orinar en arcos perfectos cuando intenté hacer lo mismo inútilmente se rieron porque sólo podía orinar hacia abajo me habían convencido de que nací sin algo esencial le dije a carlos de que yo era deficiente y ese sentimiento me persiguió por el resto de mi vida me sentí engañada por no haber nacido hombre los hot dogs no son mejores que las hamburguesas dijo carlos riendo tú has sido engañada por la autoridad y la certidumbre que los varones tienen de ser superiores por el hecho de haber sido deseados por los padres mientras que las mujeres generalmente no lo son los machos parten de una posición más privilegiada pero nosotros no somos intrínsecamente superiores recordé a clara asegurándome lo mismo el útero es el dador de la vida había dicho ella puede crear ser una fuente de fuerza mover cosas y hacer que las cosas sucedan eres una tonta por aceptar ciegamente una posición de inferioridad sin cuestionarla por qué no aceptar una posición de fuerza y confianza en vez de eso el útero puede darte todo eso y más es el órgano de la vida misma un grupo de niños corrió alegremente detrás del carro arrojándole pequeños guijarros Carlos estacionó frente a una casa con una cortina azul cubriendo la entrada instantáneamente los niños pequeños se apiñaron alrededor del auto golpeando y pateando las llantas otros mantuvieron la distancia y observaban con los ojos muy abiertos mientras salíamos del auto ¿es este el lugar de la fiesta? pregunté evitando los ojos de los niños Carlos sacudió la cabeza no pero tengo que presentar mis respetos a algunos amigos primero ellos siempre han sido muy amables conmigo una mujer vestida con una blusa bordada blanca una falda azul desteñida larga y un delantal marrón salió a saludarnos su piel era morena y suave y sus ojos eran brillantes negros y amigables Carlos la presentó como doña Mercedes quien sonrió cálidamente mientras tomaba mi mano en un firme apretón de manos ella corrió la cortina a un lado y nos invitó al interior de su casa la habitación estaba semi oscura las paredes eran de estuco y el piso de cemento había sido barrido recientemente con agua me me sorprendió lo fresco que estaba una cortina rojiza pegada a la ventana confería a la habitación un brillo suave la cortina se deslizaba con la brisa y dejaba pasar la luz mientras se inflaba alejándose de la ventana a través de una puerta abierta pude ver un catre de hierro alineado como en las barracas del ejército una cómoda con un altar en la parte superior estaba al lado de la cama vi un crucifijo decorado con un rosario y una foto de Nuestra Señora de Guadalupe apoyado contra ella había una fotografía de un hombre joven el santuario estaba cubierto de flores y dos girios blancos encendidos lo único que se me ocurrió fue que alguien había muerto recientemente porque parecía un altar en memoria de un difunto miembro de la familia nos sentamos en un sofá guinda que había perdido la mayor parte de su relleno sentí hundirme más profundo hasta tocar un tablero duro los resortes se estaban clavando en mi trasero incómodamente pero pensé que sería de mala educación ponerme de pie y sentarme en otro lado dos niñas de entre ocho y diez años de vez en cuando asomaban la cabeza a la habitación por detrás de la cortina azul y sueltaban exuberantes risitas nerviosas carlos mantuvo su conversación con doña mercedes lo suficiente como para jugar al escondite con las niñas entonces entonces la anfitriona le dijo algo a carlos en español rápido que no pudo entender doña mercedes dice que benny estará de regreso en cualquier momento dijo carlos fue a la tienda a comprar refrescos sabía que vendríamos pregunté alguien había visto el auto en el camino contestó él así que sabía que nos detendríamos en su casa como siempre lo hago estaba ansiosa por conocer a benny el hijo menor de doña mercedes carlos había dicho que tenía veintitantos años y que a veces cuando hacía trabajo de campo en vicam se quedaba en la trastienda que ocupaba benny cuando no estaba afuera construyendo zanjas para las enormes granjas cooperativas propiedad del gobierno mexicano su hermano mayor raúl había muerto recientemente en un deslizamiento de tierra mientras dinamitaba para construir un túnel a través de un cerro es él el benny que quiere la ducha le susurré a carlos carlos asintió con la cabeza en nuestro viaje desde guaymas me contó una historia sobre un amigo suyo cuyo sueño era vivir en los estados unidos él dijo que cada vez que visitaba su casa benny le rogaba a carlos que lo escondiera en la cajuela de su automóvil y pasarlo de contrabando a través de la frontera carlos siempre se había negado pero esto no impedía que continuara su amistad benny sentía que el destino le había dado un duro golpe por permitirle nacer en el lado equivocado del río bravo especialmente cuando su madre que mientras estaba embarazada de él había estado visitando a unos parientes en Tucson podría haber tenido su hijo ahí lo que lo hubiera convertido en un ciudadano de los Estados Unidos constantemente hablaba de ir al norte jactándose de que había llegado a Arizona dos veces pero había sido atrapado y deportado benny sabía qué tipo de autos conducían los estadounidenses las casas grandes en las que vivían e incluso había estado en las grandes y bien surtidas tiendas departamentales en Phoenix un día volviendo a casa de trabajar en el campo benny estaba lavándose en la parte trasera de su casa sobre un abrevadero él otra vez le pidió a carlos que lo escondiera en el maletero de su carro cuando él fuera para Estados Unidos al día siguiente daría un ojo de la cara por tener una ducha decente le había dicho benny carlos le aseguró a su amigo que aunque no podía llevarlo a Estados Unidos su segundo sueño sería realizado tendría la ducha de sus sueños benny pareció sorprendido eso es imposible dijo realmente no había insistido carlos cuando era niño ayudé a mi abuelo a construir una ducha en su granja voy a construir una como aquella solo para ti carlos había descrito cómo podía conectar una tubería de agua al tanque de almacenamiento en la parte posterior de la casa con una serie de poleas y con la ayuda de la gravedad el agua correría hacia un tanque más pequeño fuera del área de cocinar una una cadena conectada a un tapón cuando se suelta permitiría que el agua corriera por una regadera con suficiente presión de agua para empapar a quien se encontrara debajo incluso construiría una cerca de mimbre para la privacidad y permitir que el agua se recogiese en una batea debajo para su reciclaje estás loco dijo Benny después de escuchar los planes de Carlos qué tipo de ducha es esa bien podría bañarme en la zanja de irrigación Carlos admitió que estaba atónito quiero una ducha con paredes de azulejos una puerta de cristal con cisnes grabados en ella como la vi en la revista home and garden y con plomería real con agua fría y caliente todo el año Carlos confesó que no se le había ocurrido que eso era lo que su amigo tenía en mente tenía que admitir que Benny tenía razón tal ducha era imposible de construir donde vivía siguieron siendo amigos después de eso había preguntado yo sí pero los regalos que siempre traje conmigo la ropa para sus dos hermanas las radios y la televisión portátil siempre parecían inadecuados la cortina de doña mercedes se abrió y entró un hombre joven alto y delgado con una sonrisa de ganador vistiendo Levi's americanos una chaqueta negra de piel y una gorra de béisbol abrazó a carlos golpeando repetidamente a ambas palmas en espalda echó un vistazo hacia mí que estaba sentada en el sillón y luego sonrió tímidamente cuando nos presentaron después de intercambiar algunas frases en inglés pareció haber agotado su repertorio y la conversación volvió al español a través de una abertura en la cortina vi a las niñas jugando afuera en cierto momento doña mercedes me llevó al área del porche trasero cubierto por una ramada era también un área de cocina donde había comida cocinándose en enormes hoyas de aluminio sobre un agujero de piedras alineadas a un lado pude ver un tanque para almacenar agua escudriñé toda el área con mi ojo de contratista preguntándome si sería posible construir un baño había espacio adecuado pero por supuesto sin fontanería pensé en el hermoso baño de la casa de Clara con agua corriendo misteriosamente bajo el piso el agua había sido entubada de un manantial subterráneo natural pero no había agua corriente alrededor de la casa de Benny excepto el agua del pozo cuyo uso era restringido y tenía que ser llevada a la casa en un balde me di cuenta de que construir un baño en la casa de Benny era una tarea imposible la comunidad en cuestión tendría que ser renovada después después de una conversación amable nos levantamos y nos despedimos vino Benny con nosotros para acompañarnos parte del camino dijo que lo necesitábamos para darnos las indicaciones ya que las carreteras no estaban marcadas y podríamos perdernos fácilmente si dejábamos la carretera además él también quería visitar Bakun donde vivía su tío favorito mientras conducíamos Carlos hablaba con Benny en el asiento delantero yo podría decir que Carlos estaba poniendo nervioso sus manos sostenían el volante ajustadamente como si estuviera apretando sus puños al principio pensé que era porque Benny había enganchado un aventón pero luego concluí que era nuestro destino lo que lo puso nervioso yo también estaba incómoda después de una minuciosa recapitulación llegué a la conclusión de que nunca fui afecta a las reuniones sociales porque era demasiado rígida demasiado temerosa de hacer el ridículo más tarde tuve una buena razón para no enredarme con la gente y sus asuntos tanto Clara como Emilito me habían advertido no caer presa de los comandos hipnóticos que rigen la interacción social lo único que a un hombre le interesa había dicho Clara con su acostumbrada franqueza es manipular a una mujer hacia una posición en la que pueda dejar sus gusanos luminosos dentro de su cuerpo ¿de qué estás hablando? exigí Clara explicó que durante el acto sexual un hombre deja su energía dentro del cuerpo de una mujer estos gusanos luminosos como los había llamado al alimentarse de la energía de la mujer la obligan a sostener a su hombre energéticamente en contra de su voluntad o su conocimiento los hechiceros no desperdician su energía sexual sino que la almacenan para ser usada en ensoñar o acechar ambas actividades requieren enormes cantidades de energía dijo Clara nuestra energía básica es nuestra energía sexual así que no debemos disiparla en un intercambio momentáneo con alguien que no nos importa ella dijo que las mujeres son hipnotizadas por los hombres a un nivel energético solo recapitulando su vida puede una mujer librarse de la carga de tener que poner continuamente su energía a disposición de los hombres el automóvil repentinamente se desvió hacia un camino seco y casi chocó con un cactus saguaro gigante que había caído al lado del camino desde ese momento el viaje estuvo lleno de baches subí la ventanilla para que el polvo no entrara al automóvil y examiné el terreno a través del vidrio manchado de insectos esperaba ver una mansión colonial como la declara oculta entre los densos arbustos y arboledas de mezquite pero todo lo que vi fue un grupo de casas hechas de ladrillos de barro secados al sol unidos con paja comprimida la típica construcción de la zona carlos estacionó el auto sobre un arsén de grava ya llegamos pregunté débilmente no veo ningún lugar lo suficientemente grande para una fiesta tenemos que dejar a benny aquí dijo aquí es donde vive su tío nos despedimos y prometimos volver a vernos al día siguiente para mirar las máscaras de pascola que carlos quería donar al museo de etnografía de la universidad luego benny le dio al guardafangos del auto una palmada firme como para ponerlo en su sitio y seguimos en el camino por unas cuantas millas más nos detuvimos nuevamente frente a una pared de arbustos densos tenemos que caminar un poco dijo carlos saliendo del auto mi corazón se encogió con la idea de caminar por la maleza con mis sandalias de vestir pero caminamos o más bien caminó carlos yo cojeaba detrás de él como una mula coja mi falda de lino estaba cubierta de polvo y mis brazos desnudos rasguñados por la maleza tengo que quitarme las medias de nylon dije después de casi veinte minutos de caminar tienen demasiados hilos corridos no puedo aparecer con polainas de lunares carlos estuvo de acuerdo me paré detrás de un árbol de tule y discretamente me quité las panty medias y aproveché la oportunidad para orinar por puro nerviosismo metí metí medias de nylon en mi bolso y alcancé a carlos que estaba mirando un pequeño cactus camino abajo no tenía idea de a dónde íbamos todo lo que podía hacer era seguir a carlos fresco y cómodo en su camisa de manga larga y sus levais envidia la agilidad con la que caminaba sobre el terreno desigual con sus botas de montaña de vez no podemos volver al auto para cambiarme los zapatos pregunté sabiendo que no podríamos realmente quería ir más allá de todo eso quería conducir a un motel registrarme y sentarme a la sombra de un paraguas junto a la piscina tomando un refresco frío no no podemos regresar dijo con firmeza nos esperan y ya estamos retrasados empecé a hacer pucheros ya casi llegamos dijo tranquilizador el olor a humo me hizo acelerar mi ritmo porque sabía que había viviendas cercanas mi estómago estaba gruñendo había desarrollado un apetito feroz me preguntaba si sería capaz de comer la comida o tendría que conformarme con un aperitivo por amabilidad cuando escuché a carlos decir veo que ya han empezado los festejos date prisa no se esperan la fiesta capítulo número 8 las casas estaban señaladas por un camino de rocas redondas del río un fuego de cocina ardía cerca podía oler el aroma familiar del humo de madera de mezquite común en esa área seguimos el estrecho carril hasta la parte trasera de una casa que tenía una sola ventana sin vidrio ni mosquitero una ramada cubría una cocina abierta donde los utensilios de cocina y cestas colgaban de clavos colgados en los dos postes exteriores había maíz atado en manojos sobre el toldo para que se secase al sol debajo de la ramada dos mujeres preparaban comida en una parrilla abierta una estaba sentada en un banco de tablones frente a un metate estaba aplastando tortillas en sus palmas y luego colocándolas en la sartén para cocinarla sobre el fuego la otra mujer se encargaba de girarlas y retirarlas cuando estaban hechas los familiares o invitados se sentaban en cajas naranjas volteadas de lado o se paraban en pequeños grupos bebiendo refrescos gallinas y un par de perros mal encarados huyeron del recinto una niña de seis o siete años vestida con un mono de Levi's y una camiseta sucia comía maíz de la mazorca cerca del umbral me quedé ahí rodeada de extrañas imágenes y sonidos y un montón de personas sonrientes todo lo que podía pensar era que me dolían los pies porque una pequeña piedra se había enganchado entre las correas de mis sandalias lamenté no haberme puesto los zapatos adecuados para caminar había querido lucir elegante pero todo parecía haber conspirado contra mí mi cabello se había soltado mi falda estaba arrugada mi blusa estaba rota y estaba sudando profusamente todos abrazaron a carlos como si fuera un viejo amigo cuando me los presentaron me miraron y cortésmente me estrecharon la mano parecían felices de conocerme elogiaron mi ropa y examinaron el color y la textura de mi cabello como si fuera un mono en un zoológico una mujer parecía preocupada por los rasguños en mis brazos la niña era tímida y me evitaba por completo llegó un perro y orinó a mis pies y una de las damas tuvo que echarlo pidiendo disculpas una mujer menuda con una larga trenza negra en la espalda y dientes blancos y puntiagudos me pidió que me sentara en una caja naranja y hospitalariamente me entregó un refresco se lo agradecí y después de limpiar subrepticiamente la parte superior de la botella abierta tomé un sorbo la conversación comenzó y miré mientras todos hablaban en español rápido cada vez que alguien se dirigía a mí directamente sonreía y me encogía de hombros incapaz de usar las frases que había aprendido en mis clases de conversación me di cuenta de que esas clases no me habían preparado para una interacción social real donde todos hablaban a la vez de manera animada pasé el tiempo mirando a un grupo de pollitos recién nacidos picoteando el piso de tierra era extraño ver pollos y perros corriendo alrededor de lo que debió ser la vivienda de la familia me preguntaba si yo tenía la constitución o la resistencia para vivir en tales condiciones durante un periodo prolongado de tiempo Carlos se echaba a reír y estaba totalmente a gusto y encantador cuando contaba historias de vez en cuando inclinaba la cabeza hacia mí indicando que yo era el tema de conversación todos me miraban y sonreían y yo les devolvía la sonrisa asintiendo preguntándome qué estarían diciendo un joven le hizo una pregunta la risa se detuvo y la mirada de todos cayó sobre mí sentí como si estuvieran esperando que dijera algo pero no tenía la menor idea de lo que podría ser así que solo asentí y todos rieron más fuerte se preguntan cómo nos conocimos explicó Carlos les dije que eres estudiante de antropología y que yo soy tu profesor la gente sonrió y rió tontamente te ha enseñado lo que sabe hacer mejor susurró una mujer detrás de mí me sorprendió oír hablar inglés y me di la vuelta era la mujer del restaurante de santa ana la señora que había estado reemplazando a su hermana no no había reconocido antes ahora su cabello estaba trenzado y llevaba un vestido blanco bordado la miré atónita tratando de entender el significado de su pregunta y lo que estaba haciendo en la fiesta había asumido incorrectamente que nadie en la reunión hablaba inglés mientras la miraba me di cuenta de que sus ojos brillantes eran de color ámbar no negros que tenía la piel mente muy hermosa por primera vez la vi como una persona no sólo como una mexicana o india genérica su mirada cruel me hizo darme cuenta de que nunca miraba a las personas directamente sino sólo a sus contornos sus formas generales y que sólo daba la impresión de que los estaba mirando no era que no pudiera ver bien o que necesitara anteojos por el contrario me enorgullecía de mi visión 20-20 era más un caso de tener miedo a estar demasiado absorta para mirar a alguien a los ojos porque no quería que nadie me mirara me di cuenta de que a pesar de mi creencia de que quería ser notada también deseaba permanecer oculta quería preguntarle a la mujer qué quería decir con su comentario pero ya se había alejado regresé mi atención la conversación parecía interminable la caja de madera debajo de mí me adormecía el coxis después de un tiempo ya no estaba prestando atención ni me molestaba en fingir que estaba escuchando me sentía como una extraña como si me hubieran arrojado a un río furioso en el que no tenía sentido intentar nadar no más sonrisas falsas y risas nerviosas fingiendo que lo estaba pasando bien sentía que estaba haciendo pucheros y a punto de levantarme e ir a caminar aunque sabía que habría sido grosero hacerlo lo que es peor la autocompasión y el descontento estaban creando un diálogo interno que era todo menos amigable estaba molesta con carlos por llevarme a un lugar donde nadie me prestaba atención carlos había insinuado que sería el invitado de honor pero después de que la curiosidad inicial desapareció fui ignorada además esperaba una fiesta animada en una casa con mucha música y cosas buenas para comer sofás blandos tal vez incluso un grupo de mariachis contratados que tocaran viejos favoritos mexicanos tal vez un tango en un toque continental y en el fondo esperaba ver a Clara Nélida y el señor Abelar cuando comencé a concentrarme en mi profunda decepción me volví cada vez más malhumorada después de un rato noté algunos puntos negros volando en el aire a mi alrededor al principio pensé que el calor y mi fatiga habían hecho que mis ojos me engañaran mientras miraba más de cerca vi que las manchas parecían saltar del suelo a unos tres pies en el aire adormecida de estupor por los sonidos extraños me entretuve siguiendo los movimientos de las motas negras parecían estar en todas partes disparando al azar tan pronto como uno aterrizó otro rebotó era extraño que nadie más en el espacio los notara me sentí aliviada cuando una mujer india robusta con un vestido azul que parecía ser la anfitriona se levantó y sugirió que todos nos mudáramos a una mesa debajo de unos árboles donde se servían carnitas y frijoles la señora apiló un poco de cerdo asado en un plato junto con un cucharón de frijoles y arroz y me lo entregó con un tenedor doblado mientras comía sentí que me picaban las piernas pensé que debía haber mosquitos volando debajo de la mesa así que traté de alejarlos con una mano una de las mujeres notó mis movimientos e hizo algún comentario todos se rieron excepto yo no me atreví a examinar mis piernas delante de todos pero cuando casualmente puse una mano sobre mi pantorrilla sentí que mis piernas estaban llenas de mordiscos comencé a rascarme hasta que la anfitriona me vio y me miró las piernas entonces vi que estaban completamente cubiertas de picaduras me di cuenta de que las motas negras que me habían pensación habían sido pulgas gigantes dándose a un banquete con mis piernas desnudas nunca antes había visto pulgas tan grandes tan numerosas y tan viscosas una mujer llamativa con el pelo negro azabache recogido en un moño se levantó me agarró de la mano y me llevó a una casa adyacente carlos me siguió y me aseguró que no me preocupará porque si algo me había picado estaba en el lugar correcto la mujer en cuya casa estaba era una poderosa hechicera ella me dio un apretón en la mano como para reafirmar lo que carlos había dicho tenía los pómulos altos una boca ancha y fuerte y una piel suave de color café demacrada sobre su cara que le daba una apariencia misteriosa también parecía un poco atontada como si acabara de despertarse de un largo sueño su nombre es suleika dijo carlos con un movimiento imperceptible de su barbilla doña suleika le indicó a carlos que se sentara en un banco cerca de la puerta para hacer guardia y me llevó a sentarme en una silla y apoyar las piernas en un taburete examinó mis piernas sacudió la cabeza y chasqueó la lengua como si no le gustara lo que vio luego le dijo a carlos en español rápido suleika dice que las picaduras de pulgas son un mal presagio dijo carlos que quieres decir con un mal presagio pregunté significa que tu vida será difícil llena de muchos obstáculos en el camino dijo carlos a menos que dejes de preocuparte por ti misma los problemas se darán un festín contigo de la forma en que las pulgas han atacado tus piernas me encogí era todo lo que necesitaba que fuera más obstáculos como si no hubiera suficientes obstáculos para superar doña suleika me miró con simpatía y dijo algo acerca de quedarse con ella para poder curarme ella quiere que te diga que hay una manera de evitar problemas continuó carlos pero para eso tendrás que cambiar ella te dice que tendrás que renacer no entendí de qué manera podría cambiar había hecho una recapitulación completa de mi vida comenzando desde el presente y retrocediendo hasta mis primeros recuerdos luego había hecho otra avanzando desde mis recuerdos hasta el presente y qué era tan malo como la forma en que vivía me pregunté estaba yendo a la universidad preparando un romance con conocimiento como emilitó me había recomendado sentía que estaba haciendo todo lo que necesitaba hacer y sin embargo el sombrío pronóstico de Zuleika me asustó doña Zuleika me miró directamente a los ojos y dijo algo más me volví hacia Carlos desconcertada ella quiere ayudarte dijo ella dice que a menos que dejes de mimarte el poder que tienes almacenados se volverá contra ti y serás peor que antes ¿qué puedo hacer? pregunté dime los pasos para que puedas seguirlos ella dice que no hay pasos dijo Carlos solo hay un sentimiento general que surge cuando uno ha decidido de todo corazón seguir el camino del conocimiento impecablemente Zuleika dice que aún no tienes ese sentimiento dejé escapar un suspiro de pura derrota ni siquiera tenía la energía para discutir ella podría ayudarte a fortalecerte pero tendrás que quedarte con ella dijo Carlos personalmente agregó te aconsejaría en contra de eso porque no debería pregunté para ser terca agregué suena como una buena idea no tenía intención de quedarme en un lugar lleno de pulgas con una mujer que parecía estar atontada o borracha además de eso por la forma en que me miraba me di cuenta de que había una vena de locura en ella que no podía ocultar había visto esa mirada antes en Emilito y muchas veces en mí misma Zuleika es una maestra ensoñadora dijo no estás acostumbrada a su toque podría hacerte más daño que bien no tenía idea de qué estaba hablando así que permanecía en silencio cogía la habitación había un colchón en el suelo cubierto con bolsas de arpillería cestas cestas de hierbas y raíces secas se apilaban en una esquina frascos con polvos de diferentes colores estaban sobre una mesa el lugar tenía un sentido caótico el olor del miedo probablemente me comerían viva las pulgas las ratas o las picaduras de insectos y serpientes por lo menos estaría totalmente fuera de mi elemento e incómoda al máximo sacudí mi cabeza tengo que volver a los ángeles para ir a la universidad le dije a su leica doña su leica sonrió de la manera más espeluznante que me puso los pelos de punta ella me dio unas palmaditas en la mano su cara llena de desdén luego me frotó las piernas hinchadas con una loción que olía mal y que temporalmente alivió la picazón giró la espalda por un momento y sacó de un estante un frasco de polvo marrón claro que parecía chocolate molido ella agitó la mezcla y luego me la entregó para beber miré a carlos en busca de una señal de si beberlo o no a su vez miró a doña su leica en busca de una señal su asentimiento casi imperceptible le hizo decir está bien que la bebas doña su leica dice que aliviará la picazón tomé la taza de las manos extendidas de su leica me preparé para algo amargo y tomé unos sorbos sorprendentemente no sabía mal como uno podría haber esperado estaba segura de que había cacao en polvo en ese frasco mientras tragaba el resto de la bebida me atraganté un poco porque el cerdo estaba muy salado y me había dado mucha sed doña su leica me acarició la espalda luego tomó la taza sorprendida de que yo hubiese bebido su contenido tan rápido entonces me di cuenta de que esperaba que yo lo bebiera lentamente y antes de que pudiera preguntar qué contenía el impacto de su mezcla me golpeó con toda su fuerza casi me caigo de la silla lo siguiente que supe fue que estaba desplomada sobre el colchón en el suelo mi cuerpo estaba entumecido no podía moverme sentí que algo me lamía la cara era un perro enorme traté de alejarlo con disgusto pero mis extremidades eran elásticas entonces el perro negro se alejó y lo miré a sus ojos amarillos al instante lo reconocí era manfredo el ser que emilito encontró cuando era un cachorro y que había criado en la casa de clara mi corazón dio un salto de alegría entonces un amor líquido fluyó entre nuestros ojos y me estiré para abrazarlo esa oleada de puro afecto me dio el poder de sentarme puse mis brazos alrededor del cuello de manfredo pero mis brazos lo atravesaron manfredo no 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 sustancia y de hecho yo tampoco nos mezclamos en una exuberante bola de felicidad estaba tan feliz de verlo que rodamos por el piso haciendo un bulto peludo y ya no me importaba si había pulgas en el piso o si manfredo o yo estábamos cubiertos con ellas escuché chillidos infantiles y no pensé que provenía de manfredo así que debía haber sido yo quien estaba haciendo esos sonidos entonces alguien vino y nos separó abruptamente miré hacia arriba y vi a Juan Miguel Abelar de pie ahí su cara era todo un resplandor más redonda y más llena de lo que recuerdo pero era inequívocamente él y tenía una expresión muy severa no malgastes tu energía retosando dijo con tono ronco su leica no te dio una poción de amor qué me dio ella quería preguntar pero no podía expresar las palabras entonces me di cuenta de que no tenía por qué hablar de la manera normal podía pensar mi pregunta escuché una voz femenina muy cerca de mí era Nélida y ella podía entender lo que estaba pensando su leica hizo algo para impulsar tu energía hacia la segunda tensión explicó Nélida pero como siempre te llevó al borde y más allá pero cómo llegó Manfredo hasta aquí pregunté y el señor Abelar y tú el rostro del señor Abelar se suavizó cuando dijo vinimos para encontrarte en presencia del joven Nahual Carlos pero como todavía estabas perdida en preocupaciones consigo misma no podríamos encontrarnos contigo en tu estado ordinario no le habrías dado a los miembros de mi grupo ni la hora y yo siendo responsable de ti no podía permitir eso agregó Nélida sé que eres capaz de una maniobra más exquisita Taisha pero habría sido un honor conocerlos a todos protesté he esperado tanto tiempo para este encuentro entonces ¿por qué estuviste grosera y aburrida hasta la muerte cuando te presentaron a algunos de los miembros de nuestra fiesta preguntó Nélida ¿cuándo fue esto? nunca conocí a ninguno por supuesto que sí dijo Nélida ¿dónde? ¿cuándo? traté de organizar mis pensamientos pero no hubo estructura lineal sobre la cual colgarlos en la casa donde te picaron las pulgas respondió Nélida estabas aburrida y no podías esperar para salir de ahí ni siquiera tenías la cortesía de prestarles tu atención pero esas eran sólo personas comunes ¿no? dije no sabía que formaban parte del grupo de hechiceros del Nahual por supuesto que lo sabías pero al ser una mujer tan superior no tenías el poder de ver eso y mucho menos actuar en consecuencia dijo Nélida cada cada vez que alguien quería acercarse a ti le dabas la espalda y lo rechazabas pero no hablo español muy bien protesté no es tu falta de español sino tu importancia personal lo que te entorpece insistió Nélida consideraste a todos como indios pobres que no valían ni para limpiarte los pies quise protestar pero algo en mí sabía que ella estaba en lo cierto el joven nahual tuvo que disculparse con todos de tu parte continuó Nélida de lo contrario ellos te hubieran echado sin contemplaciones eras afortunada de irte con solo unas pocas picaduras de pulgas las pulgas fueron implacables contigo y ese fue el presagio tienes que ser tratada sin piedad si su leica no te hubiera ayudado con su energía tú y yo no estaríamos hablando ahora habría sido expulsada a través de ese puente de enfrente de la casa y nunca hubieras regresado su leica incluso te pidió que te quedaras con ella para enseñarte cómo acechar con el doble lo que rechazaste por razones insignificantes miré alrededor en la esquina estaba una dama alta con el pelo recogido en un moño era su leica sonrió y asintió con los ojos brillantes ya que estaba de acuerdo con todo lo que Nelida había dicho supe que había fallado en mi oportunidad mi sentido de importancia personal todavía era abrumador si lo dejaba a sus propios medios yo siempre volvía a caer en el pozo de la superioridad y la auto obsesión que yo estaba acostumbrada a habitar no podría conocer a todos ahora pregunta esperanzada no ya se han ido dijo Nelida han perdido la confianza en mi prácticamente sin embargo los encontrarás uno por uno dependiendo de tu poder respondió Nelida el joven Nahual que es tu guía te llevará a conocerlos el único que se quedó fue Manfredo aparentemente no le importa que seas una imbécil su afecto por ti es incomparable escuché un fuerte ladrido como si fuese una afirmación y un sentimiento de amor brotó dentro de mí del mismo modo dije y estaba a punto de estallar llorando de hecho las lágrimas ya habían comenzado a caer moví mi brazo para limpiarlas cuando sentí un cuerpo cálido a mi lado tirando de mi brazo giré la cabeza para ver a una joven bonita de mi edad guiñándome un ojo tenía tenía el pelo corto castaño oscuro y rizado rasgos delicados ojos marrones y una sonrisa misteriosa como la de su leica también me quedé porque estoy loca como tú dijo y se rió instantáneamente sus ojos se volvieron salvajes brillando como una muñeca que de repente había vuelto a la vida pensé que me devoraría con sus pequeños dientes parecidos a pirañas quería alejarme pero ella me abrazó con una fuerza superhumana cuando ella comenzó a subirse encima de mí le grité a Nelida que la alejara de mí pensé que viniste a México a buscar amor dijo con voz ronca bueno soy tu hombre ella giró sus caderas con un movimiento lascivo y luego me besó en la boca mientras luchaba por liberarme escuché un coro de risas en el fondo vosotras dos comportaos dijo Nelida y separó a la joven de mí esa es Josefina no te preocupes por ella siempre es directa y va al grano no quise asustarte dijo la joven en español me tocó el cabello cariñosamente era la imagen de la dulzura y el decoro de nuevo pero eres tan desagradable con todos pensé que necesitabas un buen polvo mi boca se abrió tal lenguaje grosero no se dio con su delicada apariencia ella sonrió y asintió como si fuera mejor que la creyera Josefina siempre dice la verdad dijo Nelida o no habla en absoluto no es así Josefina la joven asintió en silencio fue entonces cuando me di cuenta de que no había tenido problemas para entender el español de hecho tenía la certeza de que había aprendido el idioma en algún lugar antes aunque no sabía dónde Nelida vino a mi rescate uno puede entender fácilmente un idioma diferente en la segunda atención dijo una vez que pasas por alto en la mente racional no tienes dificultades con los idiomas solías hablar alemán y húngaro y algo de español ¿recuerdas? era verdad solía conocer esos idiomas cuando era niña pero los había olvidado por falta de uso uno nunca olvida dijo Nelida el punto de encaje simplemente se mueve a una posición diferente donde ese idioma ya no está en primer plano pero siempre puedes retroceder ahora será mejor que duermas usaste casi toda la energía de ensueño que su leica te dio quería preguntarle cómo su leica me dio energía para ensueñar pero luego recordé que añoraba algo era como si hubiera perdido algo que había estado conmigo pero no sabía qué era entonces oí una voz y la pieza que faltaba cayó en su lugar vi a Carlos sentado a mi lado y supe que nos conocíamos desde hacía mucho mucho tiempo de hecho habíamos pasado una vida juntos ¿cómo podría haber olvidado el sentimiento que tenía por él? toqué su mano y me acosté sobre mi lado izquierdo entonces nuestras manos se fundieron juntas y ya no pude sostener más su imagen mis párpados eran tan pesados que se cerraron a pesar de mi esfuerzo por mantener los abiertos ¿te veré de nuevo? me las arreglé para preguntarle a Nélida Nélida me revolvió el pelo como siempre eso depende completamente de ti de lo impecable que seas contigo misma y con los demás pero es el deber del nuevo Nahual llevar a la libertad el espíritu mismo les ha confiado el cuidado mutuo confía en él y apóyalo porque su camino y el tuyo están siempre entrelazados le hice una promesa solemne luego dijo algo más tal vez incluso muchas otras cosas pero no pude recordar ninguna de ellas porque me quedé dormida con las suaves órdenes de Nélida que sonaron como una canción de cuna soñé que estaba suspendida de un arnés atado a la rama de un árbol alguien me estaba empujando como si estuviera en un columpio miré hacia abajo vi a Carlos estirando la mano para agarrarme los tobillos y darme un empujón se reía con abandono junto a él Emilito estaba saltando arriba y abajo como un niño grande que también quería jugar me desperté de un sueño profundo la oscuridad en la habitación era intensa estaba completamente oscuro no había luz en ninguna parte cuando mis ojos se acostumbraron a las formas y las sombras en la habitación me di cuenta de que estaba acostada sobre el colchón duro alguien me había echado una manta y el calor de ésta hacía que las picaduras de mis piernas me picaran terriblemente fue todo lo que pude hacer para no rascarlas la manta áspera alrededor de mi cara me asfixiaba olí su dureza me hizo estornudar carlos yacía cerca de mí por el sonido de su respiración rítmica me di cuenta de que estaba dormido me alegré de que mi estornudo sofocado no lo hubiera despertado estuve acostada ahí mucho tiempo temerosa de moverme o levantarme necesitaba ir a los arbustos para mear pero el miedo a encontrarme con una serpiente o uno de los perros no me permitió aventurarme en la oscuridad para pasar el tiempo traté de recordar lo que había sucedido la tarde anterior habíamos venido a una fiesta me presentaron a un grupo de personas luego su leica me dio una poción para beber me había noqueado lo que siguió era demasiado vago para ponerlo en pensamientos recordé haber visto a Nélida al señor Abelard y a una joven bonita que no conocía antes y Manfredo también estaba ahí ladrando en el fondo recordé haber visto al nuevo Nahual a Nélida frotando mi cabeza y contándome cosas pero en un instante se habían ido y me había quedado dormida soñando sueños inquietantes Carlos se puso de lado traté de volver a dormirme pero no pude una parte de mí estaba completamente despierta completamente alerta lista para luchar contra el peligro un perro ladraba sin cesar a lo lejos entonces debí haberme quedado dormida porque lo siguiente que supe fue que Carlos me estaba sacudiendo diciendo que era hora de irse quería regresar a estación bicam para encontrarse con Benny para mirar las máscaras de pascola y donarlas al museo me puse la camisa de manga larga y los pantalones de algodón con cordón ajustable que alguien había dejado en mi bolso y agradecidamente me puse un par de guaraches cuando cruzamos el puente de madera en nuestro camino de regreso a donde habíamos estacionado el auto me di vuelta y miré la casa por última vez a lo lejos vi a su leica saludándome sonriendo como si compartiéramos un secreto le devolví el saludo y cuando nuestros ojos se encontraron tuve la certeza de que la volvería a encontrar aceptaría su invitación para quedarme con ella y Emilito también estaría ahí y mi vida cambiaría mis piernas estaban rojas e hinchadas la loción que su leica me había dado para las picaduras de las pulgas no había ayudado en nada por el contrario algo en ello parecía ser que las picaduras fueran aún más virulentas me recordó el momento en que había tenido varicela cuando era niña solo que ahora estaba mucho más incómoda que me dio su leica que me dejó inconsciente le pregunté a Carlos mientras conducíamos hacia estación bicam cacao quieres decir que solo había cacao en polvo en esa bebida no lo creo Carlos asintió con la cabeza pensó que te gustaba el chocolate caliente que te distraería de las picaduras me gusta pero nunca me había afectado así antes lo que te afectó fue el arte del mesmerismo de su leica explicó ella puede mover el centro de la conciencia de una persona con su cuerpo de ensueño todo todo lo que tiene que hacer es mirarte a los ojos o tocar tu frente o la parte posterior de tu cuello u homóplato y te apagarás como una luz ¿estás seguro de que no había nada en la bebida? insistí absolutamente no necesitaba recurrir al uso de drogas oposiciones su leica es una bruja del más alto calibre el nahual julián se lo enseñó él mismo ella tiene una afinidad por ti porque eres como ella un poco loca algún día ella te mostrará su arte ¿qué podría ser? yo pregunté ¿no quedará la gente con una palmada en la espalda? Carlos bajó la visera del auto para protegerse del resplandor del sol su leica es una ensoñadora consumada acecha con el cuerpo de ensueño cuando la encuentres de nuevo te enseñará cómo acechar con el doble ¿qué es acechar con el doble? pregunté tendrás que esperar hasta que su leica te lo muestre dijo Carlos ella es la maestra en eso como he dicho aprendió del Nahual Julián y de alguien más en nuestro linaje ¿quién era esa otra persona? un brujo de logros infinitos todo lo que puedo decirte es que el linaje de don Juan está en deuda con esta persona así como él está en deuda con nuestro linaje quería preguntar más sobre este misterioso personaje y sobre el arte de su leica pero ya habíamos llegado a estación bicam Benny esperaba delante de su casa cuando vio nuestro automóvil dio saltitos y dijo que conocía a varias personas que podrían tener máscaras a la venta se ofreció acompañarnos para que no nos perdiéramos al principio pensé que sólo estaba siendo cortés o quería la compañía de su amigo pero cuando vi que una roca ordinaria era un poste de señalización o un cactus indicaba un giro en una carretera era evidente que necesitábamos la guía de alguien que conociese el terreno a la perfección sería imposible encontrar la casa o tienda de alguien a menos que uno hubiera estado ahí antes y a veces ni siquiera entonces incluso con Benny en el automóvil tuvimos que dar marcha atrás en varias ocasiones para tomar un giro perdido en una carretera que apenas era visible cruzamos la autopista y nos desviamos hacia una carretera que según Benny nos llevaría a Potam donde vivía Don Felipe un tallador de máscaras era una proeza simplemente encontrar una casa en particular porque todas se parecían la casa típica tenía paredes de caña trenzada a veces recubierta de barro y un techo compuesto de capas de caña que descansaban sobre unas vigas de mezquite con tierra apilada sobre la caña los materiales de construcción incluían ladrillos de adobe caña con postes de soporte de mezquite y vigas a veces podía haber esteras de caña partida que servían como parte del techo todas las casas tenían dos o tres y una ramada que consistía en un techo apoyado en postes de mezquite torcidos además de ofrecer protección contra el sol la ramada servía como área de almacenamiento de hierbas y maíz que se colocaron encima para secar las casas estaban rodeadas de cercas de cinco o seis pies de altura hechas de caña trenzada que a veces brindaban a las personas total privacidad vi corrales con una cabra un cerdo o un burro esporádicos y por supuesto gallinas y los perros más escuálidos al sur de la frontera en en todas partes podía oler la madera de mezquite quemada de los fuegos de la cocina lo que me sorprendió fue que a excepción del ladrido ocasional de un perro o el grasnido de un cuervo todo estaba en silencio no pude evitar notar el fuerte contraste de la ruidosa comunidad mexicana de Vicam donde vivía Benny y los asentamientos yaquis ¿debo girar a la derecha? preguntó Carlos mientras conducíamos por los yerbajos es gira aquí dijo Benny señalando por la ventana ¿es ese el árbol de mezquite donde me voy a la izquierda? es ve a la izquierda respondió Benny ¿crees que el fabricante de la máscara estará en casa? pregunté eh él siempre está dijo Benny si no iremos a la tienda traté de entender por qué Benny estaba precediendo todas sus respuestas con eh pensé que podría ser algún tipo de taco español usado en esta parte de sonora o tal vez una palabra Jackie mientras esperábamos a que Benny regresara de un viaje rápido a los arbustos le pregunté a Carlos que qué significaba es Benny lo usa cada vez que dice algo dije Carlos se rió está diciendo y es en inglés Benny está tratando de aprender inglés conversa un poco con él no seas tímida cuando Benny regresó le pregunté qué vendían los yaquis en sus tiendas sillas de montar y productos enlatados dijo café azúcar y Coca-Cola donde quiera que hubiera una tienda Benny dijo que la conocía y que tenía la intención de llevarnos a todas ellas dónde están todas las mujeres pregunté después de haber pasado solo hombres en el camino dentro de sus casas respondió Benny no salen a menos que tengan una razón como obtener agua del pozo o madera para los fuegos o para obtener suministros de la tienda no puedo creer que haya una tienda por aquí dije no podía haber nada más que adobes con raíces bajas y vegetación desértica es ahora vamos ahí a buscar máscaras explicó Benny seguimos un camino de tierra surcado por las lluvias hasta que llegamos a una casa de barro como todas las demás estructuras de la zona solo quizás un poco más grande sacos de grano estaban apilados contra una pared no tenía ventanas solo una puerta pintada de turquesa varios indios altos yaquis estaban parados cerca de la entrada otros estaban sentados en un banco de tablones bebiendo refrescos de naranja y lima todos llevaban sombreros para protegerse del sol del mediodía algunos hombres tenían bigotes y eran mayores otros eran muchachos jóvenes en la adolescencia y como de costumbre no había mujeres Carlos estacionó el auto y lo seguí a él y a Benny a la tienda me sorprendió ver una variedad de productos había un largo mostrador y en las paredes había estantes llenos de productos enlatados así como sacos de harina azúcar y café una sección de la tienda estaba dedicada a herramientas y equipos agrícolas ligeros como cuerdas palas máquinas y otros instrumentos Benny habló con el propietario con quien parecía tener una relación amistosa después de un rato el hombre salió por una puerta con cortinas que conducía a una habitación trasera tiene algunas máscaras en la parte de atrás me dijo Carlos ha ido por ellas para que las veamos Benny abrió la nevera y sacó varios refrescos que bebimos mientras esperábamos a que regresara el hombre cuando levanté la vista noté que una chica detrás del mostrador me miraba debió haber salido de la habitación de atrás porque no estaba en la tienda cuando entramos y estaba segura de que no había entrado por la puerta principal tenía el pelo corto y rizado oscuro y hermosos rasgos delicados no podía haber tenido más de 17 años su piel era suave y marrón y tenía los ojos negros más grandes que había visto en mi vida Carlos comenzó a hablar con ella hablaron con voz tan baja que apenas pude oírlos pero pude ver por sus expresiones serias que los dos estaban discutiendo algo importante la joven parecía al borde de las lágrimas Carlos Carlos intentaba consolarla él la rodeó con un brazo y le acarició la cabeza finalmente la chica se volvió hacia mí y me lanzó una mirada de odio que podía hacer que la sangre de una lagartija se cuajara luego se escurrió a través de la cortina en la habitación trasera antes de que pudiera preguntarle a Carlos quién era la niña el dueño de la tienda regresó con tres máscaras de madera talladas y las dejó sobre el mostrador eran máscaras utilizadas por los bailarines durante las celebraciones de pascola estaban pintadas de negro con marcas rojas alrededor de los ojos y en las mejillas una crin blanqueada formaba una franja de flequillo sobre la frente y servía como cejas mientras que mechones más largos de pelo de caballo colgaban del frente de la máscara como una perilla o barba alrededor de los bordes había triángulos y círculos tallados dos tenían una cruz en la frente la tercera máscara tenía una lagartija pintada en cada mejilla carlos negoció sobre el precio ya que el hombre no parecía querer separarse de las tres máscaras cuando benny comenzó a irse arrastrándonos con él para demostrar que no estábamos interesados el hombre aceptó vender y vi dinero cambiando de manos al salir pasamos unos sombreros colgados en un estante carlos probó unos pocos hasta que encontró uno que le quedaba bien que dejó en la cabeza benny se quitó el sombrero raído y se puso uno nuevo elige uno me dijo carlos nadie en sonora se va sin sombrero el primero que me puse parecía encajar pero no había espejo en la tienda para ver cómo lucía capté mi reflejo al costado de un termo de acero inoxidable en el mostrador me gustó parecía menos extranjera con un sombrero puesto carlos pagó los sombreros y los refrescos el dueño salió con nosotros y cuando miré hacia atrás vi a la chica parada en la puerta observándonos por un momento sentí pena por ella sus opciones parecían terriblemente limitadas podría casarse con uno de los jóvenes que estaba parado afuera de la tienda admirándola y luego pasar su vida cuidando de él y sus hijos lo más probable es que ella nunca iría más de 10 millas fuera del área tal vez visitaría a un pariente en una de las ciudades vecinas para una boda o un cumpleaños e intercambiaría chismes sobre el último nacimiento o lloraría por alguien que había muerto recientemente o si tuviera suerte podría conseguir un trabajo como empleada doméstica en uno de los moteles en Ciudad Obregón o Guaymas en pocas palabras el futuro de la joven estaba sellado de la manera más sombría el fuerte grasnido de un cuervo de un álamo cercano me atrapó por sorpresa recordé otra vez cuando estaba teniendo un diálogo mental similar con respecto a una mujer que nos había servido en el restaurante de Santa Ana pero que resultó ser una curandera me había equivocado entonces y por la forma en que la chica me había mirado sentí que estaba equivocada de nuevo observé a la joven a través del espejo lateral mientras Carlos y Benny hablaban con el dueño y algunos de los jóvenes que estaban junto a la puerta uno de ellos parecía estar dando instrucciones a Carlos ya que apuntaba a la distancia hacia el este sentí que la chica estaba mirando a Carlos con lo que sólo podía llamar admiración o cariño entonces me golpeó que la chica estaba enamorada de él sentí una punzada de celos que inmediatamente traté de ocultar sonriéndole a Carlos mientras subía el auto mientras nos alejábamos dejando a Benny para hablar con algunos amigos con los que se había cruzado observé a la chica que nos miró hasta que desaparecimos detrás del polvo y los arbustos ¿quién es esa chica? pregunté mientras continuamos por el camino de tierra el polvo estaba entrando en mis ojos y me hizo estornudar por un momento Carlos guardó silencio esa es Josetina dijo finalmente ¿no te acuerdas? el nombre era muy familiar de repente me estallaron los oídos y recordé dónde la había visto ella era la chica que me había asaltado en la casa de Zuleika ella es una bruja dije con voz entrecortada ¿qué está haciendo aquí? y no me digas que está ayudando al dueño de la tienda como esa mujer en el restaurante de Santa Ana no ella solo vino por algunas provisiones ¿quieres decir que ella vive por aquí? de nuevo un largo silencio parece que le gustas mucho le dije ¿la conoces desde hace mucho tiempo? ¿de qué estaban susurrando ustedes dos ahí? Carlos se encogió de hombros ella quiere que la lleve a los Estados Unidos dijo le estoy enseñando inglés por un instante caí en una tristeza familiar estaba segura de que Carlos le estaba enseñando inglés para poder traerla a los Estados Unidos aquí falta una página el yo estos sentimientos de amor y odio celos o envidia no desaparecían simplemente cambiando el lugar de uno estaban profundamente arraigados enterrados en cada célula de nuestro ser para deshacernos de estos sentimientos tendríamos que hacer más que recapitular nuestras vidas en palabras de su leica tendríamos que transformarnos el auto alcanzó a la carretera con un golpe seco me alivió ver a Carlos sonriendo quizás después de todo no estaba apegado a la chica de la tienda respiré más tranquila y me perdí viendo las sombras y los colores que el sol proyectaba sobre el paisaje desértico mientras conducíamos hacia la casa de don Felipe el fabricante de máscaras su casa tenía una cruz de madera en el patio y estaba situada al borde de un campo cultivado era más espaciosa que las otras casas que había visto y estaba construida con buenos ladrillos de adobe y la tierra a su alrededor estaba limpia y bien apisonada Carlos me pidió que esperara en el auto mientras hablaba con don Felipe pero yo insistí en entrar don Felipe nos presentó a su esposa quien inmediatamente salió de la habitación como si ella fuera demasiado tímida para hablar con extraños don Felipe era mayor alto y tenía un sentido de silencio a su alrededor sus ojos no eran brillantes ni ardientes sino más bien distantes como si miraran a otro mundo sospeché que leía español porque tenía varios libros en un estante en su manera conversacional proyectaba simplicidad e inteligencia parecía conocedor de muchos temas en un momento sentí que la discusión se centró en la crónica de Rahum y algunos de los héroes legendarios de la historia yaqui porque escuché los nombres de Calixto Muni Cajeme Tetaviate y Juan Bandera mencionados repetidamente Carlos me había dicho antes que Calixto Muni era un líder yaqui del siglo XVIII que había organizado a los yaquis en una unidad militar para luchar contra los mexicanos Juan Bandera quien afirmó haber tenido una visión de la Virgen de Guadalupe también organizó unidades militares de yaquis bajo una bandera de la Virgen Tetaviate después de la derrota de Cajeme reorganizó los restos de las fuerzas yaquis en las montañas al norte del río Yaqui y libró una guerra de guerrillas contra los mexicanos durante muchos años sentí que don Felipe no quería venderle máscaras a Carlos pero cuando Carlos dijo que estaba trabajando con don Juan a quien don Felipe parecía conocer se levantó y fue a la trastienda y sacó una máscara envuelta en una tela roja desdobló cuidadosamente la tela para revelar una máscara diferente a las que habíamos encontrado en la tienda esta máscara era realmente espeluznante estaba sin pintar y no tenía adornos de crin de caballo los rasgos faciales estaban distorsionados como en un gruñido la boca estaba abierta los ojos ligeramente inclinados uno más alto que el otro la madera era blanca con capas de remolinos naturales en su grano era hermosa pero al mismo tiempo impresionante Carlos le dio las gracias a don Felipe y nos fuimos ¿por qué esa máscara es tan diferente? pregunté caminando hacia el auto esa es una máscara de un aliado dijo Carlos las otras máscaras son para los danzantes de Pascola Carlos Carlos colocó cuidadosamente la máscara en el maletero y la envolvió en una toalla para protegerla ¿qué es un aliado? pregunté tratando de pensar si Clara o Juan Miguel Avelar habían tratado ese tema alguna vez un aliado un aliado es una fuerza que existe fuera del mundo de la percepción ordinaria dijo Carlos esa fuerza puede tomar cualquier forma cuando está al servicio del brujo ¿quieres decir que cualquier cosa puede ser un aliado? pregunté no son entidades específicas que no tienen forma pero pueden tomar la forma de cualquier cosa que deseen emular dependiendo de la energía que aprovechen del mundo humano ¿alguna vez has visto uno? pregunté Don Juan me mostró su aliado en varias ocasiones y casi me asustó hasta la muerte una vez tuve que luchar con él y pensé que yo estaba acabado es como una bola de energía chisporroteante y algo a su lado podría ser un hombre una puerta negra gigantesca un animal feroz cualquier cosa pero sí está lleno de energía chisporroteante le conté a Carlos sobre una serie de sueños recurrentes que tuve o al menos pensé que eran sueños me estaba alojando en la casa de Clara en la hermosa habitación que me había asignado me estaba quedando dormida cuando escuché ruidos afuera de mi puerta en el pasillo al principio pensé que eran pasos alguien grande caminando por el pasillo aterrorizada puse mi cabeza debajo de las mantas y esperé que los ruidos desaparecieran pero no lo hicieron a veces había algunos rasguños en la puerta como si un animal enorme estuviera rondando afuera tratando de entrar en mi estado de semisueño me levantaba y empujaba una cómoda pesada frente a la puerta para que nada pudiera entrar pero era en vano la fuerza o lo que sea que estuviera detrás de la puerta debía ser tan terriblemente fuerte que la cómoda se movía a un lado empujada por una chisporroteante energía solo me quedaba ahí mirando al aparador antiguo alejarse de la puerta y ver la puerta abultarse hacia mí con una fuerza tremenda a punto de romper sus bisagras o volvía corriendo a mi cama y me escondía preferiblemente debajo de ella o me quedaba ahí tan petrificada que no podía moverme recordé haber intentado gritar pero nada salió de mi boca a veces me despertaba jadeante empapada en sudor o bien me despertaba en el piso frente a la puerta parcialmente cubierta por la cómoda mi corazón latía con tanta fuerza que tardaba horas en calmarse estos encuentros se volvieron tan recurrentes que le conté a Clara sobre ellos esa fuerza no es nada a despreciar dijo con seriedad dices que la puerta está a punto de estallar con sus bisagras cuidado lo que sea que esté merodeando por ahí trata de entrar qué pasará si sucede pregunté moriré quién sabe dijo esa fuerza está decidida a atraparte por qué me busca pregunté qué hice mal en mi mente recorrí toda la gama de todos los pecados de comisión y omisión y había muchos de ellos no es lo que no hiciste dijo sacudiendo la cabeza patéticamente es lo que hiciste has estado haciendo tus pases de brujería especialmente en el que agarras la puerta corredera imaginaria y la abres esa es la que inició todo esto y esa es la que puede salvarte en un momento de apuro de qué tipo de momento de apuro estás hablando clara de verdad la fuerza viene en mi búsqueda puedes apostar tus botas yo diría que está a punto de emerger a través de la puerta en cualquier momento y cuando lo haga tendrás que pelear sentí que mi estómago se hundía ahí mismo prefiero huir que pelear dije soy una cobarde solo pretendo ser dura y a veces ni siquiera finjo bien clara me miró de arriba abajo aturdida y sacudió la cabeza solo dices que eres una cobarde por costumbre comentó eres más fuerte de lo que te permite ser déjame ser el juez de eso clara insistí y digo que cuando se trata de fuerzas de pesadilla soy una cobarde ella se rió y suspiró resignada hazlo a tu manera Taisha realmente no importa lo que seas lo que cuenta es lo que hagas cuando la fuerza entre por esa puerta que tengo que hacer pregunté lo agarras así y lo sacudes como una enorme toalla turca ella lo mostró levantando sus dos puños como si estuviera agarrando algo en el aire y comenzó a mover sus brazos hacia arriba y hacia abajo salvajemente sacudiéndose mientras sostenía algo invisible que era imparable en su furia mantente agarrada a eso advirtió no te atrevas a soltarle no importa lo duro que te golpe justo ahí supe que estaba perdida pero mi mente racional necesitaba saber lo peor que podía pasar así que pregunté qué pasará si lo suelto ella detuvo sus extraños giros y me miró a los ojos su expresión era fría y siniestra el aliado te tragará dijo le gustan los pequeños cobardes tiernos y luego hizo los ruidos más mordaces siniestros con los dientes mientras decía qué rico qué bueno una y otra vez mientras clara continuaba con sus qué ricos se frotó el estómago y se dio unas palmaditas en la cabeza al mismo tiempo en círculos opuestos entonces supe que uno de nosotros había perdido la cabeza y me pregunté si no era yo en ese momento decidí ignorar su consejo ya que rayaba en lo absurdo y para mi alivio no tuve el encuentro otra vez el resto de esa semana pero la semana siguiente justo antes de mi periodo menstrual sentí la fuerza nuevamente esta vez estaba merodeando afuera de mi puerta con una mayor ferocidad cuando me paré frente a la puerta me di cuenta de que se trataba de algo muy grave con la feroz luz blanca que aparecía por debajo de la puerta y a través de las grietas en los costados grietas que se agrandaban a medida que la puerta robusta era empujada fuera de sus bisagras ni siquiera tuve tiempo de correr a mi cama la puerta se abrió a un lado o más bien se rompió y se echó a un lado y me encontré cara a cara con la luz blanca más cegadora que era del tamaño del marco de la puerta estaba petrificada congelada hasta la médula no podía gritar ni respirar cuando comenzó a avanzar hacia mí estaba a punto de desmayarme entonces me di cuenta de que este chisporroteante globo de luz era absolutamente consciente antes de desmayarme escuché en mi oído la voz de Clara que decía que rico que delicioso una y otra vez que rico que delicioso tuve un momento de decisión o ser arrastrada por la roca de luz o agarrarla y sacudirla como Clara me había mostrado cierta fuerza dentro de mí se recuperó y a pesar de mí misma instintivamente me lancé hacia adelante sumergiéndome en la bola de luz de cabeza como si uno se sumergiera en una granola en el mar sabía que sería electrocutada frita hasta quedar crujiente como cuando se tira un secador de pelo a la bañera pero para mi sorpresa la electricidad no era para nada caliente el chisporroteo era fresco pero tremendamente energético lo así y agarré con todas mis fuerzas mientras me golpeaba primero de un lado al otro al tiempo que intentaba deshacerse de mí luego en círculos cuando rodamos por el suelo me sentí como si fuese barrida por una ola al fondo del océano su fuerza era tan fuerte que perdí el conocimiento pero algo en mí seguía agarrándose luego gradualmente la fuerza pareció disminuir se volvió más dura rígida y luego más flácida habiendo perdido mucho de su calidad chisporroteante se volvió plana y esponjosa después casi vaporosa hasta que se evaporó por completo y me quedé en el suelo sin decir nada tomé una profunda respiración y sudando caminé hacia mi cama todo lo que podía pensar era qué demonios fue eso cuando me desperté a la mañana siguiente le conté a Clara lo que había sucedido ella ya no parecía interesada ahora no volverán a molestarte fue todo lo que dijo te sorprendería cómo se corre la voz en el plano energético las fuerzas saben lo que les espera si se meten con Taisha qué fuerzas son esas le pregunté a Clara ella dijo que sólo era una fuerza que impregnaba el universo haces de energía conscientes y depredadores como todo lo que existe recordar el encuentro me dio escalofríos me acerqué a Carlos en el asiento delantero de modo que mi brazo tocó el suyo volvimos a estación bicam en completo silencio encontramos a Benny en la tienda de estación bicam donde estábamos comprando pan y fruta para nuestro almuerzo dijo que si nos apurábamos podríamos llegar a Potam a tiempo para ver las danzas de pascola que formaban parte de las celebraciones en honor a la Santísima Trinidad la patrona de la iglesia en el camino le pedí a Benny que me contara sobre las festividades explicó que incluían bailar cantar tocar instrumentos musicales procesiones coloridas y fuegos artificiales después del anochecer y por supuesto mucha comida y bebida agregó con una sonrisa bajo la guía experta de Benny llegamos a Potam en tiempo record las calles estaban tan llenas de gente que nos costó maniobrar el automóvil entre la multitud de espectadores jackies y mexicanos de todo sonora se habían reunido para las celebraciones que se llevaban a cabo en la plaza frente a la iglesia se habían establecido dos ramadas en los lados este y oeste de la plaza gestionadas por dos grupos de cuatro gerentes del festival o fiesteros los cuatro que llevan tocados rojos y banderas rojas gestionan la ramada occidental dijo benny los de la ramada oriental llevan tocados azules y llevan banderas azules estiré el cuello para ver a los diferentes gerentes dando vueltas detrás de las ramadas los azules son los cristianos explicó benny los rojos son los moros no sabía que hubiese moros en sonora dije sorprendida carlos me dio un codazo no son realmente moros dijo con impaciencia solo están interpretando el papel de moros verás la fiesta es una dramatización del conflicto del siglo XV entre los cristianos y los moros en España como esa lucha europea se había entretejido en las ceremonias de un pequeño pueblo yaqui estaba más allá de mi conocimiento de la historia me di cuenta de que los fiesteros o moros rojos llevaban un pequeño sombrero en forma de cono hecho de madera de unos centímetros de altura en la parte superior había una media luna metálica de la que colgaba una tela roja que cubría sus cabezas y la mayor parte de la cara del moro tenemos que mirar a los azules dijo carlos señalando en la dirección opuesta los los cristianos están en lado oeste por qué tenemos que observar a los cristianos pregunté intrigada por lo que estaban haciendo los moros porque es en la ramada oriental donde danzan los pascola y los ciervos explicó me puse de puntillas para ver a los hombres vestidos con el aparejo azul en la cabeza noté que llevaban cintas azules atadas a la cabeza la tela cubría completamente su cabello y la parte superior de sus hombros ellos también llevaban palos de madera pero en lugar de una media luna tenían una cruz de metal en la punta no podía ver bien así que nos movimos por una abertura en la multitud a un lugar cerca de los escalones de la iglesia desde allí teníamos una vista panorámica del extremo este o cristiano de la plaza donde se realizaría el baile los músicos ya habían comenzado a calentar sus violines arpas silbatos y tambores luego salieron los danzantes vestidos con un delantal como lienzo chalecos con flecos polainas y máscaras ¿cuál es el significado de las danzas de pascola y de las máscaras pregunté de pie en una pared baja para tener una mejor vista ¿hay un significado religioso en las danzas? lo hay dijo carlos los yaquis creen que el bautismo ya existía antes de la llegada de los españoles los que no deseaban ser bautizados quedaron encantados tenían el poder de trascender la muerte y existían en un plano invisible superpuesto en el territorio tribal yaqui los yaquis creen que hay otro mundo que siempre está ahí igual que este mundo que nos rodea son las personas invisibles espíritus o fantasmas no están muertos explicó carlos los yaquis los llamaron la gente del monte creen que los no bautizados o los invisibles son el origen de las danzas y la música que se toca para la pascola hay historias de cuevas en las colinas donde los hombres se han encontrado con personas invisibles y han aprendido a tocar la música de las danzas de pascola directamente de ellos intervino Benny qué 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 con las danzas mismas pregunté quién les enseñó los movimientos la gente del monte dijo Benny también se aprenden con la ayuda de las personas invisibles a veces se puede escuchar música pascola en el monte donde no hay gente y los yaquis saben que son las personas del monte las que tocan personalmente creo que es el viento pero bueno yo no soy Jackie observé el extremo oeste donde había comenzado la danza los danzantes estaban haciendo los movimientos más extraños ya que no tenían control sobre la musculatura de sus brazos y piernas y los sonidos que salieron de sus bocas fueron gruñidos y chillidos animales a diferencia de cualquier sonido humano que haya escuchado se ven sobrecogedores le susurré a carlos y suenan aún más sobrecogedores eso es porque están dando la impresión deliberada de que provienen del mundo de los espíritus la razón por la que usan máscaras y emiten esos sonidos ininteligibles es porque aún no han aprendido a hablar el idioma de los hombres ni a mover sus brazos y piernas como es propio de los seres humanos los danzantes deben ser introducidos gradualmente en el mundo de los hombres a medida que nos acercábamos a la ramada oriental Benny explicó y Carlos tradujo otros aspectos de la tradición yaqui aprendí que se cree que los danzantes tienen una conexión directa con los animales del monte a quienes consideran sus guardianes y maestros todo el baile es una dramatización del pasaje de un mundo el reino invisible de la existencia eterna al mundo de los límites temporales y espaciales habitados por el hombre y luego regresaban a lo intemporal con la ayuda de los animales que representaban las máscaras cuando observé a los danzantes con sus disfraces noté que en sus pantorrillas y tobillos llevaban bandas en las que se cosían cientos de capullos que se sacudían cada vez que daban un paso danzando danzaron en círculo moviendo sus brazos y piernas rítmicamente al ritmo de los músicos después de un tiempo parecieron perder su extrañeza y se movieron suavemente en sincronización con la música luego avanzaron hacia el centro de la plaza luego se giraron separándose para mirar hacia las cuatro direcciones todo mientras golpeaban con los pies para que los cascabeles de los capullos emitieran un sonido seco y áspero se mezclaron con la música de los violines tambores y flautas de modo que juntos produjeron una mezcla hipnótica de reverberación mesmérica después de un tiempo otro danzante salió para unirse al grupo de danzantes de pascola Benny dijo que él era el danzante del venado lo que se denotaba por el hecho de que llevaba la cabeza de un venado como parte de su disfraz simbolizaba el venado mágico que habitaba en el monte el reino que existía antes de que comenzara el tiempo acompañando al danzante del venado había un grupo de cantantes que cantaban canciones especiales y es las canciones venado son muy poéticas dijo Benny ¿sobre qué son? pregunté son canciones de cosas que sucedieron hace mucho tiempo pero no es necesario creer que realmente sucedieron o que son verdaderas para apreciar su belleza los yaquis se enorgullecen de contar estas historias vi como el danzante del venado movía su cuerpo burlón parecía tener una gran resistencia su cabeza estaba inclinada como en trance inducida por los movimientos rítnicos de las gigantescas sonajas de calabaza que sostenía en cada mano ya no parecía consciente del mundo que lo rodeaba como si sus propios movimientos repetitivos lo hubieran llevado a otro reino me di cuenta de que los sonidos monótonos también tenían un efecto del etéreo para mí parecía haber entrado en un leve estupor provocado por el sonido repetitivo de los instrumentos y por el golpeteo rítmico de los pies del danzante que hizo repiquetear el racimo de capullos en sus tobillos en un punto parecía como si estuviera viendo el mundo del danzante superpuesto a la realidad que estaba frente a mí cuando más enfocaba mi atención en el danzante que llevaba la máscara de venado más comenzaba a balancearse mi propia cabeza escuché una voz dentro de mí que me decía que mantuviera mis ojos en el danzante sus movimientos parecían particularmente suaves como si fuese impulsado por una fuerza externa como si su cuerpo ya no estuviera hecho de carne y hueso era fluido vacío fusionándose con el mundo de las personas invisibles y los animales espirituales quizás lo que los yaquis creían era cierto y danzar y llevar máscaras le permite a uno trascender la propia humanidad deslizarse fuera del control del tiempo y percibir momentáneamente desde una perspectiva diferente al igual que los brujos que me habían entrenado un danzante consumado puede agarrar el conocimiento y ver las cosas más allá de las limitaciones de su forma humana quizás por un momento a través de la unión con el baile y el sonido del silbato de caña los tambores y el traqueteo de miles de capullos secos puede convertirse en lo que era antes de que la mente analítica comenzara a dominar al hombre está en el camino de recuperar su herencia y una vez más volverse uno con las personas invisibles del plano atemporal cuando observaba a los danzantes golpear el suelo con las piernas y moverse en semicírculo me di cuenta de lo incomprensible que era el mundo del indio yaqui para un extraño a menos que una persona se convirtiera en un danzante de pascola empapada de las maneras yaquis uno no podría apreciar realmente el evento que estaba teniendo lugar y para ser un danzante uno tenía que ser miembro de la cultura yaqui e incluso entonces tomaría años de entrenamiento con un maestro enseñante para perfeccionar el arte a menos que uno aprendiera directamente de una de las personas o animales invisibles del monte para mí estaba claro que una descripción externa como las presentadas por los antropólogos no describiría adecuadamente lo que sucedía dentro de la cabeza del danzante del venado yaqui un antropólogo como observador sólo podría describir lo que veía desde su punto de vista externo por ejemplo los disfraces los pasos de danza o las historias que los cantantes contaban sobre la historia yaqui el antropólogo analizaría los mitos yaquis grabaría su música y eventualmente los archivaría en los archivos ento musicológicos como parte de una tradición moribunda o podría examinar la estructura social yaqui para ver cómo se organizaban las personas en términos de estatus y los roles o sus relaciones de parentesco o podría detenerse en los comportamientos prescritos o prohibidos que los miembros necesitaban cumplir podía discutir las tareas que cada persona tenía que cumplir para que las festividades se desarrollaran sin problema por ejemplo cuáles eran los deberes de los fiesteros azules y rojos o podría examinar la función que tenían las festividades y las danzas al servir a la comunidad o su importancia para fortalecer la solidaridad social era obvio que las celebraciones le daban al pueblo un fuerte sentido de cohesión comunitaria cientos de personas se habían reunido con sus familias y parientes de las ciudades vecinas para ver las danzas y esperar a que se sirviera comida y comenzaran a beber sin duda un antropólogo informaría que las festividades ofrecen a sus participantes y espectadores la oportunidad de escapar de la rutina mundana de la vida cotidiana a través de la expresión ritual saca la mente colectiva del reino de lo profano y la eleva al nivel de lo sagrado reviviendo los mitos siempre presentes del pasado a medida que los danzantes cuentan historias con sus máscaras y movimientos las personas pueden revivir los eventos de la historia yaqui dando así carne y sustancia a los acontecimientos que pueden haber ocurrido o no en el tiempo real a medida que la gama de explicaciones antropológicas de las festividades recorrían mi mente era evidente que para comprender algo no era suficiente ver las cosas desde un punto de vista objetivo describiendo las cosas para que otros investigadores pudieran replicar lo que uno escuchaba y veía para comprender el fenómeno uno necesita ser miembro de esa sociedad grupo como era me preguntaba estar detrás de la máscara del danzante crear el festival no como un extraño sino como un miembro del grupo y ver el mundo como lo veía el mismo danzante del venado en otras palabras uno tenía que morder una manzana para saborear o experimentar su esencia no simplemente describir sus propiedades desde el exterior sin embargo lo contrario también era cierto a un indio yaqui sin haber asistido a una universidad le resultaría imposible comprender los conceptos y teorías de la disciplina de la antropología para una persona que no sabía leer ni escribir las reglas de la vida académica serían incomprensibles el danzante enmascarado nunca podría convertirse en profesor de antropología a menos que pasase de rango y ascendiera por la carrera académica para esto tendría que comenzar a una edad temprana para aprender las ramificaciones de la vida académica tomaría años de entrenamiento especializado tal como para convertirse en un danzante de pascola cuando terminaron las danzas los danzantes se mezclaron con la multitud para entretener a los niños como parte de sus deberes los padres habían izado a sus hijos sobre sus hombros para que pudieran ver las payasadas y cabriolas que estaban teniendo lugar noté al niño por un instante tuve la certeza de que yo también había cabalgado en la espalda de alguien y no de niña sin embargo por mi vida que no podía recordar cuándo había sido luego mientras observaba al niño mirando sobre el hombro de su padre un recuerdo total me golpeó como soplado por la brisa persistente que seguía revolviendo la nuca me vi colgando del arnés en el árbol gigante frente a la casa de Clara alguien estaba parado al pie del árbol agarrándome las piernas y balanceándome de un lado a otro no tuve náuseas ni mareos por el contrario estaba gritando de júbilo para que me empujara de nuevo porque la sensación de balanceo era una delicia para mí miré hacia abajo y vi a Carlos empujándome el arnés soportaría la mayor parte de mi peso me puse sobre sus hombros y me aferré a su cabeza enganchó sus brazos alrededor de mis piernas y nos movimos en pequeños círculos nos reíamos tanto que ni siquiera me di cuenta de que el arnés se había enredado cuando me soltó estaba girando como un trombo que se había enrollado sacudí la cabeza que solo estaba imaginando sin embargo la visión y el sentimiento de haber conocido a Carlos antes era tan fuerte y definido que tuve problemas para disiparlo sujeté su brazo para no separarme mientras nos movíamos entre la multitud en nuestro camino de regreso al auto Benny quería quedarse para el baile y los fuegos artificiales pero Carlos dijo que necesitaba hacer otra parada para recoger algunas máscaras y tal vez un conjunto de cascabeles de capullos para el museo dejamos a Benny en compañía de algunos de sus amigos y volvimos a la estación Bicam pero antes de llegar al pueblo Carlos repentinamente se desvió de la carretera principal hacia una carretera oscura como si supiera exactamente a dónde se dirigía después de varios kilómetros de un viaje lleno de baches estacionó el automóvil en un área de tierra bien apisionada cerca de una casa de adobe casi completamente oculta por arbustos cuando salimos dijo casualmente que no estábamos ahí para mirar las máscaras sino que era la casa de don Juan y que quería ver si estaba en casa Carlos gritó anunciando nuestra presencia pero nadie vino a la puerta esperé en el auto mientras Carlos caminaba por el camino para ver si podía pillar a don Juan que regresaba de la tienda Carlos dijo que tenía la fuerte sensación de que lo encontraría en el camino como lo había hecho en las ocasiones anteriores en que había venido a visitarlo durante durante un tiempo esperé en el auto luego me cansé y decidí sentarme en un banco que estaba cerca de la casa quería dibujar las cercas y la construcción de la casa de Sonora para complementar los bocetos que había hecho antes en el chaparral del desierto llevé una botella de agua mineral del auto y me puse cómoda en el banco toscamente tallado después de unos minutos un hombre fornido de unos 50 años salió de la casa y se estiró como si hubiera estado dormido lo saludé e intenté explicar en español quién era y por qué estaba sentada debajo de su ramada I know who you are dijo en inglés ya sé quién eres llevaba un sombrero y cuando se presentó como Juan Matus se lo quitó de la cabeza e hizo una leve reverencia a la manera de un caballero cuando se levantó de nuevo pude ver su rostro sentí mi estómago hundirse y mi boca abierta mientras registraba un momento de pura confusión era Juan Miguel Abelar apenas podía reconocerlo pero era inequívocamente él tenía la misma fuerza y vitalidad y los mismos ojos brillantes que podían cambiar en un instante de calma a ferocidad señora Abelar qué hace vestido de indio ya aquí casi no lo reconocí cuando estés en Roma haz lo que hacen los romanos dijo con una sonrisa en estas partes me conocen como Juan Matus pero puedes llamarme como quieras después de que la conmoción inicial de verlo había disminuido me sorprendió lo fácil que era estar en su compañía la energía que impartía al encuentro hizo que mi rigidez inherente desapareciera sabía que debería haber estado aterrorizada por él pero de alguna manera no lo estaba exudaba una sensación de razonabilidad y equidad que daba la impresión de que en todos sus tratos era impecable de hecho estaba tan tranquila con él que quería considerarlo como un pariente familiar simplemente no me llames abuelo bromeó leyendo mis pensamientos le llamaré don juan como hace carlos le dije como usted dijo cuando estés en roma haz lo que hacen los romanos él asintió noté que en su porche había un conjunto de cascabeles de capullos como los que habían usado los danzantes de pascola y también varias máscaras similares a las que carlos había comprado en las tiendas vecinas al ver esos cascabeles de capullos pensé que un danzante de pascola vivía aquí dije va disfrazado como uno don juan se rió aprendí un poco de los pasos de baile ya aquí en mi juventud admitió viví muchos años en pascua un pueblo ya aquí de arizona qué tipo de bailes hacía le pregunté la danza del venado era mi especialidad dijo caminando hacia donde estaba sentada echó un vistazo a mi cuaderno en el que había comenzado a dibujar parte de la ramada y algunas de las máscaras puede contarme sobre la danza del venado pregunté cubriendo mis dibujos con mi antebrazo no le conté sobre las danzas que acababa de ver en potam quieres una demostración me ofreció por un momento dudé preguntándome si no debería esperar a que carlos regresase carlos no volverá por bastante tiempo me informó don juan ahora mismo se dirige a ciudad obregón por algunos negocios qué tipo de negocio pregunté alarmada además de que su auto está aquí cómo va a llegar ahí alguien lo está llevando en su automóvil dijo con énfasis en el de su de ella me miró como para evaluar mi reacción registré un momento de inquietud quiere decir que está buscando más máscaras y qué hay de mí que se supone que debo hacer esperar en el auto hasta que regrese no eres el único negocio que tiene aquí señorita dijo don juan con severidad en este momento está ocupado en otra parte te dejo aquí a mi cuidado pero pero cuando regresará no esta noche dijo secamente me dirigió una mirada que no dejaba espacio para más preguntas o comentarios siempre te han interesado los movimientos y las artes marciales me recordó las danzas yaquis son bastante diferentes de los movimientos orientales don juan se agachó y comenzó a ponerse los cascabeles de capullos que había sacado de una estaca de cerca pude ver que estaban hechos de cientos de larvas de polillas secas cocidas en una correa ancha de cuero que se ató alrededor de las pantorrillas luego tomó una máscara de la cabeza de un venado como la que había usado el danzante del ella estaba hecha con la cabeza de un venado real con orejas un hocico puntiagudo y astas don juan estaba listo para demostrar la danza del venado ansiosamente tomé mi libreta y lápiz para apuntar notas benny había explicado que los danzantes enmascarados se comunicaban con el reino de los invisibles a través de sus movimientos pero aún no sabía cómo se hacía pasos de danza don juan comenzó a deslizar suavemente sus pies arenosos sobre el piso de tierra debajo de la ramada aparentemente rozando el suelo con los cascos de venado su espalda estaba ligeramente arqueada y su cabeza miraba hacia abajo con los tobillos y las rodillas doblados sus movimientos adquirieron una apariencia elegante y grácil como si se identificara con el animal que representaba la máscara su cuerpo se volvió más ágil sus movimientos ligeros pero contundentes giró la cintura y el torso de un lado a otro balanceando sus brazos rítmicamente detrás de él al sonido seco de los capullos luego siguió una serie de sacudidas rasposas pero amortiguadas mientras golpeaba repetidamente el suelo alternando sus pies él comenzó a cantar en un tono monótono en un idioma que no podía entender los golpes y el traqueteo continuaron hasta que mis párpados se pusieron pesados pensé que debía ser el calor o la emoción del día lo que me estaba cansando y me esforcé por mantener los ojos abiertos pero pronto mi cabeza comenzó a balancearse como la de don juan hasta que ya no pude permanecer despierta lo último que recuerdo es que mi bloc de notas se deslizó de mi regazo al suelo pero no tuve la voluntad de levantarlo estaba viendo un círculo de luz púrpura delante de mis ojos que se abrió hasta que ya no vía un hombre disfrazado de ciervo girando con el sonido de los cánticos y los cascabeles estaba viendo un bosque y frente a mí mirando hacia atrás a través de la abertura del ojo morado había un magnífico venado el traqueteo hueco se desvaneció en la distancia y se mezcló con el viento que susurraba las ramas de los pinos las hojas en el suelo y con la corriente de un arroyo cercano hipnotizada vi al venado observándome sabía lo que estaba pensando sus palabras para esta charla fría de ensueño de un venado me llegaron por el susurro de las hojas del suelo más sonidos sin palabras salieron de su boca como una fuente de burbujas que flotaban hacia mí al instante yo y el siervo nos hicimos amigos porque también él podía comprender mis pensamientos no te sorprendas de que puedas entenderme dijo el venado sin mover su boca aunque habló sin palabras ese fue el significado que expresaban sus ojos si dejas de lado tus ideas limitantes de lo que es real e irreal pueden suceder todo tipo de cosas los venados también pueden hablar y tener sentimientos pensé estoy soñando que le pasó al desierto como llegué a este bosque olvidado apenas había pensado en estas cosas cuando el venado me dijo que el bosque existe en otro reino el reino del mito y uno entra en ese reino dejando ir el mundo en el que vive pero como sucedió esto me pregunté acabo de quedarme dormida los sonajeros del chamán ayudaron a transportarte explicó el venado sus ojos líquidos brillaban a la suave luz de la tarde sus sonidos rítmicos te hicieron dormir y te hicieron despertar en este reino encantado soy tu amigo tu animal guardián si tienes alguna pregunta sobre asuntos solo encuéntrame y te diré las respuestas ahora hay algo en particular que te gustaría saber instintivamente busqué mi libreta quería escribir todo lo que decía el venado para que cuando despertara tener pruebas que realmente había estado donde parecía que estaba quería hacerle al ciervo todo tipo de preguntas detalles sobre el bosque y la naturaleza del mundo en el que estaba pero cuanto más trataba de pensar menos podía formular mis pensamientos cuál es el significado de la vida solté el venado me miró por un instante y luego comenzó a reír y mientras un millón de burbujas salieron de su boca hasta que una niebla dorada se levantó a mi alrededor opacando completamente el bosque y el venado mismo todo lo que escuché fue el torrente que corría y fue ese sonido lo que me trajo de vuelta a la cabaña del desierto y al danzante del venado enmascarado que estaba de pie sobre mi cuerpo desplomado mirándome lentamente recordé quién y dónde estaba y me maravillé de la hechicería por la cual don juan me había transportado al reino de los sueños quería preguntarle si él también había visto al venado o si realmente se había convertido en el venado pero hablar requería demasiado esfuerzo don juan se quitó la máscara y me examinó de pies a cabeza sabía que había visto una visión quería preguntarle cómo se hizo cómo cómo se había abierto el ojo morado justo enfrente de mí pero me indicó que permaneciera en silencio le dio a sus cascabeles de capullos unos cuantos batidos más cuando se alejaba de mí luego se agachó y desató los cascabeles de sus tobillos los capullos están hechos de larvas de polillas secas explicó sosteniéndolos para que yo los viera cuando tantos se juntan tienen el poder de romper barreras y transportar la máscara del venado llama al espíritu guardián para que se acerque a la ventana de este mundo sin embargo es fácil escabullirse tuviste un corto viaje pero ahora sabes que se puede hacer y puedes volver al mundo de los sueños cuando quieras miré a don juan creyéndolo solo a medias se me ocurrió pensar que había puesto algunas hierbas en polvo en el agua que había estado bebiendo cuando se agachó para mirar mi dibujo y eso fue lo que me había afectado eché un vistazo a la botella en la repisa de ladrillo de barro fue la máscara del venado y los cascabeles de capullos me aseguró nada en tu bebida si la danza y el danzante tienen poder juntos pueden transportar a 112 uno al otro lado don juan colgó los cascabeles en un clavo en el poste de la ramada cuidadosamente envolvió la máscara de venado en un pedazo de tela luego se excusó y entró a la casa para guardarla el crepúsculo se derramó sobre el suelo proyectando sombras líquidas por todas partes durante mucho tiempo me quedé mirando el cuaderno en el suelo esperando que don juan volviera para poder hacerle más preguntas pero cuando no salió finalmente obtuve suficiente energía para entrar a la casa y buscarlo pero don juan no estaba ahí parecía haberse desvanecido quizás a través de esa ilusoria grieta en el mundo de los sueños don juan en el rato había la ramada al anochecer y era demasiado espeluznante esperar dentro de la casa de don juan así que decidí sentarme en el auto hasta que carlos o don juan regresar Estaba absorta en escribir mis notas cuando escuché un golpe en el parabrisas Casi salté a través del techo del auto Don Juan estaba mirando a través del cristal, indicándome que bajara la ventana Vamos a caminar, dijo cuando salí del auto Llevaba un bulto atado a la espalda como una mochila ¿Pero no estará oscuro pronto? dije Tanto mejor, respondió Obedientemente, me puse el poncho y el sombrero, y lo seguí al chaparral Según mi brújula, que siempre llevaba conmigo, nos dirigíamos en dirección oeste Mientras caminaba detrás de él, noté sus manos Las puntas de sus dedos, medio y anular, estaban curvadas y presionadas contra las palmas Mientras que los dedos, pulgar e índice y meñique, se extendían en una posición natural Mantén tus dedos así y no te cansarás, dijo levantando su mano para que yo la viera Y posicionar tu mirada justo sobre el horizonte ayuda a calmar tus pensamientos Si tienes éxito, tendrás más energía mientras caminas ¿A dónde vamos? le pregunté tratando de copiar la posición de su mano A un lugar de poder, dijo acelerando el paso A pesar de que mantenía mi mirada justo sobre el horizonte como Don Juan me había recomendado No pude calmar mis pensamientos Estaba alienando en mi mente todas las preguntas que no había podido hacerle antes Ahora estaban a punto de salir ¿Fue realmente el poder de la máscara y los movimientos de la danza Lo que me hizo tener esa visión del venado? Espete El ruido de los capullos fue la línea que te llevó al mundo de los sueños Y el vínculo que te trajo de vuelta, dijo Don Juan Pero el danzante mismo puede mover a alguien con su intento ¿Qué quieres decir con intento? pregunté Quiero decir que la energía que sale del danzante puede afectar la energía del observador Y puede cambiar el mundo que lo rodea Tú, siendo líquida, fuiste movida fácilmente Pero... ¿Hay realmente otro mundo en el que uno pueda entrar? ¿Cree en el mito Jackie del reino del monte poblado por gente invisible? ¿Y qué hay de los animales espirituales existen? Se detuvo para mirarme por un instante Después de lo que has visto, ¿cómo puedes hacer esas preguntas? Solo quiero su opinión, dije a la defensiva Los indios yaquis lo llaman el reino del monte Pero yo lo llamo el mundo de los sueños, dijo Las mujeres son mejores para entrar en este reino que los hombres Porque son menos rígidas en sus expectativas y creencias Ahora, no más preguntas Caminemos en silencio Las colinas distantes ya estaban bañadas en tonos de púrpura oscuro Y el cielo era lo que mis maestros de arte siempre habían llamado un cielo perfecto de acuarela Con nubes ondulantes en diferentes tonos de gris, rojo y rosa Llegamos hacia un grupo de verdes arbustos y una larga hilera de álamos Cuando estábamos más cerca, pude ver que las ramas superiores de los árboles habían sido cortadas Como si hubieran sido cosechadas o alguien hubiera hecho un mal trabajo de poda Aún así, era una de las pocas áreas del terreno donde había una vegetación exuberante Ese es el río Yaqui Dijo don Juan, señalando el grupo de árboles Atraviesa el territorio, trayendo la única fuente de agua a la tierra Es por eso que los lugares a lo largo de él son puntos de energía Las plantas y los animales acuden a ellos, así como los espíritus que buscan humedad Cruzamos un puente de tablones bajos que parecía a punto de desmoronarse bajo nuestros pies No es muy grande, comenté mirando hacia abajo Y está prácticamente seco De alguna manera, esperaba un verdadero río lleno de agua Tras las lluvias, se llena, me aseguró Pero nunca es muy ancho Bajamos por la barranca hasta un arroyo al otro lado Era una de las áreas donde la tierra estaba húmeda Don Juan me dijo que tuviera cuidado porque las rocas estaban resbaladizas Después de caminar un rato por el arroyo, nos sentamos en una roca Don Juan se quitó la mochila Metió la mano y me entregó un pan mexicano redondo y una naranja Y unas tiras finas de carne seca Estaba hambrienta porque no había comido desde el almuerzo Habíamos perdido la comida en el festival de la Santa Trinidad Porque como visitantes no sería seguro para nosotros comer de los vendedores ambulantes Comencé a pelar la naranja y me limpié los dedos con algunas hojas secas Desde donde nos sentamos, podía escuchar los camiones que retumbaban en la carretera Agitando nubes de polvo y los tubos de escape Los camiones en México tienen nombres que los propietarios les han dado Y que pintan sobre el parachoques Explicó Don Juan El que acaba de pasar se llama Corazón Herido Me preguntaba, ¿cómo sabía eso? Porque no había forma de que pudiera haber visto el camión desde donde estábamos sentados Yo veo Dijo con desinterés ¿Qué significa ver, Don Juan? Significa diferentes cosas para diferentes personas A veces es tener la certeza de que una cosa es así Otras veces es una voz que te dice algo específico O puede ser una sensación visual de ver fibras de energía O colores moviéndose alrededor de una persona, planta, animal u objeto Incluso puede ser un anhelo que te atrapa y no te deja ir Tengo un anhelo que no me deja ir Dije Pero No sé qué es Nunca puedo expresarlo Viene de muy lejos Don Juan Me miró por un momento Y luego sacudió la cabeza Eso no es ver Eso se llama consentirse Soltó un chorro de risa genuina Quería discutir con él Pero él negó con la cabeza Apuesto a que tiene algo que ver con encontrar el amor Dijo Dándome un codazo Supongo que tiene razón Admití Pero ¿Los hechiceros no aman o quieren ser amados? Lo hacen Pero no en la forma en que la gente común se enamora y desenamora El afecto de un brujo es incomparable No tiene ningún interés o apego personal a su sentimiento Se da sin ningún compromiso Y una vez dado Nunca jamás Se desdice La rotundidad de sus declaraciones Me dio escalofríos Hizo que cualquier noción de amor Con la que me hubiera topado Pareciera insignificante Inferior Y empapada En una entrega emocional No sé Si podría comprometerme De una manera tan definitiva y absoluta Le dije Ofreciéndole la mitad del pan Don Juan se rió Y dijo que no tenía nada que ver con la elección personal o el compromiso Era más bien una cuestión de destino Al que uno aceptaba y actuaba impecablemente O se oponía a su último aliento El flujo del destino Que une a las personas es raro y misterioso Dijo suavemente Solo un loco, ciego O un criminal del conocimiento No aceptará tal regalo ¿Qué es un criminal del conocimiento? Tenía los ojos brillantes Como si recordara algo que sucedió Hacía mucho tiempo Alguien Que sabe lo mejor Pero obstinadamente Se niega a actuar según su conocimiento Luego se echó a reír Y dijo en broma No te preocupes Esta no es una propuesta De un anciano También me reí Pero un poco más nerviosamente De lo que pretendía Don Juan Estaba lejos De ser un anciano Pasó otro camión Me preguntaba A dónde iba Quizás a Mazatlán O Guadalajara O incluso tan al sur Como Ciudad de México Le comenté a Don Juan Que nunca había estado En ninguno de estos lugares Irás pronto Dijo con tanta certeza Que me sentí obligada A preguntar ¿Cómo lo sabe? ¿Está viendo de nuevo? Carlos te llevará ahí Dijo Zuleika Zuleika Está en Guadalajara Esperando por ti Ella Tiene algo Que enseñarte ¿No puedo quedarme Aquí con usted? Le pregunté Sintiéndome a gusto En su compañía Y con un miedo A muerte De lo que Zuleika Tenía que enseñarme No Tu camino Es diferente Todos Estamos Obligados A ayudarte Pero No eres como nosotros Tienes que regresar A Los Ángeles Tienes otras cosas Que hacer ¿Qué tendré que hacer? Pregunté Alarmada Eso Corresponde Al Espíritu Decidirlo Te dirá Y tu poder Dictará De lo que eres capaz Me dio un codazo Y dijo suavemente Eres Capaz De más De lo que te das cuenta En ese momento Una ráfaga de viento Agitó las hojas De los álamos Sentí un escalofrío Que entró En mis huesos La consecuencia De no estar A la altura Del desafío Del espíritu Era demasiado exagerada Como para formularla Así que Aunque pensé Que no sabía Cuál podría ser Ese desafío Decidí agarrarlo Dígame Más sobre El danzante Del siervo Don Juan Exactamente ¿Cómo entra El danzante En otro reino? Don Juan Se quitó El sombrero Y se limpió La frente Con un pañuelo Que él tenía En el bolsillo De su camisa Al principio Al entrar En el mundo De los sueños Puede ser Una experiencia Aterradora O Solo puede parecer Un sueño Del que uno No se despierta Pero para un hechicero Ese sueño Es real Y si entras En ese mundo Con la suficiente Frecuencia Se volverá real Para ti también ¿Cómo pueden Un hechicero O un yaqui Decir que el mundo De los sueños Es real? Pregunte ¿No pueden distinguir La diferencia Entre el estado De vigilia Y los sueños? Para los hechiceros Es real Porque pueden actuar En el estado De sueño Con certeza Y control Acechan sus sueños Pueden aprender Cosas Encontrar cosas Comprender cosas Que no están claras En el mundo cotidiano ¿Qué tipo de cosas? Cosas sobre el futuro O lo que alguien Está haciendo A kilómetros De distancia Es una forma De ver más allá De lo que está Frente a ti ¿Está hablando De la adivinación Don Juan? La literatura Antropológica Estaba llena De referencias De cómo En las culturas Primitivas El chamán Entra en trance Para ver Lo que depara El futuro Para diagnosticar Enfermedades O para buscar El tratamiento Adecuado Los médicos Hechiceros Africanos Eran particularmente Aficionados Al uso de humo Y huesos carbonizados O el hígado De pollo Para hacer pronósticos Magia Hechicería Adivinación Brujería Todas estas áreas Eran parte De la tradición Antropológica Pero siempre Parecían Tan alejadas De nuestras Actividades Cotidianas Nuestras vidas Personales Para los yaquis Tales actividades No parecían Extrañas En absoluto Don Juan Mismo Había usado Su danza Para abrir La puerta Al mundo De los espíritus A una realidad Diferente Un mundo Que para un brujo Tan real Y predecible Como el mundo Cotidiano Para nosotros El reino mágico De los yaquis No es tan Extraordinario Dijo Don Juan No es Una parte De lo sobrenatural O un aspecto De la dicotomía Sagrada Y profana Que los antropólogos Se arman Tan fácilmente ¿Cómo sabe Lo que hacen Los antropólogos? Pregunté Arizona Está lleno De antropólogos Especialmente En las áreas Tribales Alrededor De Tucson Alguno Siempre está Tratando De hacer Que un pobre Inocente Responda A un cuestionario Por unos pocos dólares Van haciendo Esquemas De categorización Sin saber De qué están Hablando Mis sentimientos Exactamente Dije Pero traté De decírselo A uno De mis profesores Una vez Y él Me acusó De no ser Una profesional Y procedió A echarme De su despacho Tienes Que aprender A acechar A tus profesores Me recomendó Don Juan O te devorarán Para el desayuno Esos profesores Se dan un banquete Con las alumnas Jóvenes ¿Cómo Los has hecho? Pregunté Trata A la universidad Como un coto De casa Si vas ahí Para ser descubierta O para que te guste O para hacer Una declaración Te caerás De bruces Si sienten Que los estás Desafiando Los pinches tiranos Comenzarán A dar pelea Y casi siempre Ganan ¿Cómo puedo Superarlos? Pregunté Son hombres Son mezquinos Y tienen el poder Caminas alrededor De ellos Con pies de gato Y nunca les haces Saber tus opiniones O lo que estás pensando Un acechador Consumado No tiene opiniones Se adapta A cualquier circunstancia Rápida Y suavemente Como el viento Si creen Que te tienen Acorralada Ya estás En otro lugar Sé evasiva E incontenible Pero devastadoramente Poderosa Eso suena Como una contradicción Para mí Dije En ese momento Otra ráfaga De viento Agitó las hojas Del suelo Sopló un montón En mi regazo Don Juan se rió Y dijo que yo Iba a hacerme Una excelente Acechadora Siempre que Tratara todo Como un desatino Controlado Y me hiciera Cero a mí misma Para que nadie Pudiera agarrarme Además Solo alguien Que es tan ligero Como el viento Puede atravesar Las rajas Entre los mundos Continuó Don Juan ¿Qué quiere decir Con las rajas Entre los mundos? Pregunté Los hechiceros Ven que el mundo De los espíritus Existe Y que existen Otras entidades Además de los seres humanos Y los animales Que deambulan Por la tierra Dijo Don Juan Pero existen Detrás de una pared Que está llena De rajas Por así decirlo Un hechicero Da ese conocimiento Por sentado Al igual que los occidentales Dan por sentado La creencia En Dios El cielo El método Científico O la Infalibilidad Del Papa O caminar En la luna O cualquier otra cosa Que afecte Sus vidas Cotidianas ¿Está diciendo Que Neil Armstrong Nunca caminó En la luna O que a través Una especie De una especie De grieta Cósmica Para llegar ahí De ningún modo Solo que se necesita Un esfuerzo Tremendo Para que el hombre Traiga a su conciencia El resultado final De un hombre Caminando en el espacio Exterior O que un hombre En Roma Es el representante Directo de Dios En la tierra O que una virgen Concibió a un hijo A la luz De estas hazañas De intención El conocimiento De que otras entidades Coexisten con el hombre En la tierra No requiere Un gran salto De fe Miré alrededor Nunca había considerado A los espíritus Como parte De mi mundo cotidiano Pero cuando era niña Vi sombras Que cobraban vida Y a veces Sentía la presencia De un ángel guardián También asumí Que existían Santos Hadas Elfos Y duendes Aunque nunca Había visto uno Por lo tanto No fue tan difícil Aceptar Que los indios Yaquis También tenían Entidades espirituales Como el espíritu Del venado Con el que me había Encontrado Que los protegen Y aconsejan Al igual que Nuestros ayudas Sobrenaturales Si los yaquis Si los yaquis Dicen que hay Un mundo espiritual Y que aprenden En sueños Una persona Tendría que Experimentar Este tipo De aprendizaje Para saber De qué están Hablando Le dije a Don Juan Si los yaquis Se dirigen A un reino Mitológico Y lo tratan Como realidad Para comprenderlo El antropólogo Debe hacer Lo mismo Debe hacer De sus mitos Su realidad Le dije A Don Juan Que es tarea De los antropólogos Describir Lo mejor Que puedan Lo que sucede En otra cultura En otra realidad La forma En que los miembros De esa cultura La ven Y la viven Por lo tanto Tiene que estar Igual abierto Y accesible A los fenómenos Que encuentra No importa Cuán extraños Puedan ser No importa Cuán diferente Sea de sus propias Expectativas O experiencias En resumen El trabajador De campo Debe suspender El juicio Mientras investiga Solo así Podría ir Más allá De su forma De pensar Limitada Su etnocentrismo Y su prejuicio Perceptual Además Al ver Otra realidad La propia realidad Otorgada al autor Perdería Su máxima importancia Las mujeres Son las mejores Hechiceras Dijo don Juan Después de escuchar Mi discurso Y sin duda También las mejores Antropólogas ¿Por qué es eso? Porque Son mucho más Sensibles Que los hombres Pueden Experimentar Y aceptar Cosas Más allá De su alcance Con mayor facilidad Sin la insistencia En reafirmarse Como lo hacen Los hombres Por otro lado Las mujeres Son mucho más Vulnerables Y deben ser Protegidas Del choque De encontrarse Con otras realidades Tienden a entregarse Y perder Sus fundamentos En un abrir Y cerrar De ojos Me reí Porque por un momento Pensé que había dicho Que las mujeres Pierden sus bragas A la primera De cambio Eso también Dijo don Juan Enriendo Pero Desafortunadamente Nunca hay escasez De hombres Para apoyarlas En ese departamento En una nota Más seria Agregó Que si una mujer Era sobria Valiente Y aventurera Y no perdía Sus bragas Podría descubrir Misterios Más allá De sus expectativas Más salvajes Pero ¿No tiene que tener Ayudantes espirituales? Pregunté Es cierto Algunos espíritus Son ayudantes Continuó Don Juan Cada persona Al nacer Recibe un animal Tótem Que lo protege Y aconseja Durante toda su vida Quizás El tuyo Sea el venado Me gustaron Los venados Nací en una zona Llena de bosques Y muchos venados Disfruté Estar en el bosque Estando quieta Permaneciendo Oculta Tenía que estar De acuerdo Tenía algo En común Con los venados Respecto Al modo De temperamento ¿Cuál es su animal Tótem? Le pregunté El cuervo Siempre he tenido Una afinidad Con ellos Desde que mi maestro Me mostró Cómo convertirme En uno También me gustan Los pájaros Le dije Sueño a menudo Que estoy volando Los cuervos Son excelentes Acechadores Agregó Don Juan Y algunas De las máscaras De Pascola Los representan Terminé la naranja Y el resto De la carne Seca El danzante Si tiene poder Puede convertirse En el animal Que representa Continuó Don Juan He hablado Con un buen Número De bailarines De Pascola Y los He observado Para algunos La danza Es simplemente Un medio Para presumir Pero para otros La danza Es un vehículo La máscara La música Y el movimiento Hipnótico De los cascabeles De capullos Lleva al danzante Al reino espiritual Ahí Puede aprender Sobre los misterios Del universo E incluso Encontrar respuestas A las preguntas Fundamentales De la vida Don Juan Me dio un codazo Y supe Que estaba Refiriéndose A lo que Le había preguntado Al espíritu Del venado O tal vez Carlos Le había contado Sobre nuestra reunión En el departamento De antropología Cuando le hice La misma pregunta Si encuentras Al venado En tus sueños Me aconsejó Pregúntale Sobre el significado De la vida Él te dirá Lo que quiere saber Eso es lo que Usted hace Don Juan Aprender en sus sueños Don Juan Asintió Con la cabeza Y A través del ver En este momento Veo que hay Un parche De angélica Creciendo ahí Exactamente La planta Por la que Hicimos Todo este camino Para encontrarla Nos levantamos Y caminamos Hacia la curva Del arroyo Donde Don Juan Había dicho Que las plantas Estaban creciendo ¿Para qué son Las plantas? Pregunté Son Invaluables Para las hechiceras Dijo Les da sobriedad Propósito Y les amortigua Los cambios Perceptivos Erráticos A los que son Propensas Especialmente Durante Sus periodos Menstruales Anteriormente Mientras Caminábamos Se había detenido De vez en cuando Para permitirme Examinar Ciertas plantas A corta distancia Me había advertido Que no las recolectara Sino que recordara Cómo se veían Por si alguna vez Necesitaba encontrarlas Había Manzanilla Salvia Y una pequeña planta Con flores azules Él había dicho Que no estábamos ahí Para recoger hierbas Sino para aprender A almacenar energía Me aseguró Que si alguna vez Necesitaba sanarme Debería manipular La energía Directamente No ingiriendo Ninguna planta Había una excepción A esta regla Y esa era La planta De Angélica Caminamos Hacia unas Grandes plantas De color verde Amarillento Que parecían Apio alto Y cubierto De maleza Se habían brotado Alrededor De una yarda Y en las puntas Había mechones De tallos secos Con pequeñas Semillas marrones Esta es la Angélica Dijo Trancando un poco De la hoja Y frotándola Entre sus dedos Huele a apio Dije oliendo ¿A qué sabe? Descúbrelo Por ti misma Dijo Y me dio Unas pocas semillas Para masticar Sabían A apio amargo Hago una infusión De las hojas O semillas Pregunté Puedes O masticar Las semillas Directamente Pero en tu caso Es mejor fumarla ¿Cómo la fumo? Primero Secas los tallos Y luego Los aplastas Un poco Y los pones En una pipa Y enciendes Un fósforo Nunca he fumado Nada en mi vida Dije ¿Ni siquiera marihuana? Bromeo Un amigo mío Me dio un porro Una vez Para probar Pero no me gustó El humo Realmente me lastimó Los pulmones Y me hizo estornudar Verá Soy alérgica Al humo Esto No es marihuana Dijo con seriedad Además Probablemente Inhalaste Demasiado humo En tus pulmones Cuando deberías Haber permitido Que el humo Te envolviera ¿Qué hace El humo De Angélica? Pregunté Limpia Las fibras Energéticas Del cuerpo Dio un paso Atrás Y me dirigió Una mirada Tambaleante Moviendo Los ojos De arriba A abajo Desde la cabeza A los pies Hay Una gran cantidad De restos Adheridos A tus fibras A pesar De tu recapitulación Así Que en casos Difíciles Como el tuyo Uno tiene Que usar Humo Para limpiar El doble No tienes Que inhalarlo Solo deja Que el humo Te acaricie Él sabe Qué hacer Te limpiará Sin que tengas Que dirigirlo Don Juan Recogió Algunos De los tallos Secos Y los puso Dentro De su mochila Dijo Que me los daría Más tarde Si se me acabara Tendría que encontrar El siguiente lote Yo misma ¿Y qué haré Si no puedo Volver aquí? Dije La angélica Crece En todas Partes Respondió Puedes Encontrarla En abundancia En los cañones Alrededor De los ángeles Luego Debes dejar Que los tallos Se sequen Y encontrar Una pipa En tus sueños Y poner Algunas hojas Trituradas Dentro O puedes Encender La punta Del tallo Directamente Nos sentamos En un tronco Y él Me pidió Una cerilla Saqué Un librito De fósforos De bolsillo Porque junto Con la brújula Siempre llevo Un librito De fósforos En los bolsillos Para poder Observar Su llama Cada vez Que lo necesitaba Me preguntaba ¿Cómo don Juan Sabía Que tenía Fósforos Conmigo? Encendió Un tallo Seco De aproximadamente Tres pulgadas De largo Sosteniendo Una cerilla En su punta Luego Movió El tallo De un lado A otro Frente a mí Y permitió Que el humo Me envolviera El humo Me atrapó Me quemaron Los ojos Y no me gustó En absoluto La sensación Pero cuando El humo Se disipó Experimenté Una calma Y claridad Sin precedentes Al principio No pude Señalar Exactamente Cuál Era la Diferencia Luego Me di Cuenta De que Mi calma Era el Resultado Del hecho De que Mi diálogo Interno Se había Detenido Por completo No tenía Más Pensamientos Estaba Contenta De percibir Directamente Sin filtrar Todo a través De palabras Y pensamientos Sentí Que el Yo Que siempre Estaba Al mando Había desaparecido De alguna Manera El humo Había dejado Las cosas Absolutamente Quietas De modo Que no había Separación Entre el Yo analítico Y las cosas En las que Pensaba Sutil Como era Parecía La diferencia Entre la Noche Y el Día Durante El día Todo está Agitado Las calles Están Llenas De tráfico Y ruido La energía De las Personas Y la Tensión Y la Prisa De la Vida Llena El Propio Ser Por la Noche Las cosas Se Calman Nadie Va A ninguna Parte Las aves También Se han Asentado En sus Nidos Y todo Está En reposo Así Me sentí Después De inhalar Solo unas Pocas Bocanadas De humo Completamente En reposo Sin prisas Sin Preocupaciones Todo 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 había Vuelto A su Lugar Natural El Mundo Era Como Debería Ser Sin La Constante Interferencia De Pensamientos Y Expectativas Fue Una Exquisita Sensación De Serenidad Lo Que Trajo El Humo Era Como Quemar Incienso En Una Iglesia Comencé A respirar Profundamente Desde Mi Abdomen Y Saboreé La Tranquilidad Y La Facilidad De No Tener Nada Que Decir Nada Que Hacer Y Ningún Lugar A Donde Ir Excepto Estar Donde Estaba En Ese Preciso Momento Era Como Si mi Ser Se Hubiera Mezclado Con La Eternidad Extendiéndose Frente A Mis Ojos El Humo De La Angélica Es Así Dijo Don Juan Sintiendo Mi Estado De Ánimo No Espera Nada De Ti Humildemente Hace Su Trabajo De Limpiar Los Restos Del Pasado Si Estás Emocionalmente Molesta O Agitada Rodéate De Humo De Angélica No Es Necesario Inhalarlo Y Solo Úsalo Cuando Te Sientas Agitada Y Necesites Calmarte Nunca Abuses De Él Junto Con La Recapitulación Servirá Como Un Medio Para Limpiar Y Calmar La Inclinación Errática De Tu Naturaleza Don Juan Reiteró Que No Necesitaba Usar Una Pipa O Realmente Inhalar Podía Encender Un Poco El Tallo Y Dejar Que El Humo Se Elevara Mientras Sostenía El Pedazo De Raíz De Angélica En Mi Mano Izquierda El Efecto Sería El Mismo El Olor A Humo A Mi Alrededor Sería Suficiente Para Aclarar Mi Mente Y Hacer Que Cesara Mi Diálogo Interno Hizo Un Pequeño Fuego Con Madera Luego Colocó Algunas Ramas De Angélica Que Había Recogido Del Suelo Encima Del Fuego Nos Sentamos Frente A Él Por Un Rato Y De Vez En Cuando Usó Su Chaqueta Para Avivar El Humo En Mi Dirección Cuando El Fuego Se Extinguió Tomó Un Palo Y Señaló Los Restos Remanentes Antes Quería Saber Sobre Ver Dijo Los Antiguos Hechiceros De Nuestro Linaje Utilizaron Muchos Métodos Diferentes Para Comprender El Estado De Las Cosas Usaron Granos De Maíz Los Patrones En Las Nubes La Formación De Hojas En Los Árboles Y En El Suelo O Después De Apagado Un Fuego La Colocación De La Madera Carbonizada Era Pasada La Medianoche Cuando Volvimos A La Casa De Don Juan El Auto De Carlos Estaba Estacionado Donde La Había Dejado Así Que Supe Que No Había Vuelto Quería Dormir En El Coche Con Las Ventanas Enrolladas Y Las Puertas Cerradas Pero Don Juan No Quiso Ni Oírlo Mi Casa Está A Su Disposición Dijo Con Un Aire De Galantería Por Favor Siéntete Como En Casa Me Aseguró Que Estaría Perfectamente Segura Y Él Personalmente Garantizó Que Su Casa No Tenía Pulgas Porque Él No Tenía Animales Encendió Una Linterna De Queroceno Y La Dejó Sobre La Mesa Que Estaba A Un Catre Me Entregó Una Cobija De Lana Doblada Y Dijo Que Tenía Que Ir A Torim Para Ver Algunas Personas Hizo Encapié En Que Él No Volvería Hasta El Día Siguiente ¿Qué Pasa Si Alguien Viene Usmeando Por Aquí Dije Cohibida Nadie Te Molestará Me Aseguró ¿Cómo Puede Estar Tan Seguro Esta Casa Está Bien Protegida ¿Por Qué Por Un Sistema De Alarma Invisible Dije Con Risa Podrías Decir Eso Tengo Un Guardián Que Ahuyenta Cualquier Visita Indeseable Al Principio Pensé Que Se Estaba Refiriendo A Un Perro De Guardia Pero Antes De Que Pudiera Preguntarle Quién Era Su Guardián Él Dijo ¿Te Lo Muestro? No No Voy A Creer En Su Palabra Dije Repentinamente Asustada Si Iba A Dormir Ahí No Quería Que Nada Escalofriante Traicionara Mi Imaginación Si Ves O Escuchas Algo Inusual Lo Mejor Es Que Lo Ignores Dijo Asentí Y Tomé La Manta Cuando Él Salió De La Habitación Me Acosté En El Catre Que Tenía Un Tosco Colchón De Crin De Caballo Intenté Dormir Pero El Sueño No Venía Una Parte De Mí Estaba Completamente Despierta En Estado De Alerta La Otra Parte Estaba Tratando Desesperadamente De Dormirse En Vez De Sentir La Dureza Del Colchón Debajo De Mí Me Sentí Como Si Estuviera Suspendida En Una Guata Suave De Algodón Cálido Y Adormecedor Yo Le Atribuí Esa Rara Sensación A Las Extrañas Vibraciones En La Habitación Que Hacían Que Se Disolviera Toda La Dureza Era Un Cuarto Líquido Moviéndose Cambiando De Formas En La Oscuridad O Tal Vez Era Mi Sangre O De Mi Cuerpo O Al Estar En La Guarida Del Nahual Pero El Zumbido Se Hizo Más Fuerte Y Mi Cuerpo Pareció Desaparecer Y Todo Lo Que Quedaba De Mi Era Un Ligero Hormigueo General El Sentimiento Era Una Reminiscencia De La Primera Noche Que Había Pasado En La Casa Del Árbol De Clara En Esa Ocasión Estar Suspendida Del Suelo Había Hecho Que Mi Cuerpo Se Expandiera Como Un Globo Hacia Fuera Y Me Había Envuelto Con La Misma Sensación De Flotar De La Que No Tengo Ninguna Referencia En Términos De Mi Forma O Tamaño Físico Emilito Había Explicado Después Esta Sensación Como La Salida De Mi Doble Y El Hacerse Cargo Porque Estar En La Casa Del Árbol Había Inhibido El Tirón De La Gravedad En Mi Cuerpo Físico Estaba Recordando A Emilito Y La Misteriosa Casa Del Árbol Cuando Escuché Un Chasquido Que Sonó Como Una Ramita Rompiéndose Viniendo De Una Pila De Cestas En La Esquina De La Habitación Todos Mis Sentidos Se Pusieron Alerta La Parte Delantera De Mi Cuerpo Parecía Completamente Abierta Como Si Hubiera Un Enorme Agujero Abierto Donde Deberían Estar Mi Estómago Y Mi Pecho Me Esforcé Por Ver En La Oscuridad Pero Solo Podía Ver Los Contornos De La Parafernalia En La Habitación Unas Cuantas Calabazas Colgando De Cuerdas Dos Máscaras Yaquis Una De Ciervo Otra De Un Cuervo Enganchado Al Poste La Silueta De La Linterna De Kerosene Sobre La Mesa Escuché El Ruido Otra Vez El Chasquido Podría Haber Sido Un Grillo Gigante Excepto Que El Sonido Estaba Demasiado Recortado Demasiado Frágil Era Más Como El Click De Un Juguete De Metal De Una Tienda Barata En Forma De Rana O De Un Ratón Que Se Rompe Cuando Se Presiona Y Suelta La Al Otro Lado De La Habitación Parecía Haberse Movido Más Cerca Del Catre Me Levanté Un Poco Apoyándome Contra El Saco De Arpillería Doblado Que Servía Como Almohada Salté Cuando Escuché El Sonido Al Lado De Mi Cabeza El Click Sonó De Nuevo Esta Vez Por La Puerta Hizo Que El Área En Mi Sección Media Saltara Cada Vez Que Sonaba Cualquier Cosa Que Fuera El Sonido Estaba Definitivamente Saltando Por La Habitación Como Si Intentara Llamar Mi Atención Mientras Permanecía Despierta Tratando De Anticipar Un Lugar Desde Donde El Click Vendría Me Di Cuenta De Que En El Mundo De Los Hechiceros Estaba Repueleto De Lo Inesperado Decidí Seguir Los Consejos De Don Juan E Ignorar Lo Que Sea Que Hubiera En La Habitación Debo Haberme Dormido O Yo Andaba A la Deriva En Un Sueño Que Parecía Totalmente Real Estaba Quitando La Máscara Del Cuervo De La Pared Y Me La Puse En La Cabeza Don Juan Me Iba A Mostrar Algunos Movimientos Primero Él Demostró Cómo Debía Tenía Que Levantarme Sobre Las Bolas De Mis Pies Luego Caer Sobre Los Talones Repetidamente Yo Copiaba Su Acción Levantando Los Talones Del Suelo Y Luego Rápidamente Los Colocaba Abajo De Nuevo Después De Un Tiempo Se Convirtió En Un Solo Desempeño Parejo Que Involucraba Las Coyonturas De Mi Tobillo Y Rodilla Sentí Que Mis Piernas Se Volvían Gomosas Viscosas Mis Manos Colgaban Sueltas A Mis Costados Me Imaginé A Mí Misma Como Un Vitivinicultor Pisoteando Una Tina De Uvas Con Mis Pies Descalzos Luego Siguiendo El Ejemplo De Don Juan Arqué La Parte Superior De Mi Espalda Como Si Yo Fuera Elevada Por Una Fuerza Y Llevando Mis Brazos Fuera De Los Costados De Mi Cuerpo Alas De Un Enorme Pájaro Mi Cabeza Estaba Inclinada Hacia Adelante Y Estaba Mirando Hacia Abajo Mientras Levantaba Mis Brazos Hacia Arriba Y Hacia Abajo Junto Con Mi Respiración Yo Agité Mis Brazos Una Y Otra Vez En Una Acción Repetitiva Después De Estaba Parada Agitando Mis Brazos En Vuelo Simulado Yo Estaba En Verdad En El Aire Volando Sobre Una Impresionante Vista Del Desierto Pude Ver Vegetación Las Zanjas De Riego Las Carreteras Y Las Cercas De Pitaya Alrededor De Las Casas De Adobe Con Techos Planos Mientras Me Elevaba En El Aire Moví Mis Brazos Con Tanta Fuerza Que Me Caletear Tan Fuerte Sino Que Podría Si Lo Deseaba Simplemente Deslizarme Ante Esta Sugerencia Me Dejé Ir Y Experimenté La Más Exquisita Sensación De Deslizarme A Través Del Aire Podía Sentir El Viento Agitar Mis Elegantes Plumas Negras Y En La Distancia Pude Ver Las Más Hermosas Montañas Nevadas Sospeché Que Eran Las Montañas Sagradas Del Mítico Mundo Yaqui Pero Eran Tan Reales Como Cualquier Otra Formación Del Mundo De Vigilia Eran Impresionantes Por Su Esplendor Más Hermosas Que Cualquier Paisaje Que Haya Visto En Esta Tierra Volé Sobre El Valle Elevándome Luego Batiendo Mis Alas Solo Para Planear De Nuevo Entonces Escuché Música Dirigiéndose Hacia Mí Desde La Distancia A Medida Que La Música Llenaba Todo Mi Ser Experimenté Un Estado De Exquisita Felicidad Escuché A Don Juan Decir Que Podía Aterrizar Si Estaba Cansada Miré Abajo Y Vi Un Bosquecillo De Árboles Y Me Dirigía Hacia Las Ramas Superiores Puedes Dejar De Mover Los Brazos Ahora Dijo Don Juan El Cuervo Ha Aterrizado Con Seguridad Me Encaramé En la Rama Y Descansé Podía Sentir Mi Cuerpo De Cuervo Mi Pico Y Cabeza Y Mis Alas Emplumadas Me Estaba Cicalando A Mí Misma Como Lo Hacen Los Pájaros Felices De Estar En El Árbol Con La Brisa Que Susurra Entre Las Hojas Cuando Descansé Bajé Empicado A Un Campo Y Comencé A Saltar Al Suelo Después De Un Rato Otro Cuervo Vino Y Saltó Y Nos Apareamos Como Hacen Los Cuervos No Es Que Tuviera La Menor Idea De Cómo Se Aparean Los Cuervos Sin Embargo Estaba Segura De Que Estaba Experimentando El Acto De La Manera En Que Los Cuervos Lo Hacían De Hecho El Otro Cuervo En Muy Poco Tiempo Me Tuvo En La Posición Que Quería Y Siguió Un Intercambio Placentero La Comprensión De Que El Otro Cuervo Era Don Juan Lo Hizo Mucho Más Excitante En Ese Sueño Vi Y Sentí Cosas Que Para La Mente Racional Son Incomprensibles Y Aunque Mi Mente Racional Fue Rebasada Mis Sentidos Estaban Agudos Y Experimenté Una Fusión Del Más Profundo Afecto Fue Esa Oleada De Emoción La Que Creó Tal Agitación En Lo Profundo De Mí Que Siempre Recordaría El Sentimiento De Mi Cuerpo De Cuervo Y Lo Que Es Planear Por El Aire Más Ligera Que El Viento Al Cabo De Un Rato El Campo Desapareció Y Volví A Encontrarme Parada En La Casa De Don Juan Agitando Mis Brazos En El Estilizado Vuelo Del Cuervo Sentí Que Algo Áspero Me Rosaba La Cara Y Oí Una Respiración Que No Era La Mía Me Di Cuenta De Que La Manta Estaba Frotando Mi Mejilla Y Que Era Yo Quien Respiraba Pesadamente Mientras Dormía Como En El Momento De La Fusión De La Doble Conciencia Desperté Y Me Encontré Acostada En El Catre Me Acordé De Cada Detalle Del Sueño Y Cerré Los Ojos Para Recuperar La Sensación Del Viento Arremetiendo Contra Mí Y Traer De Regreso La Gloriosa Cadena Montañosa Que Rodea El Exultante Valle Durante Mucho Tiempo Permanecí Despierta En La Oscuridad La Mitad Escuchando Por Si El Sonido De Los Clicks Regresaba Pero Se Habían Detenido Lo Mismo Sucedió Con El Fuerte Zumbido Que Había Permeado La Habitación La Luz Brillaba A Través De La Ventana Al Amanecer Me Incliné Hacia Mi Libreta Y Bolígrafo Y Escribí Todo Lo Que Pude Recordar Sobre El Sueño Del Cuervo La Imagen Del Terreno Era Cristalina Y Pude Escuchar La Música De Las Montañas Y Sentir Sus Notas Melódicas Vibrar Suavemente Dentro De Mi Cuerpo Cuando Terminé De Escribir Mis Recuerdos Dejé Mi Cuaderno A Un Lado Y Me Dormí De Nuevo Me Desperté Varias Horas Después Con El Sol Brillando En Mis Ojos Me Di Cuenta Por La Luz Que Iba Ser Un Día Extremadamente Caluroso Me ¿Cómo Estuvo Tu Alojamiento? Preguntó Abriendo Un Saco De Comestibles Que Había Puesto Sobre La Mesa Confío En Que No Muy Incómodo Tuve El Sueño Más Vivido De Volar Sobre El Desierto Dije Me Pidió Que Describiera El Sueño En Detalle Lo Cual Hice Porque Todavía Estaba Fresco En Mi Mente Me Miró Y Sonrió Como Yo Deliberadamente Había Dejado Fuera La Parte Sobre Los Dos Cuervos Que Retosaban En El Campo Convertirse En Un Cuervo En Los Sueños No Es Tan Inverosímil Dijo Hacerlo Mientras Estás Despierto Es Otro Asunto ¿Cómo Puedes Convertirte En Un Cuervo Mientras Estás Despierto Con Un Intento Inflexible El Cuerpo Seguirá A La Mente Donde Vaya Me Aseguró Le Pedí Que Explicara Qué Quería Decir Con Eso Lo Haces Todo El Tiempo Dijo Por Ejemplo Cuando Activas Un Recuerdo Llamado Infelicidad Todo 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 Sentimiento Y Te Vuelve Infeliz Es Por Eso Que No Se Recomienda entregarse a cualquier cosa. La mente no está separada del cuerpo, aunque preferimos pensar que así es. Abrí un poco de agua mineral y tomé un sorbo. Cada vez que nos miramos en un espejo, dijo Don Juan, o vemos nuestro reflejo en un estanque de agua, creemos que vemos a la misma persona que vimos la última vez que miramos. Podemos ver algunos cambios como arrugas o una barba más larga o una expresión diferente, pero sabemos que estas diferencias son superficiales, no nos hacen otra persona. Hemos aprendido a reconocernos como seres que cambian, pero a nuestro ojo interno, sin embargo, somos los mismos. Se inclinó hacia mí y acercó su rostro incómodamente al mío. Pero no es más que un espejismo, susurró. Por eso, nunca deberías mirarte muy cerca en un espejo. Te arreglarás a ti mismo permanentemente como algo que no quieres ser. Sospeché que Clara le había contado mi reiterada solicitud de tener espejos instalados en el baño de su casa. Tuve un momento difícil ajustándome a no ver mi reflejo, y seguí tratando de obtener vislumbres de mí misma en cualquier superficie brillante y reflejante. Reiteró que estamos cambiando constantemente y nunca somos lo mismo de momento a momento. Cada nuevo pensamiento, acción o experiencia nos hace diferentes. Es solo el recuerdo de nosotros mismos lo que nos asegura que somos continuos, estables y familiares. Si siempre estamos cambiando, dije, ¿cómo podemos reconocernos a nosotros mismos? Dijo que no hay forma de reconocernos a nosotros mismos porque somos un misterio, totalmente desconocidos para nosotros mismos y para los demás. Ese es uno de los preceptos del acecho, subrayó. Yo lo aprendí de mi benefactor, el Nahual Julián, y te lo paso a ti. Somos un misterio indescriptible. Pero yo sé quién soy, dije. Eso es porque eres una tonta, dijo don Juan riéndose. Es estúpido creer que solo porque tienes un nombre, una dirección, un trabajo o vas a la escuela, ya te conoces a ti mismo o a los otros. Estos atributos no son tu verdadero ser. Son solo formas de describir quién eres, para que puedas hablar acerca de ti misma como una persona social. ¿Está diciendo que no existo? Existes, pero no de la manera que tú piensas, dijo don Juan. Enfatizó que la idea de que el cuerpo es una constante entidad continua es una de las suposiciones más difíciles de romper. ¿Por qué pasa eso? Pregunté tomando un bocado del pan que trajo. Porque las personas se identifican con sus cuerpos, que ellos perciben de la manera que es aceptada por el mundo que los rodea. Argumenté que el cuerpo físico es verdadero y no una apariencia, pero él insistió en que mantener esta posición deriva en una percepción limitada y sentido común incorrecto. Tu cuerpo es una idea, una abstracción, reiteró él. Como tú lo consideras, depende de tu cultura y la modalidad del tiempo en que tú vives. Por ejemplo, las personas del pasado no tenían la misma perspectiva del cuerpo que tenemos nosotros, y el hombre occidental no tiene la misma vista de él que tiene un hechicero. ¿No tenemos básicamente la misma estructura física? Pregunté. ¿Dos brazos y piernas y un torso? Si tuviéramos la misma composición física, todos seríamos capaces de hacer las mismas cosas. Respondió. Debo haberle dado una mirada burlona porque agregó. Algunas personas no pueden percibir el cuerpo etéreo energético que les permitirá realizar estas hazañas extraordinarias. Por lo tanto, a diferencia del hechicero que diariamente se sintoniza y vigoriza su cuerpo energético, su doble, la persona promedio no hace nada para mejorarlo, pero sí hace todo para realzar su autoimportancia, su persona social. ¿Qué quiere usted decir con autoimportancia? Pregunté. Don Juan pensó por un momento, mientras elegía sus palabras. Es poner un énfasis indebido en la idea que una persona tiene de sí misma, con el objeto de que esa idea se convierta en realidad. Se le debe dar energía constante. Uno siempre debe atenderlo, sostenerlo, reforzarlo, mimarlo con el fin de mantenerlo vivo. Cuando le pregunté por qué era así, Don Juan respondió que la gente ha perdido contacto con sus misteriosos orígenes, que les representan lo desconocido, y solo son dejados con una imitación insignificante. Una idea quimérica que ellos consideran como real. Si las personas se dieran cuenta de que son desconocidas para sí mismas, y para los otros, no se considerarían a sí mismos importantes, ni se apoyarían con sentirse especiales. Ellos sabrían que ya son especiales, pero habiendo perdido de vista su verdadero misterio, ellos intentan hacerse los misteriosos y tratar de actuar de manera importante, pero eso es un error mortal. ¿Por qué es eso un error? Porque nunca deberíamos intentar ser nada, respondió. Nuestra naturaleza misteriosa ya nos hace todo lo que podríamos ser. Don Juan dijo que quería dar otro paseo, y me dijo que terminara de comer, para poder acompañarlo. ¿Qué hay de Carlos? Le pregunté. No debería estar aquí. ¿No volverá hoy? Don Juan me entregó una tira de cecina de vaca, y me dijo que la masticara despacio. Tengo la sensación de que Carlos estará ocupado la mayor parte del día, dijo. Me moría por saber con qué estaría ocupado exactamente Carlos. Sin duda era la joven bonita que había visto el otro día en la tienda. Me imaginé que pasaría el día enseñándole inglés, o quién sabe qué más. Al darse cuenta de mi preocupación, don Juan me dio un firme golpe en la parte superior de la cabeza, con los nudillos. Sé lo que estás pensando. ¿Por qué un hombre querría a otra mujer cuando te puede tener a ti? Tu mezquina posesividad es inútil por aquí, dijo con brusquedad. Tienes una idea de ti misma de que eres celosa y posesiva. Entre más pronto te deshagas de esa idea, mejor estarás. Así es como piensa la mayoría de las mujeres, dije. Entonces, de eso es exactamente de lo que te tienes que proteger, dijo él con severidad. Recuerda, la autoimportancia mata. No desperdicies tu energía limitada defendiendo posturas que son insostenibles. Aférrate a tus respaldos. Se rió de su juego de palabras. Luego continuó con práctica franqueza. En el momento en que un hombre le presta atención a una mujer, ella deja caer sus soportes. Eso simplemente no es así, dije. Una mujer puede amar a un hombre puramente, sin ninguna implicación física. Pero, ¿puede ella amarlo si él ama a otras mujeres y no molestarse por eso? Desafió. Lo pensé por un momento. Tenía razón. Desde mi propia experiencia y de las personas que había conocido, un amor desinteresado como ese realmente no es rentable en nuestra cultura. Me encogí de hombros. Si está hablando de poligamia, le dije, yo no creo que las mujeres deberíamos soportar eso. Estaba tan en contra de los hombres que eran infieles, que para mí solo la fidelidad total funcionaría. Recordé lo miserable que había sido la vida de mi madre a causa de los deslices de mi padre. De ella había aprendido que los hombres eran maestros despiadados, que no se detendrían ante nada para usar a una mujer, y luego echarla a un lado sin siquiera echar una mirada hacia atrás. No estoy hablando de poligamia, dijo don Juan. Estoy hablando sobre la libertad de la importancia personal. Nadie es único o privilegiado por alguna exageración de la imaginación. Pero si no nos vemos como únicos o especiales, ¿cómo podemos distinguirnos de otras personas y cosas? Pregunté. ¿Por qué quieres distinguirte de la gente, o de las cosas? Él replicó. Se necesita individualidad para interactuar con el mundo de la gente, pero ya sabes cómo hacerlo. Lo que estoy sugiriendo es un modo alternativo de ser en el que tu cuerpo energético interactúa con el espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Pregunté. Don Juan me miró fijamente por un momento. Sus fríos ojos se volvieron fieros como los de un águila. Su mirada me obligó a mirar hacia otro lado. Se rió entre dientes, levantó una de las calabazas que había atado a su cinturón, abrió el tapón y tomó un sorbo. Me sentí obligada a repetir mi pregunta. Realmente no sé, dijo. Podemos volver a nuestro origen, incluso actuar a partir de eso, pero nunca podemos saber o decir qué es. Entonces, ¿de qué sirve si no podemos hablar de eso? Protesté en un tono que rayaba en queja. Don Juan me agarró por los hombros y lo sacudió como si fuera una muñeca de trapo. Deja de consentirte en la autocompasión y actúa como una guerrera. Él pisoteó el suelo con fuerza, repetidamente como un toro listo para atacar. Dándome una mirada feroz que hizo, sus fosas nasales se dilataran. Su pantomima era tan realista que tuve que hacerme a un lado temiendo que me embistiera. Pero en lugar de cargar, de repente giró ligeramente sobre sus talones y salió por la puerta. Me indicó que lo siguiera. Caminamos por el camino de tierra por un tiempo. Luego, inesperadamente, se desvió hacia el chaparral. Era todo lo que podía hacer para seguirle el ritmo. Después de una caminata agotadora durante la cual empleé técnicas de no hacer, como mantener mi mirada sobre el horizonte, mis manos en la posición correcta y mantener un silencio prolongado, todavía estaba respirando pesadamente cuando llegamos a una formidable formación rocosa. Don Juan me dijo que me sentara en un peñasco grande y que redujera la velocidad de mi respiración. Dijo que en la tradición de la hechicería había cientos, sino miles de técnicas de no hacer, cada una diseñada para producir un efecto específico que había sido intentado por los hechiceros de su linaje. La posición de la mano era una de ellas, tal como lo era observar un punto sobre el horizonte mientras se camina. Reiteró que él personalmente pensaba que no hacer era una de las mejores formas que un acechador tiene para interrumpir rutinas o reacciones habituales de la vida cotidiana de uno. Haz la técnica del cerillo, sugirió. —¡Para tranquilizarte! —¿Ahora? Él la sintió y vertió unas gotas de agua de su calabaza en una depresión en la roca. Saqué mi caja de fósforos y, sosteniendo uno entre el pulgar y el índice, lo golpeé y llevé la llama a siete u ocho pulgadas delante de mis ojos. Mientras la observaba, inhalé la llama en el área entre los ojos hasta que la llama casi se había apagado. Entonces, sin extinguir la flama, sumergí la punta del cerillo en el agua para enfriar el final y lo transferí al pulgar y al índice de mi mano izquierda. Sostuve el cerillo al revés, por lo que la llama ahora estaba ardiendo a unas cuantas pulgadas de mis ojos. —¡Acerca la llama azul a tus ojos! —dijo Don Juan. —Usa el intento para jalarlo adentro de ti. Hice una serie de nueve cerillos. Quemé un extremo y luego lo giré boca abajo mientras lo transfería a mi mano izquierda y observaba mientras la llama ardía en el otro extremo. Después de nueve fósforos, me dijo que parara. Él me instruyó para que respirara profundamente desde el abdomen y luego comenzara a practicar otra técnica de no hacer que implicaba expandir mi conciencia detrás de mí, por encima de mí y en la distancia a mi alrededor. —¿Qué debo tratar de buscar o sentir? —le pregunté. —No importa —dijo. —Tal vez un árbol a tu espalda o un pájaro en la rama sobre ti o una nube en el cielo sobre tu cabeza. El propósito de esta técnica de no hacer es estirarse a sí mismo como si uno estuviera arrojando una red gigante. Explicó que extender deliberadamente la conciencia de uno que usualmente se dirige hacia adelante tiene el efecto de despertar al cuerpo energético o doble al romper los límites de confinamiento que uno ha aprendido a considerar como el cuerpo físico de uno. —Cuando tu mente y tu respiración son capaces de llegar más allá de los límites reconocidos del cuerpo físico —explicó don Juan— entonces sabrás que las cosas están vacías, que la continuidad física y mental es sólo una expresión de la mente o del ser social. Me aseguró que nuestra percepción del mundo está fundamentalmente ligada a cómo percibimos nuestros cuerpos y a qué tan flexible es nuestra respiración. Para cambiar nuestra percepción del mundo debemos comenzar cambiando nuestra conciencia de nuestro cuerpo. Debemos saber que nuestros cuerpos están en constante flujo. Sin embargo, para no perder el control durante nuestras andanzas etéreas, nuestra conciencia tiene que estar firmemente fijada. —¿A qué se fija nuestra conciencia? —pregunté. —No al yo ni a los objetos del mundo, me aseguró, porque esto te mantendrá encerrado. Más bien, está anclado a la respiración de la persona. La respiración es la línea que te puede sacar de tus límites y hacer que tu cuerpo físico aparezca y desaparezca. Me dijo que cerrara los ojos y que anclara mi conciencia a mi respiración. Me puse aprensiva. A veces, cuando practicaba algunos de los pases de brujería que Clara me había enseñado, sentía que mi cuerpo se derretía. Pero nunca me aventuré demasiado en ese carril por miedo de perderme o a convertirme en desconocida para mí misma. Incluso cuando soñé que era un cuervo, estaba consciente de ser yo misma soñando que era un cuervo. Entonces comencé cautelosamente, de acuerdo con las instrucciones de Don Juan. Yo iba a permitir que mi conciencia fluyera hacia afuera en todas direcciones mientras yo alargaba mi respiración. Luego tenía que vincular el estirar mi mente al flujo rítmico de la respiración. Finalmente tendría que fusionar mi respiración que era limitada a la ilimitada respiración de la Tierra. Me dijo que respirara detrás de mí, alto, por encima de mí, y fuera a ambos lados, hasta que el vasto desierto a mi alrededor se moviera rítmicamente con la expansión y contracción de la respiración. Después de un tiempo de concentración, tuve la sensación de moverme como un enorme fuelle. Todo mi panorama estaba pulsando al mismo ritmo. En un momento, yo estaba tan lejos que apenas podía oír la voz de Don Juan incitándome a que abriera mis ojos y le describiera mi experiencia. Ya no era consciente de mi cuerpo, dije. Se volvió tan enorme que pareció desaparecer por completo. Tu cuerpo no puede desaparecer, dijo, por la simple razón de que nunca estuvo ahí en primer lugar. Me froté las pantorrillas para devolverles la sangre. Es la forma en que colocas tu atención la que te hace pensar que tienes un cuerpo físico, dijo Don Juan. Coloca tu atención diferentemente y tendrás un cuerpo diferente. Quizás el de un caballo o una vaca o un halcón. Le dije que no quería el cuerpo de un caballo o una vaca, pero que no me importaría ser un halcón temporalmente. No necesitas preocuparte por cambiar tu forma permanente, me aseguró. El destino te ha dado la forma de un ser humano y no importa dónde estés, ese recuerdo siempre te llevará de vuelta a esa configuración particular, al menos por el momento. Sugirió que ya que había yo soñado ser un cuervo volando sobre paisajes, podría intentarlo si tenía suficiente energía, sostener esa configuración por un corto tiempo usando la respiración y mi atención para lograr el cambio. Acechar con el doble es lo que te permite mantener el punto de encaje fijo en la nueva posición de sueño, dijo. Cuervo dando rienda suelta a todas las ramificaciones de ser un cuervo. Lo que significa volar, cómo se sienten y se mueven los cuervos, qué significa interactuar con otros pájaros e incluso aparearse como pájaro. Lo hiciste en tu sueño antes. Veamos si puedes mover tu punto de encaje a esa posición ahora, partiendo de tu estado de vigilia. Despejó un área de tierra y extendió mi poncho. Entonces me dijo que me acostara boca abajo y repitiera la respiración que acababa de hacer. Una vez más, debía colocar toda mi conciencia fuera de mí misma. Luego, usar mi mente para imaginar que había formado alas y mi respiración para crear la sensación de volar. Después de un periodo de intensa concentración y respiración controlada, sentí una pesadez a cada lado de mí. Era como si tuviera alas gigantescas, moviendo de manera rítmica el patrón de mi respiración. El área de alrededor de mi cara había crecido largo y puntiagudo, mientras mis piernas y brazos se habían vuelto insensibles y pesados hasta que desaparecieron por completo. Estaba mirando hacia abajo. La tierra se había vuelto transparente y pude ver los campos debajo de mí. Todo el tiempo, la expansión rítmica de mi alento mantuvo las alas gigantes en movimiento. En un momento, escuché a don Juan susurrar que debía reducir la velocidad de mi respiración y volar por un momento. Ante esa sugerencia, mi respiración se hizo más lenta. Podía sentir el viento cuando las escenas debajo de mí se movían y las copas de los árboles, decenas de arbustos y colinas distantes desaparecían a la vista. Entonces, tomé otra respiración y estaba volando otra vez. Después de un rato, don Juan me dijo que me detuviera. Dijo que yo debería abrir mis ojos y concentrarme de nuevo en mi cuerpo físico. Mientras lo hacía, noté que el área que correspondía a mi barbilla estaba completamente entumecida. Había estado presionada contra el suelo duro. Mis brazos y piernas también estaban dormidos y pasó algún tiempo antes de que pudiera volver a moverlos. Don Juan masajeó enérgicamente mis pantorrillas y brazos hasta que sentí una aguda y dolorosa sensación de hormigueo. Cuando esa sensación se apagó, me sentí sólida de nuevo. ¿Estabas soñando? Le pregunté una vez que le había descrito a Don Juan mi experiencia. No estabas dormida, me aseguró Don Juan. Usaste tu intento y te concentraste en tu respiración para cambiar tu forma. Cuando la respiración da vida a una idea, esa nueva configuración se vuelve real. dijo que la clave para cualquier transformación o cambio de forma de hechicería combinaba el aliento con una idea para darle vida. La mayoría de las veces una persona tiene una idea sin el poder de la respiración para materializarla, dijo. O puede tener la adecuada energía de la respiración sin el intento de darle forma y dirección. Pero cuando la respiración y el intento se unen como movimiento y dirección, energía y forma, entonces una nueva realidad es creada y sostenida mientras los dos están unidos. Eso es lo que los hechiceros llaman acechar con el doble. Significa usar el cuerpo energético para percibir una realidad con forma y sustancia y validez energética. Ciertamente, fue como si hubiera tenido alas y estuviera volando. Y yo no recuerdo haberme quedado dormida, dije. Ha sido tan real como el mundo frente a mí ahora. Por supuesto, no podrías sostener eso por mucho tiempo, don Juan continuó, porque concentrar la respiración y corporizar una idea toma una energía extraordinaria. Te presté algo de la mía para que no tuvieras ningún problema en concentrar la respiración y dar vida a una realidad diferente. Una realidad que encontraste por tu cuenta antes cuando estuviste ensoñando. Ahora reactivaste ese mismo lugar perceptual. Así que ahora tienes otra posición a la que ir que es tan real como la de un ser humano. Él reiteró que al combinar intento y respiración uno puede por un tiempo cambiar la percepción de uno y de su realidad y uno deseará moverse más allá de los límites restrictivos de la propia configuración corporal. Esto es lo que los hechiceros pueden hacer con el doble repitió y esto es lo que hacen los hechiceros expanden las posibilidades de percibir más allá del límite que nos está permitido como seres sociales. En otras palabras esto maximiza la experiencia como seres conscientes. Don Juan continuó diciendo que convertirse en un pájaro o un animal era una de las posiciones de poder transmitidas por los antiguos hechiceros de su linaje. Es una de las técnicas de no hacer de las que todavía se utilizan hoy. Ser un ser humano implica más que nacer, vivir y luego morir, dijo. Significa expandir el potencial de uno yendo más allá de los límites conocidos de la propia existencia y saltar a lo desconocido. Porque tener un cuerpo no es simplemente ser esa cantidad de carne y hueso que tiene que ser alimentado y mantenerlo vivo a cualquier costo. Estar vivo, enfatizó él, es ser consciente, ser un punto de vista que nunca conoce sus propios límites. Sin embargo, uno debe intentar comprender la propia naturaleza, intuir desde una perspectiva finita, las posibilidades infinitas de uno. Don Juan dijo que otro precepto del acechador era nunca conocer lo que era, pero actuar siempre como si él lo supiera, darle contenido más sustancioso a la realidad y luego descartarla. Eso es lo que significa estar vivo, dijo. Intuitivamente captar lo maravilloso del mundo y saltar audazmente en el infinito a pesar de nuestras limitaciones racionales para vincular nuestra respiración con cualquier cosa que podamos imaginarnos hasta que nos volvemos tan fluidos y desconocidos para nosotros mismos que nos convertimos en lo inimaginable. Acechar con el doble es intentar tocar las fuentes sin fondo de nuestros misteriosos orígenes. Don Juan me sugirió que me sentara en silencio por un momento y pensara en lo que había dicho porque cambiar de formas en la tradición de los hechiceros era un acto deliberado de no hacer del cuerpo de una compleja maniobra de acecho. Solo partiendo del silencio interno se puede alcanzar el nivel profundo de conciencia que nos permitirá comprender y movernos intuitivamente, dijo él. Solo mediante la relajación y la sobriedad se puede eludir el control implacable de la razón. Descorchó su calabaza y me dio de beber. Enseguida me sentí mejor y noté que el temblor nervioso que se había apoderado de mi sección media casi había desaparecido. No es nuestro cuerpo lo que nos hace iguales día tras día, develó él después de un largo silencio. El cuerpo de uno está constantemente degenerando y pronto morirá. Considera tu cuerpo como a ti misma y tú también degenerarás y morirás. Entonces, ¿cómo me debo considerar a mí misma? pregunté. Don Juan sonrió. Sus ojos se convirtieron en dos rendijas mientras me miraba. Mírate a ti misma como un espíritu que deambula por el reino de lo inmutable. Respondió. Considérate uno con la misteriosa oscuridad que nunca aumenta o disminuye. Considérate a ti misma como estos y tu potencial será ilimitado. Don Juan explicó que mientras que nuestros cuerpos y nuestras acciones están en flujo constante, sólo el reino de la oscuridad misteriosa permanece constante porque no se le puede agregar ni quitar nada. Por lo tanto, para tener una continuidad genuina, que en esencia no es continuidad en absoluto, debemos vincularnos a la capa más allá del mundo de la apariencia. Nuestros cuerpos deben volverse tan abstractos que seamos conscientes del no ser. Somos lo que no somos, dijo Don Juan crípticamente, y lo que pensemos que somos es temporal, ilusorio y sólo el más pequeño fragmento de nuestra verdadera naturaleza. entonces, si nunca podemos conocernos a nosotros mismos, dije, me parece demasiado solitario, un camino demasiado aislado para ser beneficioso. Siempre pensé que incluso si las personas fueran indiferentes hacia los demás, ellos todavía estaban ahí para recurrir. Estar sin uno mismo sería estar sin otros. y eso me pareció el modo más frío y más desolado de existencia. No hay forma de que puedas estar contigo misma o con otros, Don Juan reiteró, excepto como desatino controlado. Somos la manifestación vacía de una fuerza inescrutable que los hechiceros llaman el águila. Dijo que la luz que llega a nuestros ojos son las emanaciones del águila. Hizo hincapié en que es un error para nosotros considerar nuestros actos como nuestros o pensar en nosotros mismos a cargo o bajo el mando. Porque hacer eso solo perpetúa la falsa dicotomía de un ser que es la fuerza motivadora de una acción y otro ser es el hacedor o ejecutor detrás de esa acción. Es ese concepto erróneo mente cuerpo lo que está en la raíz de nuestra confusión. Lleva una falsa visión del mundo. Dale tu aliento y energía a la perpetuación de la personalidad social y tu verdadera naturaleza permanece para siempre oculta, advirtió Don Juan. Por el yo o por la imagen social y cultural que uno acentúa con la propia fuerza de la vida. Es un error, es solo una forma de pensar y hablar, y no lo que somos en absoluto. Admitió que nuestra verdadera naturaleza es una con la fuerza subyacente que los hechiceros llaman el águila. Los videntes pueden ver fluir su energía a través de nosotros y componiendo nuestro propio ser, y debemos reconocer humildemente esa fuerza vital o permanecemos ciegos a todo lo que nos rodea. Yo quería que Don Juan me contara más sobre este misterioso poder que actúa a través de nosotros. Se encogió de hombros y respondió que no había nada más que decir al respecto, que simplemente éramos diferentes aspectos de las emanaciones del águila, tal como era todo lo demás en la existencia. Lo presioné para que explicara sus atributos. Los hechiceros no han podido desentrañar su misterio a pesar de que a lo largo de la antigüedad los videntes han puesto todos sus esfuerzos en intentar entenderlo y debido a esta incapacidad lo llamaron el gran insondable. Los viejos brujos lo llamaron el águila porque se encuentra con su pico abierto listo para devorar la conciencia en el momento de la muerte. Sus emanaciones son comandos porque debemos seguirlos, así como los planetas deben seguir sus órbitas en el cielo. Los que humildemente aceptan los comandos del águila permanecen sanos y fuertes. Aquellos que luchan contra ella se agotan y encuentran una muerte prematura. Hizo hincapié en que sólo al aceptar la fuerza que nos mueve podemos encontrar bienestar y propósito. Felicidad luchando contra ella trae enfermedad e infelicidad. Para crear cualquier cosa explicó debemos extraer de las emanaciones del águila desde su lado oscuro y llevarlo a ser eso es al campo de la conciencia del hombre. Así es como los hechiceros hacen que las cosas sucedan. Es la esencia de la magia. Como todo tiene un lado oscuro y un lado claro los elementos duales del movimiento y descanso de actividad e inacción las cosas pueden voltearse al revés y es así como los hechiceros cruzan los límites del mundo visible hacia el reino de lo invisible. ¿Está hablando del reino mítico de los indios yaqui? pregunté. No, no sólo estoy hablando del reino de los indios yaquis, enfatizó. Estoy hablando de toda la existencia. Si tu conciencia está vinculada al origen de todas las cosas, puede lograr aparentemente hazañas imposibles. ¿Cómo se hace eso? Sigue el ritmo natural de las cosas y muévete con la energía a tu alrededor, dijo. Si quieres actuar, debes estar tranquila. De la misma manera, si quieres descansar, debes llenarte de actividad. Dijo que cuando ambos elementos, ser y no ser, están en el equilibrio, de modo que por dentro somos inmutables e imperturbables, pero afuera somos fluidos y cambiantes. Luego, reflejamos el poder detrás de todas las cosas. Añadió que para reflejar el reino de lo inmutable, tenemos que suspender nuestra visión cotidiana del mundo. Él subrayó que suspender nuestros juicios humanos es el primer paso para el reino de lo incognosible. Y para que esto suceda, calmar el diálogo interno es un prerequisito fundamental. Por lo tanto, es de suma importancia lograr el silencio interior a través de la práctica de la recapitulación, los pases de brujería y todas las técnicas de no hacer de brujería que te han enseñado. Dijo, solo de esta manera puedes perderte a ti misma y ser una con la inmensidad. La tarde trajo un alivio fresco. Don Juan y yo habíamos caminado a un sitio donde habían tenido lugar erupciones volcánicas hace millones de años. El área estaba sembrada de enormes pedazos de lava y trozos de obsidiana brillante que se extendían en el desierto como una gruesa alfombra gris. Los indios yaqui lo consideran a este un lugar de poder, comentó Don Juan. Dicen que hay energía atrapada en toda esta roca de lava. ¿Qué tipo de energía? Pregunté recuperando el aliento. El tipo de energía que puede hacer que uno descubra cosas del pasado. Todo lo que uno tiene que hacer es levantar una piedra, guardar silencio y escuchar su mensaje. ¿Realmente cree que las rocas pueden hablar? Yo pregunté. ¿No es un poco descabellado? No confíes en mi palabra, respondió Don Juan. Descubre por ti misma si es cierto o no. Señaló una colina no muy lejos de donde estábamos. Caminemos hasta la cima de ese montículo. Ese es el mejor lugar para escuchar rocas. Caminamos por el terreno irregular. Aunque llevaba un par de zapatos gruesos con suela de crepé, las rocas y el cristal de obsidiana eran afilados y las piedras sueltas me dificultaban caminar. Tuve cuidado de evitar los parches de nopal con púas espinosas que sobresalían entre los grupos de rocas. Una vez me dijeron que las espinas de los cactus eran extremadamente peligrosas ya que podían alojarse en el cuerpo y viajar al corazón o incluso al cerebro causando una muerte súbita. No sabía si eso era cierto o no, pero no iba a poner a prueba la teoría. Cuando llegamos a la cima del promontorio, me quedé sin aliento. Me senté a descansar contemplando la magnífica vista. Pude ver todo el valle del desierto con su sinuosa carretera serpenteando en dirección sureste. Las colinas moradas en la distancia yacían como un corte irregular contra el cielo. Al parecer, de la nada, un cuervo solitario voló hacia nosotros, grasnando al pasar por encima. Don Juan levantó la vista para notar su dirección de vuelo. Estaba volando hacia el sol de la tarde. El vuelo de los cuervos significa algo en particular, pregunté. Puedes apostar que sí, respondió sacudiéndose el sombrero. Especialmente si uno tiene afinidad con ellos. Los cuervos pueden ser portadores de mensajes, pero es fácil malinterpretar los presagios. ¿Qué pasa si interpretas mal el mensaje? Pregunté. Todo tipo de cosas desafortunadas, dijo solemnemente. Podrías terminar avanzando a toda velocidad cuando deberías estar esperando tu tiempo. O podrías perder una oportunidad adecuada en el camino porque dudas en actuar. ¿Quiere decir que un cuervo podría salvarte la vida? Dije. Podría, concordó don Juan. Los cuervos y otras entidades sirven como guías. Le dicen a un brujo qué hacer y cuándo hacerlo. En el mundo del guerrero, el momento oportuno es crucial. Si pierdes tu oportunidad, puede que nunca vuelva. La finalidad de sus palabras me dio escalofríos. Sabía a qué se refería. Había una condición de estar fuera de sincronización con la vida. Era un sentimiento de desequilibrio interno, de nunca atrapar la cresta de la ola y cabalgar con ella, sino siempre de que se rompía encima de ti. Por lo tanto, en lugar de un viaje impresionante, uno se siente abatida, abrumada, como si algo hubiera chocado con una fuerza completa cuando una no estaba lista o cuando menos lo esperaba. Eso es lo que quiero decir con momento oportuno, coincidió don Juan cuando le describí este estado. ¿Qué causa esta condición de estar fuera de lugar? pregunté. Haber perdido nuestra conexión con nuestro doble, dijo. No entiendo, puede explicar a qué se refiere. Quiero decir que cuando nacemos estamos intrínsecamente conectados a nuestro otro lado. Las líneas de comunicación con la imagen más amplia, por así decirlo, están abiertas. Pero a medida que crecemos, cortamos gradualmente esa conexión y vivimos con solo la mitad de nuestro ser. Por lo tanto, siempre estamos desequilibrados y tenemos la sensación de que nos falta algo. Don Juan hizo una pausa por un momento como si se preguntara si continuaría o no. Hay algo más, dijo. Tiene que ver con la forma en que una persona es concebida. Si me va a contar sobre la teoría de la concepción aburrida, ya la escuché de clara. Bueno, vuelve a escucharlo porque obviamente no se ha calado adentro. La descendencia de cualquier relación amorosa estará llena de energía y tendrá el poder de vivir el momento sólo si ambos padres están sexualmente excitados. Si sólo uno de los padres tuvo un estallido de excitación, la naturaleza energética del niño estará desequilibrada y una parte de él siempre se quedará atrás. Si ninguno de los padres está muy excitado, como suele ser el caso después de muchos años de vivir con alguien, el niño será lo que llamamos una concepción aburrida y no será capaz de captar enérgicamente el flujo de la vida. Es un escenario sombrío, dije. No hay nada que se pueda hacer al respecto. Después de todo, no somos responsables de lo que sucedió durante el momento de nuestra concepción. Por supuesto, hay otros factores además del impulso energético inicial, y eso es el desafío de restablecer el vínculo con el doble. Cualquiera puede hacer eso, sin importar cuán letárgicamente se haya concebido. ¿Cómo se puede restablecer un enlace con el doble? Pregunté. Reduciendo la importancia personal, no preocupándote por la concreción de las cosas, volviéndose abstracto en el pensamiento y el comportamiento de uno, tratando todo como manifestaciones de energía y no como una realidad objetiva. Enfocarse en uno mismo requiere la energía que uno necesita para actuar de manera eficiente. Por ejemplo, arrepentirse de acciones pasadas o estar demasiado involucrado o preocupado con el resultado de algo agobia a una persona, de modo que no puede actuar de manera eficiente, espontánea y en el momento adecuado. ¿Qué pasa si simplemente no sabes qué hacer o cuándo hacerlo? Le dije en un tono de queja. Debes detenerte y esperar hasta que captes el movimiento de las cosas, respondió Don Juan. Y escucha los presagios. Observa las indicaciones emitidas por el mundo que te rodea. Actúan directamente sobre tu cuerpo energético. Por supuesto, para eso tienes que ser absolutamente fluida y reducir tus deseos a nada. No debes tener prisa ni necesidad de controlar o manipular las cosas. Entonces, puedes escuchar los susurros del mundo. A veces, los presagios te dicen cómo hacer algo. Como por ejemplo, ¿qué planta elegir para una dolencia en particular? O predicen el resultado de un curso de acción. También, naturalmente, otras fuerzas también pueden decirte estas cosas. ¿Qué otras fuerzas son esas? La voz de ver, por ejemplo. Esa viene directamente de tu cuerpo energético. O puede venir de otra entidad que te aconseja. En cualquier caso, te aconseja desde un lugar no accesible para tu cuerpo físico cotidiano. Y tienes que abrir un canal a ese lugar. Don Juan estaba inusualmente serio. Seguía mirando la ladera como esperando que alguien o algo sucediera. En un impulso, levantó los brazos sobre su cabeza y se estiró. Imité sus movimientos que podrían compararse con un mono colgándose de las ramas invisibles de los árboles. No pude evitar notar que el cielo era azul celeste, no gris y brumoso como en Los Ángeles, donde a veces no se pueden ver los rascacielos a pocas cuadras de distancia. El cielo era un docel claro e impenetrable, puro y cristalino. Me imaginaba que podría escuchar sonidos a kilómetros de distancia, ya que no había nada en el aire que impidiera que las ondas vinieran hacia nosotros. Siéntate aquí un rato, tranquiliza tus pensamientos y escucha las rocas de lava, dijo Don Juan. Iré al otro lado de la colina para no perturbar tu concentración. No perturbar a mi concentración, le dije, pero él ya estaba girando en una curva. Estaba a punto de seguirlo cuando se me ocurrió que podría haber ido a mear detrás de una roca. Decidí quedarme e intentar escuchar las rocas como él me había sugerido, aunque no tenía la menor idea de lo que quería decir al escuchar las rocas o lo que se suponía que debía oír si las escuchaba. Me llevó mucho tiempo calmar mis pensamientos. Estaba enojada con mi madre por no haber estado sexualmente excitada cuando ella me hizo. Aunque Nélida me había contado, por su ver que mi padre había estado fuera de sí con pasión, a mi madre no le había gustado y apenas había sentido algo. La culpé por mis deficiencias, por ser dependiente de otros para mi bienestar, de lo cual yo era muy consciente que era una situación desastrosa. Mientras estaba reflexionando sobre esto en mi mente, mi ojo fue atrapado por un objeto brillante de unos 20 pies en frente de mí. El sol se reflejaba en una pieza de cristal, o tal vez era obsidiana, o incluso una pieza de metal. Cuando lo observé, mi diálogo interno cesó gradualmente. En el desierto, donde todo es árido, la mente parece aplanarse como para reflejar el terreno. Los picos internos irregulares de preocupación y descontento se disuelven de modo que por dentro y por fuera no haya barreras, expectativas ni ideas preconcebidas que interfieran con el flujo natural de la energía. Mientras continuaba con mi práctica de observar, experimenté un momento de liberación bienvenida, como si las preocupaciones que me habían estado agobiando se me hubieran despegado de repente. Hasta ese momento, no me había dado cuenta de las horrendas preocupaciones de la carga sobre el yo colocado sobre uno. Parecía mucho más fácil simplemente dejarlo ir en lugar de transportarlo como un equipaje inútil. Ojé el suelo hasta que encontré lo que estaba buscando. Una roca que estaba cerca del objeto brillante. Parecía enfocarme como un faro. Cogí la roca y la miré. Era una pieza ordinaria de lava, ligera y porosa, pero de alguna manera desarrollé una compenetración con ella. Puede sonar extraño el formar un vínculo de simpatía con un objeto inanimado, pero esa roca tenía movimiento en su interior. La observé, era lisa y redonda, y tenía motas amarillas saliendo de su superficie negra. Seguí las líneas con mis ojos. Entonces vi el resplandor a su alrededor, un color pulido brillante que parecía amigable e incluso impresionante al mismo tiempo en su eternidad. Siguiendo una directiva interna, sostuve la roca contra mi abdomen. No esperaba oír nada porque no escuchaba con los oídos y Don Juan no había especificado lo que tenía que hacer. Pero sorprendentemente, el trozo de lava amorfo comenzó a decirme cosas. Me aseguré de que simplemente lo estaba imaginando, pero no importaba, lo oía de todos modos. Era una especie de juego al que jugaba para seguirle la corriente a Don Juan, para tener algo de que informarlo más tarde. Mentalmente, le pregunté a la roca de dónde venía e inmediatamente recibí una fuerte sensación de hormigueo en mi útero e instantáneamente supe cosas sobre la roca que para la mente racional habrían sido absurdas. Por ejemplo, la roca me contó sobre la profundidad de la Tierra desde donde había venido, diciendo que era como un útero. Nació, o más bien, fue vomitada por una fuerza tremenda hace eones. Me contó cómo calcula el tiempo en términos de eones en lugar de años como lo hacemos nosotros. Y visto con el rango temporal limitado que llamamos historia, nuestras vidas son insignificantes con respecto a los eones pasados. Me habló de nuestra ceguera, de ese grave error con el que operamos, de que creemos que manipulamos la naturaleza y la controlamos a ella, a nosotros mismos y a los demás. Cuando en realidad, esto es sólo un espejismo, una cualidad de autorreflexión y sobre todo, una escasez de tiempo. Mientras sostenía la roca, tuve una sensación peculiar de ver la imagen más amplia en la que estaba siendo controlada, conducida por fuerzas implacables hacia una destrucción inevitable. Sentí esto en mi sección media como una serie de ondas suaves. Fue un movimiento amortiguado proveniente del núcleo de la roca mientras la sostenía contra mi abdomen. Estaba absorbiendo la esencia de la roca hasta que todo mi cuerpo se sintió como si estuviera cubierto de capas de vibraciones sutiles. Luego, una profunda melancolía me agarró cuando surgió una pregunta existencial tras otra. ¿Por qué estoy viva? ¿Quién soy? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Por un tiempo, me senté en la cima de la colina, en el medio de la nada, contemplando la futilidad de la vida. Cuando un temblor que me atravesó como un trueno me sacudió hasta el centro, sentí una liberación de sentimientos que no pude nombrar o aislar. Me acordé de las palabras de Clara que las fuentes de la complacencia del hombre no tienen fin. En lugar de luchar o contenerlo, dejé pasar el escalofrío hasta que todo volvió a estar quieto. Me sentí exhausta, como si un volcán hubiera estallado, derramado montañas de aferramiento y preocupación. Experiencias que no había recapitulado a fondo brotaron tan repentinamente que no pude parar a examinarlas. Ni siquiera tuve tiempo de respirar profundamente para alejar los sentimientos. Comprendí cómo el bagaje de la memoria y la experiencia me habían hecho pesada, cargosa, incrustada de preocupaciones sobre lo que pensaba, sentía, quería ser o no quería ser. Estas fabricaciones mentales sólo habían servido para agobiarme, por lo que siempre estuve fuera de sincronización con el tiempo y la vida. Quise dejar ir todo lo que había dentro de mí, dejarlo todo atrás, comenzar sin nada para poder ser libre. Pero algo en mí no quería dejarlo ir. Se aferraba a la vida y rasgaba el olvido. Sin embargo, el mensaje de la roca de lava era dejar las cosas como están, no preocuparse por trivialidades, no esforzarse o interferir. Las cosas se cuidarían de sí mismas. Vive para hoy, porque el peso de todos nuestros ayeres nos arrastrará hacia abajo y los pensamientos sobre el mañana nos distraerán de nuestro propósito actual. La roca me dijo que hay una forma de percibir sin poseer, y eso era simplemente permitiendo que la vida se desarrolle, sea lo que es, exterior, pero inextricablemente fusionada con el yo en cualquier momento en particular. Miré la roca y le di las gracias por sus mensajes. Estaba a punto de ponerla en mi bolsillo para llevarla como un recordatorio de lo importante que es soltar cuando sentí un golpecito en mi hombro derecho. ¿No has aprendido nada de tus deslumbrantes comprensiones? Escuché decir a una voz. Instantáneamente dejé caer la roca y miré hacia arriba petrificada, jadeando en lugar de respirar. Ahí, delante de mí, estaba Nélida. Recibí tal sacudida en mi sección media que temí tener que ir al baño en el acto. Nélida me dijo que asumiera de inmediato una postura medio sentada, medio arrodillada, que los brujos usan en momentos de gran agitación. Ella me ayudó a meter la pierna derecha debajo de la entrepierna con el pie derecho presionando el perineo. Mi rodilla izquierda estaba doblada y mi muslo y pantorrilla presionados contra mi cuerpo. Usa esta postura de protección cada vez que recibas un susto o una sacudida, aconsejó. Me senté ahí unos momentos para recomponerme. Tenía la certeza de que Nélida se había manifestado de la nada en la ladera como la aparición de una virgen. Entonces me di cuenta de lo absurdo de esto y me dije que probablemente Nélida había estado esperando al otro lado de la colina y don Juan le había dicho dónde encontrarme. Me gusta mejor la explicación de la virgen apareciendo de la nada, dijo Nélida con una sonrisa. Podría ser la virgen de la lava. Construyamos una gruta aquí en este lugar. La gente vendría de todas partes para venerarme. Como dice el dicho, donde hay veneración incluso las rocas emiten luz. Me reí de su humor alegre y comencé a sentirme más a gusto. Nélida se sentó en una roca cercana. No pude evitar notar lo elegante que estaba vestida. Llevaba una falda pantalón de color khaki y una chaqueta a juego y botas negras altas hechas de suave cuero napa. Parecía que era un anuncio de revista de viajes. ¿Envidias mi atuendo? Preguntó ella anotando mis miradas furtivas. Sentí que me sonrojaba. Lo último que quería hacer era envidiar la ropa de Nélida, pero algo en mí no podía evitarlo. Estaba tan desaliñada, tan arrugada que me sentí como un montón de tierra, junto a su aspecto genial y fresco. ¿Cómo podría alguien verse tan elegante en el desierto? Nunca se me ocurriría vestirme para ir correteando entre las rocas y los cactus. Desearía no envidiar todo el tiempo, me quejé, pero no puedo evitarlo. Cada vez que veo a alguien con algo caro o bonito, también lo quiero. Ella se rió y me recordó que acababa de pasar una hora purgándome de mis deseos y apegos. ¿Qué pasó con todas tus comprensiones catárticas, joven señorita? Yo también, dijo sonriendo. Bueno, al menos tus miradas no incluyen las entrepiernas de los hombres. Te ruego que me disculpes. ¿Por qué miraría la entrepierna de un hombre? Nélida sonrió. Te sorprendería la cantidad de mujeres que están obsesionadas con las nalgas de los hombres. Cada vez que algunas mujeres se cruzan con un hombre en la calle, sus ojos se desvían automáticamente en esa dirección. Bueno, para mí las entrepiernas de los hombres son la parte menos interesante de su anatomía, dije molesta. Quizás, dijo con un brillo, pero lo que quiero decir es que nuestros ojos están entrenados para buscar cosas. Para algunos de nosotros es una cara a un trasero buenos, mientras que para otros son prendas de vestir. Todos fuimos entrenados como monos para captar y codiciar cosas. Supongo que tienes razón, dije, pero no puedo evitar querer las cosas emocionantes que tienen otros. No sabes que tener posesiones no es importante, dijo. No hay necesidad de esforzarse o luchar. Todo se cuida solo a sí mismo. Le conté cómo mi madre había pasado toda su vida esforzándose por adquirir cosas, porcelana, muebles, adornos para la casa, y si no tenía el dinero para comprar ciertos artículos, que generalmente era el caso, se sentiría privada e infeliz. Siempre había esa mirada de decepción y envidia en sus ojos cada vez que íbamos a visitar a amigos y ella veía algo para su casa, como un juego de utensilios de cocina a juego o maletas a juego o cuando una de sus amigas aparecía con un vestido o un me negué a llevarme cualquier cosa que ella me había guardado cuando me fui, dije desafiante. Puede que no te hayas llevado sus manteles bordados que estaban guardando para ti en su arcón de ajuar, dijo Nelida, pero ciertamente te llevaste su envidia. Habría sido mejor tomar las servilletas y los cubiertos y dejar atrás la codicia. Esa sensación de codicia fue el legado que ella te transmitió. Es fácil dejar algo sólido como servilletas, dije. Esas cosas son reales, pero la envidia no es real. ¿Cómo puedo dejar ir algo que no es real? Comienzas recapitulando, dijo Nelida. Ya lo recapitulé y no funcionó. Funciona, pero sigues volviendo a las cosas que deberías haber dejado de lado hace mucho tiempo. Ni siquiera me había dado cuenta de que era parte de mi equipaje, le dije. Bueno, ahora eres consciente de ello, dijo. La energía sale de los ojos y también entra a través de ellos. así así que controla tus miradas es extremadamente importante entrenar los ojos. ¿Cómo se pueden entrenar los ojos? Poniendo todo tu intento en forjar tu cuerpo energético y nunca desviarte de ese propósito, dijo Nelida. Recapitular es sólo el comienzo. Afloja tu afilación con la vida cotidiana y disminuye la fuerza con la que los objetos inciden en la energía desde tus ojos. Ahora, usa esa energía adicional para no reforzar tu envidia, sino para forjar tu cuerpo energético, tu doble. En lugar de reflejar la envidia, usa tus ojos para energizar el doble. Sólo con tu cuerpo energético podrás hacer el vuelo abstracto. ¿Por qué lo llamas el vuelo abstracto? pregunté. Los hechiceros creen que hay otros universos además de este en el que nacimos, respondió ella. Pero sólo alguien que ha almacenado suficiente energía puede cruzar y moverse a través de diferentes intersecciones. ¿Cómo son los otros universos? pregunté. El mundo en el que nacemos es sólido y está determinado por la materia orgánica regida por leyes físicas, dijo. Es lineal y está objetivamente organizado en términos de tiempo y espacio. pero con suficiente energía podemos cruzar los límites que separan mundos sobre mundos, mundos en los que la energía es inorgánica, no lineal sino circular, siempre presente y atemporal. No está compuesta de materia sino de energía y conciencia y uno solo puede entrar en los otros reinos volviéndose sin forma y prácticamente abstracto. En esencia uno se convierte en el cuerpo de ensueño y este cruce es el vuelo abstracto. Así que no desperdicies tu energía en envidiar objetos sólidos que nunca puedes llevar contigo sino que solo te abruman y te harán quedarte. Usa tu energía para forjar tu cuerpo energético a fin de que puedas hacer el vuelo abstracto. ¿Cómo forjo mi cuerpo energético? Yo pregunté. Nélida no respondió, pero me hizo un gesto con el dedo índice para que la siguiera. Salimos de la cima de la colina y nos detuvimos en un claro donde ella me dijo que encendiera un fuego. Cuando habíamos reunido suficiente madera, encendí un fuego con mis fósforos. Solo entonces Nélida se acomodó en una gran roca y comenzó a hablarme otra vez. Un pase de brujería en particular tiene el intento de forjar el cuerpo energético, dijo. Y algún día alguien te lo mostrará. Ahora debemos usar la llama para cambiar la dirección de tus ojos, para que ya no reflejen las preocupaciones humanas, sino el cuerpo de ensueño, los ojos del doble. Ella me dijo que mirará la llama a través de los párpados medio cerrados. Luego volviera la cabeza hacia la izquierda y visualizara el fuego que venía de esa dirección. Luego tuve que mover mi cabeza hacia el centro nuevamente y mirar la llama real nuevamente y girar mi cabeza hacia la izquierda nuevamente y visualizar la llama. Después de repetir esta acción, dijo que mis ojos estaban apartados de la dirección de la vida cotidiana para que las cosas del mundo ya no me atrajeran tanto. Nelida se puso de pie y con unos pocos golpes de su pie apagó el fuego. No deberíamos esperar aquí a don Juan, dije. Ella dejó escapar una risa exuberante. Y él sabrá dónde encontrarnos, si quiere. Subimos un cañón escalonado. Estaba exhausta y estaba tomando enormes bocanadas de aire. No creo que puedas llegar a la cima sin descansar, dije. No seas tan débil. No tienes curiosidad por saber a dónde te llevo. Necesito un descanso, insistí. Lo que necesitas es recordar que eres un invitado de la tierra, dijo Nélida mientras se sentaba en una roca. Podemos descansar en las rocas, apoyándonos contra los árboles o simplemente presionando nuestros dedos contra el centro de la palma, pero no nos damos cuenta de que podemos obtener energía de las cosas pequeñas, porque creemos que estamos aquí como conquistadores de la tierra. Me senté en una roca, inmediatamente sentí algo de la energía de la roca que entraba en mi columna a través de la presión ejercida sobre mi coxis. Nélida continuó hablando. Cuando sentimos que somos dueños de las personas y las cosas, somos derrochadores y arrogantes, somos coercitivos y hacemos maltrato de nuestro estilo de ser. Para mi sorpresa, la roca era cómoda y quería hacerle preguntas a Nélida sobre cómo podría yo prolongar este momento de descanso. No creo que podamos extender la noción de propiedad para incluir gente, dije. Esta no es la edad media en la que un señor feudal posee su tierra y a sus súblitos. No te engañes, Taisha. Una madre gobierna a sus hijos, los esposos aún son dueños de sus esposas, un sacerdote domina su congregación notizan a las masas. El mundo abunda en tiranos, amos y esclavos. Nélida dijo que era mejor abandonar tan arrogante o sumiso comportamiento y adoptar el papel de un humilde invitado. ¿Por qué un invitado? Pregunté moviéndome en el sofá roca. Un invitado es libre, dijo Nélida. No se espera mucho de él y el lugar que está visitando y las personas ahí no están bajo su pulgar. No espera nada, pero se le da todo. Los brujos dicen que esto hace un viaje gozoso. Estaba en silencio, tratando de aplicar el consejo de Nélida a mi propio estado de ser. Siempre pensé que era una marca de carácter ser adquisitivo, competitivo y siempre que sea posible en control de las personas. ¿Por qué no simplemente aceptar que no somos dueños y no controlamos nada? Dijo Nélida. Tenemos que usar las cosas para ayudarnos en nuestro viaje, es cierto, pero nada es nuestro para mantenerlo o controlarlo. ¿Cómo puedes decir eso? Dije sintiéndome amenazada. Había crecido con la sensación de nunca haber tenido suficiente de cosas materiales o de tener el control de mi vida. Ahora, esta hechicera decía que era perjudicial tener apegos materiales. Como si sintiera mi repulsión, Nélida me informó que contrariamente a como parecía, los hechiceros no codiciaban las posesiones ni trataban de dominar a las personas. De hecho, los hechiceros sostienen que ni siquiera la ropa en nuestras espaldas es nuestra. Dijo con un destello, ¿cómo nos puede pertenecer algo cuando no tenemos el poder para sostenerlo? Los zapatos que llevo me pertenecen, los compré yo misma, dije, jugando al abogado del diablo. Y supongo que los conservarás por el resto de tu vida, mucho tiempo después de que hayan cumplido su propósito, se mofó Nélida con una sonrisa burlona. Ella me tenía atrapada, me era imposible descartar cualquier cosa a pesar de que ya no funcionara ni tuviera algún uso para ella. No tiene sentido aferrarse, dijo Nélida en un tono más suave. ¿Cómo puede tu ropa pertenecerte cuando ni siquiera el cuerpo que la usa es tuyo? Pensé que ella estaba llevando la idea de no ser dueño de nada al extremo. Comencé a defender mi punto como si mi vida dependiera de ello, pero ella simplemente se rió de mí. Es mejor abandonar desde el principio la idea de tener o poseer cosas, aconsejó, y adopta un nuevo modo de considerarte a ti misma y a los demás en el que nada es nuestro, ni siquiera nosotros mismos. De esta manera atraviesas la farsa de tener cosas y la carga de tener que cuidar tus posesiones. Los acechadores son fluidos y frugales, están libres de lastres. No me gustó lo que decía, tuve visiones de tener que disponer de mis cosas en una venta gigante de garage. La frugalidad del mundo de los brujos era repugnante para mí. Yo fui educada con la idea de algún día tener una casa, muebles, un automóvil y hermosa ropa elegante. Cuando era adolescente, miraba revistas de moda e imaginaba que algún día sería capaz de poder comprar la ropa presentada en ellas. Y tenía que admitir que el sueño de ser dueña de mi propia casa estaba siempre por encima del horizonte. Sigamos caminando mientras hablamos, dijo Nélida y se puso de pie. Ella acarició la roca en la que había estado sentada como si fuera un cachorro. Luego rastreó con el olfato algunas veces. El ajuste que los hechiceros tienen que hacer, dijo mientras caminaba, es que dejan de considerar su cuerpo como suyo. Nélida explicó que uno de los objetivos fundamentales del acecho es cuidar el cuerpo, no como un objeto o posesión, sino como un invitado temporal. Al tratarlo impecablemente, dijo, lo convertimos en el vehículo más eficiente para nuestro viaje. Esto significa que no te permites comer, beber, ni nada que te haga sentir cansado, enfermo o incómodo. Y nunca estás necesitado o deseando porque no hay nada que te haga falta. Argumenté que lo que una persona sentiera era el resultado de sus circunstancias. Algunas personas, le informé, nacieron en circunstancias desafortunadas como la pobreza y tienen que luchar para superarla. Eso puede ser verdad, admitió. Pero una vez que una persona recapitula su vida, la pobreza ya no puede tocarla. No veo cómo eso puede ser cierto, dije. Simplemente porque ya no están ahí para ser tocados, dijo ella. ¿Cómo puede una persona vivir así? discutí. Tenía trece años antes de que tuviera un vestido nuevo y no estaba feliz. Nélida se rió de mi tono autocompasivo. ¿Quieres decir que usaste el mismo vestido viejo durante trece años? Eso es increíble. No, por supuesto que no, le dije molesta. Me refiero a que todo lo que tenía para ponerme hasta ese momento eran los vestidos usados que me pasaban mis primas. El vestido nuevo fue un regalo para mi décimo tercer cumpleaños. Todavía recuerdo cómo mi madre me llevó a una tienda de ropa para elegir el vestido que quisiera. Yo casi me desmayo por la tensión de tener que elegir el vestido perfecto que pensé que me duraría el resto de mi vida. Sabía que nunca obtendría otro. Me llevó horas probarme cosas y una toma de decisiones agonizante porque tenía que ser el vestido perfecto. Además, temía que en cualquier momento mi madre perdiera la paciencia y nos iríamos a casa sin comprarme nada. Cuando finalmente elegí un vestido de verano granate y azul marino con holanes, mi madre me miró patéticamente y dijo, no me digas que vas elegir ese. Y supe que había tomado la decisión equivocada, pero insistió obstinadamente en que quería ese vestido y no otro. Cuando yo llegué a casa lloré porque parecía una funda de almohada. Nélida se rió aún más fuerte y me urgió a dejar de sentir lástima por mí misma. Ella me dijo que había sido afortunada porque pude haber hecho o convertido ese vestido, aunque pareciera una colcha en un objeto de poder. O podrías haberlo rasgado en pedazos y tirado a la basura, dijo. Me impactó escuchar lo que decía. Nunca podría haber hecho eso, le dije. Era el único vestido nuevo que había tenido. Además, tenía que usarlo para mi fiesta de cumpleaños. míralo de esta manera, dijo. Cuando no quieres nada, ese es el único momento en el que puedes disfrutar de la vida. Nunca sabes qué va a pasar después, pero desde que ya no estás apegada a nada, no importa, simplemente disfrutas del paseo. Ese es el camino del hechicero. Me parecía imposible llegar a un estado de desapego tan completo y admiraba a Nélida inmensamente por haberlo alcanzado. ¿Cómo puede una llegar a ser tan desapegada? Pregunté. ¿No es simplemente natural desear tener cosas? Nélida sacudió la cabeza. Los hechiceros dicen que nuestros apegos y deseos son comandos hipnóticos y por lo tanto pueden romperse si son conscientes de ellos y usando otros comandos hipnóticos. Toma tus ojos, por ejemplo. Disculpa, tus ojos. ¿Eres consciente de que los frotas constantemente? Le dije que me picaban los ojos y que probablemente era alérgica a alguna de la flora de los alrededores, pero no sabía que estuviera frotándolos todo el tiempo. Tus ojos pican porque los irritas al frotarlos. ¿Por qué no simplemente dejarlos solos? Argumenté que si los ojos de uno ardían, frotarlos era una reacción automática. Nélida sacudió la cabeza. Sus ojos brillaban a la luz del sol. Supongo que consideras que tener los ojos sensibles es una ventaja, remarcó ella. Pero te aseguro que no lo es. Si dejas de preocuparte por ellos, la picazón se irá. ¿Cómo puedo hacer eso? Siendo consciente de tu mano y dándote la orden de no frotarlos, dijo. de esta manera tendrás un breve momento de silencio para alterar el hábito. Puede llevar semanas o meses de esfuerzo deliberado, pero tarde o temprano el comando hipnótico se romperá y tú ya no podrás alcanzar tus ojos sin darte cuenta de ello. No pude ver por qué estaba haciendo una montaña de un grano de arena y estaba a punto de alcanzar mis ojos, pero me contuve. Nélida dijo que la mayoría de las cosas que hacíamos eran hábitos de los que ya no éramos conscientes pues nos controlaban. Ser celosa, envidiosa, el reaccionar de cierta manera, todos involucran una conciencia que tú has hecho realidad y por lo tanto gobiernan tu ser, dijo ella. Pero estás hablando de sentimientos, dije, ¿cómo puede ayudar lo que sientes? Puedes cambiar un sentimiento de la misma manera que puedes detener el exceso al comer, beber, fumar o cualquier otra cosa que quieras cambiar. Nélida explicó que el secreto del éxito radica en ser consciente del comportamiento que queremos cambiar y luego alterar deliberadamente su fluir por un acto de no hacer. Cuando interrumpimos el flujo natural de un sentimiento o acción, estamos practicando lo que los brujos llaman no hacer. Los hechiceros practican el no hacer para cambiar, dijo. Pero primero debes darte cuenta del patrón y para eso necesitas una recapitulación profunda y rigurosa. Si como en tu caso has aprendido a reaccionar sintiendo pena por ti misma o envidiando a los demás, entonces cada vez que llegue ese sentimiento sé consciente de ello. Acéchate a ti misma. Rastrea tus debilidades. Entonces tienes la opción de continuar o cambiar. Finalmente puedes intentar cualquier cosa antes de que te atrape. Suena fácil, pero ¿es realmente posible cambiar un hábito de por vida? Apuesta que sí, dijo Nélida, pero se necesita una gran cantidad de energía. El recapitular te ayuda a adquirir esa energía adicional, necesaria para hazañas extraordinarias, como romper las órdenes hipnóticas de la gente. Me acordé de que Clara dijo lo mismo. La dificultad surge cuando nos volvemos obsesivos y convertimos todo en otro hacer, dijo Nélida. No debes considerar el no hacer como un juego. Realízalo con la suficiente frecuencia y verás que los sentimientos y los deseos son solo lugares donde hemos acumulado energía. Elimina esta energía y eliminas el deseo mismo. Nélida se puso de pie y se estiró. Al menos pensé que era lo que ella estaba haciendo. Otra cosa, dijo, el no hacer no funcionará sin el manto de confianza de los hechiceros. Por más que lo intenté no pude recordar a nadie hablando acerca del manto de confianza. El pase de los hechiceros que acabo de mostrarte permite que tu cuerpo energético se envuelva en esa capa, dijo Nélida. Estiró los brazos a cada lado y dio un profundo respiro. Luego levantó los brazos al nivel de los hombros y dobló los codos manteniendo las palmas de sus manos hacia abajo. Ella mantuvo los homóplatos brazos apenas se movían en absoluto. Luego exhalando lenta y uniformemente acercó sus brazos al frente y colocó las palmas juntas con las yemas de los dedos apuntando hacia arriba. ¿Por qué los hechiceros llaman a este movimiento el manto de la confianza? Pregunté. Este movimiento tensa las bandas de energía a través del pecho. Al empujar el pecho hacia afuera y los homóplatos hacia atrás, entonces las líneas de energía que están caídas se ponen tensas de nuevo. Esa barra que cruza el pecho del cuerpo energético sirve como escudo. Las cosas rebotan y eso le da a uno una sensación de confianza cuando enfrenta el mundo del hacer. Repetí el movimiento varias veces hasta que me sentí cómoda con eso. Con una oleada de energía llegué a la cima de la cresta tropezando con rocas sueltas mientras trepaba por el sendero. Cuando llegué arriba dejé escapar un jadeo involuntario. Escondido en los altos árboles frondosos estaba un alto muro gris que se había desmoronado parcialmente y un arco destruido que conducía a una hacienda en ruinas. Podía haber estatuas rotas y columnas en el suelo. Pasos cubiertos de malezas llevaban a un área que una vez había sido un magnífico patio. Había incluso una iglesia que era parte del complejo y muchos edificios secundarios externos que se agrupaban dentro de las paredes. Sentí mi corazón saltar de emoción. ¿Qué diablos está haciendo una hacienda tan grande aquí, Javier? Fue construida hace cientos de años y fue trasladada a este lugar por los antiguos hechiceros, respondió Nélida. Tu asombro proviene de la energía que los brujos dejaron en ese lugar. Espera un momento, Nélida. Dijiste que los hechiceros los trasladaron a este lugar. ¿Cómo fue eso posible? Hubiera tomado un equipo de trabajo de miles de personas para desmantelar los edificios originales y moverlos piedra por piedra sobre este terreno accidentado. Nélida sacudió la cabeza. No lo reconstruyeron, dijo. El antiguo hechicero lo intentó. Podrían causar que ciudades enteras se movieran simplemente usando su intento. Una simple hacienda no fue una gran hazaña para ellos. Nélida sugirió que camináramos por los terrenos exteriores para hacer nuestra presencia conocida, porque el lugar resumbaba el intento de los brujos y teníamos que anunciarnos primero antes de irrumpir en él. Mientras caminábamos, ella destacó que los edificios habían sido colocados deliberadamente sobre una fisura energética en la tierra y por eso exudaba poder. Fue este poder el que le dio a mi cuerpo un impulso adicional mientras que antes estaba inactivo. Cuando circula la energía, la fatiga abandona el cuerpo, dijo mientras llegamos a las paredes que hacía mucho tiempo se habían derrumbado. De repente, Nélida dejó escapar un grito que me puso los pelos de punta en mis brazos. ¿Tengo que gritar también? Pregunté con un escalofrío. Por supuesto, tienes que dejar que el intento sepa que estás aquí. De otra manera puede escupirte, entonces no podrás escapar lo suficientemente rápido, si el poder de los viejos hechiceros se regresa contra ti. Respiré hondo, miré hacia la entrada y grité intento tres veces lo más fuerte que pude. Un eco, como si los antiguos hechiceros gritaran de vuelta, lo hacía aún más inquietante. Cuando terminé de gritar, Nélida me miró a los ojos y me preguntó cómo me sentía. Le dije que estaba muerta del susto, pero a pesar de eso yo me sentía totalmente renovada. Bien, dijo ella, eso significa que la energía de los antiguos hechiceros tiene un efecto beneficioso en ti y podemos proceder. ¿Qué pasa si en vez de ello me siento cansada? pregunté. Tendríamos que regresar por donde vinimos y te perderías las lecciones guardadas para ti aquí. Ahora siéntate y deja que el silencio te envuelva para que podamos proceder a través de los portales. Había oído a Nélida decir esto antes muchas veces, pero todavía no sabía qué significaba dejar que el silencio me envolviera en un nivel práctico. Le pedí que fuera más específica. Ella respondió que acababa de hacerlo, hasta cierto punto con la ayuda del grito brujo. Ella elaboró que para estar en silencio uno tenía que soltarse y para eso uno necesitaba agarrarse de algo más, por ejemplo, la luz del sol o la respiración o del intento mismo a través del grito de poder. De esta forma, se libera energía y se puede aprovechar el poder. Nélida explicó que ese poder revelador y acumulativo era el objetivo principal de los antiguos hechiceros. ¿Y cómo se revela el poder? pregunté. Nélida se sentó en un escalón cercano. Ella adoptó la posición de la pantorrilla derecha enfrente del pecho con sus manos envueltas alrededor de su pantorrilla mientras estaba sentada sobre su pierna izquierda doblada. Ella me dijo que asumiera la misma postura de no hacer de los antiguos hechiceros. Hay muchas maneras de atraer el poder, comenzó, pero todas se reducen a una cosa, y es realizar cada acción con conciencia. Ya sea que te sientes, caminas, o comas, o practiques los pases brujos, cada respiración que tomes debe ser una respiración de poder. Entonces, gradualmente, el espíritu comienza a revelarse y tu cuerpo energético se despierta. El grito te permite despejar un camino hacia el intento, así como darle una sacudida a tu cuerpo energético. salté diciendo que estaba lista para explorar las ruinas y examiné algunas de las figuras que había visto en el patio. Quizás eran artefactos precolombinos que podría llevar al Museo de Arqueología de la Universidad, pero Nelida se mantuvo firme. Siéntate, no estamos aquí para una búsqueda del tesoro o para investigar para un trabajo final. Ella me aseguró que tales exploraciones no tendrían sentido porque no me ayudarían en mis tareas para revelar y aprovechar el poder. Las únicas cosas que serían de algún valor para nuestro propósito actual eran el silencio y el desprendimiento. No te subas a la parra y conviertas esto en otro hacer, advirtió ella. Deja que el poder actúe a través de ti. Entonces, todo caerá en su lugar de forma natural. Le dije que su recomendación era demasiado vaga para hacer de cualquier valor práctico. Se inclinó más cerca y susurró que revelaría la única cosa que tenía valor práctico porque era la clave de la libertad. Los antiguos hechiceros eran personas muy prácticas, dijo. tan prácticos, de hecho, que se perdieron en los procedimientos. Los brujos modernos vieron que el camino de los antiguos conducía a la ruina. Entonces, ellos aislaron la impecabilidad como su única guía. ¿Y por qué es la impecabilidad la clave para la libertad? Nélida no esperó a que yo ofreciera una respuesta. La impecabilidad es el otro lado del espíritu, como dos lados de una moneda o dos lados de una colina. Quería preguntarle qué quería decir con impecabilidad, pero ella me detuvo con un gesto de su mano. Suavemente ella cambió su posición para llevar su rodilla izquierda al pecho y se sentó sobre su pierna derecha doblada. Yo la imité. Giró para mirar la cima de la colina que acabábamos de bajar. Los antiguos hechiceros podían atravesar esa ladera y aterrizar en la parte superior o en el otro lado, dijo Nélida. No necesitaban subir a la cima primero como lo hicimos nosotras. Solo necesitaban conciencia e intento de controlar la dirección de su vuelo. Pero algunos de nosotros tenemos menos energía por lo que todas nuestras acciones deben orientarse hacia ser impecables. Solo de esta manera podemos almacenar suficiente energía para dejarnos ir del yo personal y aterrizar al otro lado de la montaña. Nélida tomó un palo y dibujó una cueva en el suelo que se parecía a la inclinación de una ladera de la montaña. De este lado está la impecabilidad dijo señalando con su palo. Nuestros cuerpos y nuestras acciones y todas las cosas que vemos y sentimos deben estar sintonizadas con la conciencia y el control. Por otro lado, es el puro entendimiento el que nos hace abandonarnos a nosotros mismos. En el medio hay una barrera compuesta de preocupación que vela todo. Es la niebla que debe ser purificada para ver claramente el otro lado. Nélida señaló la línea media de su dibujo, la parte pesada que formó la ladera de la montaña. Ella dijo que en nuestro estado hipnótico nosotros solo vemos el yo personal y dirigimos todo hacia su engrandecimiento. Dado que es el yo que gobierna nuestras acciones, estas son superficiales, mal hechas y llenas del yo. Creemos que el yo es inmortal. En consecuencia, somos indolentes como si tuviéramos todo el tiempo del mundo a nuestra disposición. Pero una vez que nos damos cuenta de que hay algo más allá del yo, algo velado y misterioso, comenzamos a dirigir nuestra atención y esfuerzos para develarlo y explorar su misterio. Mientras menos se enfatice el yo, más alto se elevará el espíritu, dijo Nelida. Por otro lado, cuanto más autoimportante somos, más nos aferramos a las emociones, juicios e ideas. Elimina el énfasis en el yo y el espíritu se elevará. Hay un canto o respiración especial que uno puede hacer para deshacerse del yo de una vez por todas, pregunté. ¿Qué pregunta? ¿Te has olvidado de la recapitulación? ¿Has perdido de vista los pases de brujería? No, solo quise decir que había una manera más corta y rápida. La recapitulación toma mucho tiempo. No hay atajos al poder, dijo Nélida. Sin embargo, todo es útil cuando se hace con una actitud adecuada. ¿Cuál sería la actitud adecuada? Cuando uno es sincero y cumple su propósito, cuando una hace, no actúa para beneficio personal, cuando una es abandonada y no le importa un pito lo que le suceda a sí misma. Entonces, la montaña del autorreflejo llega a ser tan transparente que el espíritu puede ser visto. Nélida hizo hincapié en que liberar el cuerpo energético y la intervención del espíritu era el objetivo de los modernos hechiceros. ¿Por qué es el objetivo? Porque sólo la libertad puede traer alegría y tranquilidad a nuestras vidas, dijo. Sólo los actos puros y humildes pueden atraer poder cuando es necesario atajar los juicios y las acciones de los simios. Nélida agregó que así como las personas no saben cómo vivir sin el yo, los antiguos hechiceros no sabían cómo vivir sin el poder. Los hechiceros modernos tienen una orientación diferente, dijo. ¿Cómo están atados? No están interesados en controlar a las personas. Los hechiceros modernos están atados al espíritu. Por un tiempo estuvimos inmersas en un silencio total. Dejé que el lugar me llenara de su carga vibrante. Entonces me di cuenta del sonido de los pájaros. Quizás habían estado ahí todo el tiempo, solo que no los había notado antes. Es difícil dejarlo ir, continuó Nelida, porque tememos que no tendremos nada a lo que recurrir. Pero eso es solo porque todavía no nos hemos dado cuenta de que el yo personal es ilusorio. ¿Cómo se deja ir finalmente entonces? Pregunté. Dejar ir es una cuestión de abandono. Cuando uno lo hace es todo de una vez. Para algunos puede llevar años de deliberación. Para otros solo toma una comprensión repentina. Pero cuando uno finalmente se abandona a sí misma al poder, trae consigo una fluidez que hace que las acciones del yo parezcan aburridas y engorrosas en comparación. Nelida hizo hincapié en que dejarse ir del yo era un arte del acechador. Uno no tiene reparo en abandonar al yo personal porque le resulta una carga demasiado pesada de llevar. ¿Por qué el yo es una carga? Pregunté. ¿No nos ayuda en nuestra vida? Debería hacerlo, pero en la mayoría de los casos es una fuente de miedo y descontento. Si realmente escuchas tu monólogo interno, te darás cuenta de que no es más que una larga lista de quejas o autoafirmaciones. Una acechadora hace un inventario de su charla interna, la examina y luego la descarta. Te recomiendo hacer lo mismo, porque el monólogo interno te vincula a los sentimientos que pertenecen a tus padres y a sus padres por generaciones atrás. Y a menos que tú te deshagas de ellos, se extenderán hacia el futuro atrapándote por el resto de tu vida. El sonido de los pájaros se detuvo. Hasta el viento había dejado de soplar. En algún lugar, a lo lejos, escuché un crujido en la maleza. Tal vez un conejo o un lagarto escapándose. Entonces, escuché los sonidos de un grillo y me di cuenta de que ellos también estaban bajo el hechizo de un comando hipnótico. Los hechiceros para poder ser libres se escinden de la herencia humana o lo que llamamos la condición humana. Continuó Nélida. A través de la disciplina se retiran de la cadena de existencia sin miesca, sin futuro ni pasado que los ate. Los budistas llaman a esto liberarse de la rueda de la vida. Los brujos lo llaman vomitar la existencia sin miesca de uno. Un sentimiento de miseria me invadió. Sabía que estaba perdida. El proceso de recapitular era interminable. Todo lo que hice, sentí o esperé era combustible para la recapitulación. A menos que dejara de actuar totalmente, estaba creando más enredos. En teoría podía apreciar la necesidad del no hacer, pero en la práctica real quería tener el control, ser querida y respetada por otros, estar a cargo de mi vida. La idea de no obtener estas cosas me llenaba de frustración. Ya estemos de acuerdo con las enseñanzas de la hechicería o no, continuó Nélida, sintiendo mi estado de ánimo. La autorreflexión debe detenerse, o de lo contrario, pasaremos toda nuestra existencia tratando de cumplir las expectativas de nuestros padres y de nuestros semejantes. Lo que es peor, nos convertimos en nosotros mismos, en los pinches tiranos con los que luchamos por derrocar. solo dejando el hogar, la familia, el pasado y el futuro, podremos ser realmente libres. Le pregunté a Nélida qué quería decir con dejar la casa. Me había ido de casa, sin embargo, no era libre. Eso es porque todavía llevas los sentimientos de tus padres contigo, dijo. Eres ambiciosa como tu padre, estás buscando amor como tu madre, quieres éxito instantáneo sin esfuerzo. Estás en una competencia mortal con tus hermanos y eso te pone en desacuerdo con todo y todos a tu alrededor. Por lo tanto, las preocupaciones humanas están tan cerca de ti como pueden estar. Dejar la casa no es simplemente decir adiós a familiares y amigos o poner distancia entre ustedes. Implica renunciar a tu lugar en la cadena alimenticia emocional, esa línea que está compuesta de antepasados y difuntos. Debes renunciar a tu herencia humana y sus recompensas y seguridad y apartarte del atolladero de los asuntos humanos. Sólo cuando estás tan desapegada que ya no estás atada a un yo personal, puedes decir sinceramente que ya no eres la hija de tus padres. Mientras uno está enganchada al yo, una estará enganchada a los demás, insistió ella. Sólo cuando una no tiene nada, no espera nada y no necesita nada, está una verdaderamente sin un yo. Pero yo hice la recapitulación y todavía estoy enganchada a los demás, dije quejándome. Nélida se levantó y me miró sorprendida como si dudara de lo que estaba diciendo. Estás enganchada al intento del hechicero. Todo lo que necesitas hacer es aceptarlo. Has evolucionado a través de la acumulación de poder en algo más y es por eso que estamos aquí en este lugar de los hechiceros antiguos para demostrarle a tu razón que ya no eres más la hija de tus padres. ¿Cómo haremos eso? Al examinar el fondo y el primer plano. Le di a Nélida una mirada en blanco. Sin otra palabra se levantó y me pidió que la siguiera al patio. Pasamos por una serie de habitaciones pequeñas con puertas de no más de cuatro pies de altura. Los antiguos hechiceros deben haber sido enanos, murmuré. Cámaras de recapitulación, dijo Nélida. Pero no estamos aquí para recapitular, sino para practicar la observación y a través de la observación mover nuestro punto de encaje al lugar de los antiguos hechiceros. Ella me dijo que me sentara, que me pusiera cómoda, apoyada contra una pared. Frente a mí había una serie de pilares, siete para ser exactas, organizados en un grupo. Parecían haber sido en un tiempo los soportes de un techo muy bajo o un altar muy alto. Los observé por un largo rato, mirando no con mis ojos, sino con un sentimiento que emanaba de mi útero, como Emilito me había enseñado. En un momento, tuve éxito empujando a los pilares lejos de mí usándome a observar. Entonces, de repente no eran los pilares los que estaban siendo empujados, sino que yo estaba siendo arrojada hacia arriba y hacia atrás a una gran distancia. Me encontré en la cima de una colina, mirando hacia abajo a los pilares. Estaban al final de un túnel largo, diminuto, y en foco nítido como si estuviera mirando a través del extremo equivocado de los binoculares. Entonces, cada uno de los pilares se hizo más alto, tan alto como el cielo. Era como si una cuadrícula gigante con grietas se había formado delante de mis ojos. El mundo, como normalmente se percibe, se dividió en segmentos con cada segmento separado por una columna negra. Estaba mirando al cielo, y al mismo tiempo detrás del cielo en el infinito. Entonces, los pilares se encogieron y volví a mirarlos de frente. Nélida dio un codazo a mi costado. Me había desmayado. Lo que pasó, exclamé sentándome, es que tuve una completa distorsión de la percepción. Esos pilares eran enormes y yo estaba mirándolos desde la cima de una colina. Eso no fue una distorsión perceptual, clarificó Nélida cuando le dije lo que vi. Desde que entraste en el mundo de los hechiceros, tus acciones se realizan en un contexto diferente, solo que tu razón se rehúsa a aceptar eso. Si solo ves lo que te dice tu razón, tus actos tienden a ser poco profundos, al azar. Para ver la profundidad del contexto, tienes que quitarte a ti misma del entorno inmediato, y eso es exactamente lo que hiciste. Dime otra vez lo que hice. Expandiste tu visión. El lugar de poder de los hechiceros te permitió hacer esto. De lo contrario, nunca sabrías lo que eres y dónde estás en cualquier momento. No ver de dónde vienes es desastroso. Le pedí que explicara con más detalle lo que sucedió para poder entender mejor a qué conducía. Estabas en el acantilado mirando las ruinas y de repente te encontraste sentada en esta roca mirando los pilares. Tú podrías pensar que solo soñaste que estabas sentada en la cima de la colina y que los pilares eran tu sueño. Eso es porque considerabas las ruinas que viste anteriormente desde el suelo como reales. Por otro lado, tal vez recuerdes haber caminado por el lado de la montaña. soñando ahora. La vista desde la cima de la colina y las cosas que ves son nuevas pertenecientes a dos repuntes diferentes de la realidad. La manera en que las ruinas aparecen, su propia existencia dependía de la posición de tu punto de encaje. Hoy lograste moverlo ligeramente así que viste desde dos perspectivas distintas. Lo que Nélida decía era que lo que percibimos depende de nuestra capacidad e intensidad para la conciencia sion. Como nuestro punto de encaje se mueve, también lo hace nuestra percepción del mundo que nos rodea. Nélida continuó diciendo que es a causa de que podemos mantener nuestro punto de encaje estable, que podemos estar de acuerdo y hablar sobre las cosas que vemos. Pero el mundo no es solo lo que podemos acordar. enfatizó. Los hechiceros dicen que son muchos los niveles de la realidad y despertar el cuerpo energético nos permite tener una conciencia más aguda. Así que nada es lo mismo. Tú experimentaste esto por ti misma. Nélida me había dicho a menudo que el mundo está vivo y en flujo constante, pero parece que yo siempre había recaído en mi habitual vista de ello. Ella dijo que esto se debe a que los patrones se vuelven fijos y se almacenan en un vasto depósito de memoria para ser usados una y otra vez. Esto resulta en la sensación de que el mundo que percibimos es concreto y predecible. Los seres humanos somos extremadamente limitados en nuestro repertorio de sentimientos y acciones. Debería saberlo por la recapitulación. Nosotros somos como los borrachos que se dirigen directamente a la botella sin nunca cuestionar por qué bebemos o incluso la conveniencia de beber. Ella manifestó que un conjunto de patrones está presente en nosotros desde la infancia y es reforzado por comandos hipnóticos que nos hacen repetirlos una y otra vez. Nos volvemos limitados porque ya no miramos la imagen más grande. Simplemente permitimos que nuestros cuerpos sigan las líneas de menor resistencia y eso es todo lo que nos es familiar y conocido. Ser consciente significaría permitir que nuestro cuerpo energético actúe por nosotros independientemente de lo que podemos haber aprendido a considerar como fácil o razonable. Permitir que la conciencia nos guíe sería comparable al alcohólico al alcohólico que rechaza la botella a pesar de que todo su ser ha aprendido a desear el licor. ¿Se detienen esas ansias alguna vez? Sí, al vaciar nuestro almacén a través de la recapitulación, rompemos el control que la concreción tiene sobre nosotros, dijo. Hay un camino más rápido. El cuerpo energético puede despertarse repentinamente y ver que el yo no es importante. Una persona que se libera de las limitaciones del autorreflejo percibirá de manera totalmente diferente. Tuve que estar de acuerdo. Al despertar mi cuerpo energético, toda mi perspectiva había sido alterada. Sin embargo, la perspectiva del cambio permanente parecía asombrosa, aunque básicamente valía la pena. Para despejar mi cabeza, observé las rocas. ¿Realmente tengo que dejar atrás el mundo familiar y entrar en alguna extraña realidad? Le pregunté por fin. Solo necesitas renunciar a tu idea del mundo, pero eso es todo, porque son nuestras ideas las que nos fijan y nos hacen concretos. Y podrías preguntar, ¿por qué tenemos que abandonar nuestras ideas para ser libres? Porque las ideas son limitantes, mientras que la energía no tiene límites. Para ser una con la energía, con la energía pura, primero debemos eliminar el obstáculo del yo, porque es la niebla que cubre lo real e inmediato con lo falso y lo interpretado. Comencé a apretar mis homóplatos para adquirir confianza. Mientras escaneaba los pilares, experimenté otra distorsión perceptual. Se mecían con el viento. Cuando se lo comenté a Nelida, dijo que siempre había distorsiones. La vida era energía moviéndose sin restricciones. Sin embargo, la encarcelamos y la contenemos al eliminar posibilidades que no se ajustan a nuestras expectativas razonables. Quien ve la realidad es simplemente un punto de vista, actúa sin una razón y no espera recompensas, dijo Nelida. ¿No sería una persona tan terriblemente sola? Pregunté. Tal persona no está sola porque se ha alineado con esa fuerza que nos mueve y nos hace completos. ¿Cómo sabré si estoy actuando desde el Espíritu o por mí misma? Pregunté, dándome un fuerte apretón en los homóplatos. Nelida me dio una mirada desapasionada. Mientras continúes actuando impecablemente, acumulas poder personal para que finalmente el Espíritu y tu ser se vuelvan uno. Entonces, todos tus actos son el reflejo del intento del espíritu Nelida me llevó a la cima del acantilado desde donde había visto las ruinas. Ella dijo que era un lugar que los antiguos hechiceros llamaban un punto de poder gemelo. ¿Por qué lo llaman un punto de poder? Pregunté deteniéndome para recuperar el aliento. Miré hacia atrás al otro lado del valle. pude ver el sendero serpenteando a lo largo del cañón bordeado de rojo. Me sorprendió la distancia que habíamos recorrido en un corto tiempo. Los antiguos hechiceros han imbuido a las rocas y la tierra de su intento, dijo Nelida. Las columnas y el punto en el acantilado desde donde viste las ruinas forman un arco energético que permitió que tu cuerpo energético fuera alejado de sus amarres. Regresar a ese lugar sellará tu cuerpo energético y lo llenará de vitalidad. Sin embargo, no recomendaría pasar la noche ahí. ¿Por qué es eso? Porque el humor sombrío de los antiguos hechiceros te desviaría de tu propósito, dijo Nelida. Ya eres lo suficientemente sombría. No necesitas ser empujada al límite. Me reí nerviosamente. Estaba de pie peligrosamente cerca del borde donde un paso falso conduciría a una fuerte caída de cientos de pies. Vi rocas ominosas que parecían haber sido incrustadas debajo por una inundación torrencial. Ahora una corriente serpenteaba en un curso desigual. Era difícil creer que un río hubiera cortado tan profundamente la ladera de la montaña. Ahora la corriente parecía estar atrapada ahí, ahí abajo sin esperanza de escapar. Nelida señaló una mesa plana al otro lado del barranco y dijo es el lugar de ahí. Me da miedo volver ahí, le dije a Nelida, alejándome del borde. De alguna manera, ese lugar no me pareció amigable. Nelida me miró de reojo. ¿Qué te hace pensar que los lugares de poder tienen que ser amigables, especialmente los puntos gemelos de poder de los antiguos hechiceros? Todo lo que se necesita para que un lugar sea útil es que haya un intento particular que fluye en la tierra. Continuamos avanzando hacia el área desde donde había visto las ruinas. Me ardían los muslos. Tenía que parar cada quince pasos. Más o menos porque la subida era decididamente cuesta arriba. Nelida me había dado una botella de agua de peña fiel que me dijo que bebiera lentamente. Había llegado a la última gota y estaba a punto de tirar la botella cuando ella me detuvo con un fuerte agarrón en mi brazo. Debes actuar impecablemente, dijo. Eso significa no dejar nada atrás. Até la botella vacía a una presilla de mis jeans y seguimos caminando. Cuando llegamos al área plana, Nelida tomó una serie de respiraciones profundas y me preguntó si notaba algo en particular sobre el lugar. Inhalé un par de veces y luego le dije que el aire parecía ser más delgado, más claro y más transparente. Ya no estaba cansada. Tienes razón, dijo Nelida. El aire aquí es ligero, no pesado como el aire al que estás acostumbrada a respirar. Este aire ha sido purificado a través del intento de los hechiceros para que solo quede la esencia de la vitalidad. No estaba preparada para ir tan lejos como para atribuir mi renovado bienestar a la esencia de la vitalidad, pero respirar el aire parecía energizarme. Nelida me instó a llenar mis pulmones con la carga vital. Mientras respiraba, ella reveló que los antiguos hechiceros solían practicar sus ensueños aquí y que habitaban en las cuevas que salpicaban la ladera de la montaña. ¿Por qué eligieron este lugar en particular como su punto de poder? Pregunté. Nos sentamos en una roca plana que tenía una ligera depresión como si la roca hubiera sido tallada para sentarse. Aunque no pude evitar notar que quien se había sentado ahí antes tenía glúteos más grandes. Hay ciertas grietas naturales en la corteza terrestre a través de las cuales uno puede deslizarse, dijo Nélida. Los antiguos videntes fueron expertos en encontrar estas grietas y atravesarlas. Transmitieron este conocimiento de generación en generación. Estamos sentadas en una de esas grietas ahora. Me levanté de un salto. Nélida se rió y dijo que no era una grieta geológica o una falla, sino una abertura en la corteza energética de la tierra. ¿Los hechiceros que vivían aquí eran ermitaños? Pregunté sentándome de nuevo. Muchos de ellos lo fueron, admitió, al igual que muchos de los hechiceros modernos que usan estas cuevas hoy en día, pero estaban recluidos no porque viviesen solos o fuesen hombres santos, sino porque han logrado separarse de las preocupaciones humanas. ¿Por qué es eso? ¿Los hechiceros son mis antrópicos? Nélida sacudió la cabeza, se llevó las rodillas al pecho y se abrazó las pantorrillas. Copié su postura. Inmediatamente sentí una cálida sensación de zumbido en mi pecho y abdomen que me calentó a pesar del viento que soplaba a nuestro alrededor. Los hechiceros no son mis antrópicos, dijo con un destello. Nos divertimos inmensamente en compañía de otros. Nuestro maestro, el Nahual Julián, a menudo entretenía a sus invitados con elaborados melodramas y divertidas presentaciones teatrales. Sin embargo, en medio de esta juerga, lograba mantenerse alejado de las personas. Los hechiceros, aunque parezcan hombres y mujeres comunes, no son como otras personas en absoluto. ¿Qué los hace diferentes? Vivir en su lugar de poder, aprender de la tierra y ver la energía directamente les hace considerar todo como fluido y temporal. A través de la recapitulación, un hechicero rompe sus lazos con el mundo y con el yo. Mientras separa estratégicamente de él perturbaciones extrañas, simplifica su vida y sus deseos, se aísla de las preocupaciones humanas y deliberadamente lanza y asegura una línea misteriosa. ¿Es una línea de energía? Pregunte. Sí, pero no a la tierra o a las personas. es una línea que lo vincula al intento. Cuando se completa su cambio, puede regresar al mundo de las personas y, sin embargo, permanecer separado de ellas. No importa dónde esté, solo o en compañía de otros, su único vínculo es el intento y solo el espíritu puede reclamarlo. Sentí un escalofrío repentino por la finalidad y la soledad que implicaba ese vínculo. Vamos a encender el fuego, sugirió Nélida, como si sintiera mi estado de ánimo. La ayudé a juntar madera seca y organizarla en una pila. Ella me pidió algunos fósforos y golpeó uno en una rama. El fuego emitió un crujido que lanzó chispas volando hacia arriba. Pronto, un cálido resplandor llenó el claro. Le dije que don Juan había dicho que los antiguos hechiceros sabían cómo predecir el futuro a partir de la distribución de las brasas, cuando el fuego se había extinguido. Los viejos hechiceros sabían mucho sobre muchas cosas, dijo Nélida mientras arrojaba otra rama sobre las llamas. Podrían examinar los restos de las ramas quemadas y predecir el futuro. ¿Cómo podría alguien decir el futuro de trozos de madera carbonizada? Quise saber. Nélida dijo que los hechiceros que conocían la técnica no sólo podían predecir los eventos por venir, sino que también podían examinar el estado actual de las cosas para evitar calamidades o sucesos no deseados. Una persona con la facilidad observa la disposición de las brasas moribundas y las ramas, y los poderes del fuego y la madera le dicen lo que quiere saber. ¿Sabes tú cómo hacer esto? Nélida asintió con la cabeza. Tiene que ver con la forma en que las ramas yacen después de que se apagó el fuego y el patrón que producen las chispas moribundas que dan la pista. Por ejemplo, si el fuego se apaga repentinamente y cinco ramas permanecen brillantes, entonces ocurrirá algo repentino o en una escala grandiosa. ¿Cómo sabes eso? Pregunté mirando al fuego. Porque las cinco direcciones están iluminadas a la vez, respondió ella. Si por otro lado, el fuego se apaga lentamente y todavía quedan muchas ramas encendidas haciendo un patrón circular, entonces el cambio de los eventos será gradual y para mejor. Nélida agregó que la dirección hacia la que apuntan las ramas carbonizadas también es una indicación. Una rama grande que apunta hacia el norte significa gran agitación o actividad. El este es la dirección del amanecer y la sabiduría, el sur del calor y la nutrición, y el oeste de la introspección y el misterio. Ahora, si una rama apunta hacia arriba o si una ráfaga de viento apaga el fuego, estás en serios problemas. ¿Por qué es eso? El intento indica la dirección del cenit y eso siempre significa un movimiento gigante. Todavía no veo que tiene que ver un fuego con los eventos que afectan a los seres humanos. Nuestros cuerpos, los elementos, la energía del fuego, los cuatro puntos cardinales se fusionan en uno, explicó Nélida. Así es como podemos examinar la disposición de la madera carbonizada y ver cómo se relaciona con nuestras vidas. Ella dijo que era un error considerarnos separados de los elementos, ya que las mismas fuerzas que mueven en el fuego gobiernan nuestros cuerpos energéticos. La razón por la que nos consideramos separadas de todo lo demás, explicó Nélida, es precisamente porque estamos pensando. Es un pensamiento que nos separa de la totalidad y nos hace olvidar nuestro origen común. Se acercó al fuego y me dijo que extendiera mis manos cerca de las llamas. Puedes atraer la energía del fuego a tu cuerpo a través de tus palmas, sugirió. Permite que el calor se fusione con tu cuerpo para calentarlo. Extendí mis palmas y sentí el calor del fuego. Sentí el calor del fuego fluir en mis manos hasta que tuve tanto calor que comencé a transpirar. Ya no necesitaba mi poncho y me lo quité. Todos estamos hechos de luz, continuó Nélida. La luz activa nuestro cuerpo energético y aunque tenemos una forma humana para un hechicero que ve, somos esencialmente filamentos de luz. Nélida llamó a nuestro lado humano nuestra herencia de mono y agregó que nuestra herencia animal nos hace actuar de una manera rebelde. Tenemos otro lado que está totalmente oculto. ¿Cómo sabes que existe este otro lado si está completamente oculto? Quise saber. Los hechiceros lo ven y todos sabemos que está ahí, me aseguró. Pero por cerca que esté, porque es nuestro propio ser, siempre permanece fuera del alcance. Mientras nos aferremos a nuestra forma de simio, nunca podremos aprovechar esa otra parte, la parte que los hechiceros llaman el cuerpo energético o doble. Suspiré y miré las brasas brillantes. todos anhelamos algo fuera de nuestro alcance, dijo Nélida, sintiendo mi estado de ánimo. Vemos posibilidades en nuestros sueños, deseamos ser más enérgicos, pero siempre tratamos de encontrar satisfacción en las cosas del mundo. Por lo tanto, estamos condenados al fracaso. ¿Por qué es eso? Porque la parte que estamos buscando para completarnos no está en el mundo, dijo. Esa parte es el cuerpo energético, pertenece al reino de la energía pura. Para aprovecharlo, debemos dirigir nuestros ojos a otro lado. Nélida dijo que sólo la recapitulación nos permite ver que las posesiones físicas e intelectuales que hemos acumulado tan asiduamente son un espejismo frente a los ojos. Sin embargo, nos aferramos a ellas como si nuestra propia supervivencia dependiera de ello, a pesar de que es sólo un acuerdo ilusorio basado en nuestra participación en un marco perceptual común. ¿Por qué es tan importante la recapitulación? Pregunte. La recapitulación te permite construir una plataforma energética desde la cual puedes evaluar las preocupaciones y experiencias que llamas tu vida. En otras palabras, la recapitulación te permite tener la oportunidad de entrar en contacto con el otro. ¿Cómo es el otro? Nélida me miró a través del resplandor de las brasas moribundas. Es la luz que nos mueve antes de que haya sido moldeada por las interpretaciones. No hay nada peor que limitar nuestra energía a las circunstancias de nuestra vida. Desde la infancia nos hacemos con una forma y nos deformamos por las etiquetas hasta que pensamos que nuestro yo personal es todo lo que hay y perdemos completamente de vista nuestro ser energético o doble. ¿Me puedes dar un ejemplo concreto? Le pregunté estirando mis piernas que comenzaban a sufrir calambres por estar sentada en granito duro. Por ejemplo considera no tener posesiones dijo no son las cosas importantes pregunté ves tanta pobreza en el mundo ¿Quién puede culpar a la gente por querer una mejor manera de vivir? Muchos de los hechiceros de nuestro linaje experimentaron la pobreza pero ellos mismos no eran indigentes. Argumenté que un niño que solo conoce la pobreza no tiene defensas todo su mundo se vuelve indigente y pobre Nélida asintió con la cabeza peor aún su espíritu se vuelve mezquino codicioso y retorcido dijo mirándome directamente la ruina material provocada por las circunstancias de la vida no es nada comparada con la debilidad del espíritu mientras que el cuerpo pobre o hambriento puede ser curado con la nutrición adecuada no hay cura para un espíritu raquítico solo le espera la falta de satisfacción y la miseria quería saber si era posible evitar la pobreza del espíritu si uno nacía en una situación de deterioro material si tienes suficiente energía no puedes ser tocada por nada me aseguró Nélida incluso si estás rodeada de gente pobre y mezquina Nélida dijo que para un hechicero que ve todas las cosas son iguales porque son energía por lo tanto un hechicero que vive en una choza se considera rico mientras que una persona común que vive en la ciudad puede considerarse pobre a pesar de que tiene una casa llena de muebles y un armario lleno de ropa quien crees que es más pobre preguntó Nélida el hechicero en las montañas o la persona en la ciudad le dije que aunque tiene más la persona en la ciudad era más pobre pensando que eso era lo que quería escuchar Nélida sacudió la cabeza mientras una persona no haya separado su cuerpo energético de la idea de pobreza o riqueza mientras no haya recapitulado su vida es pobre de espíritu dijo algo que dijo acerca de estar separada de las riquezas evocó un incidente infantil a veces sin razón aparente mi padre llegaba a casa con una caja de pasteles franceses mis hermanos y yo nos parábamos alrededor de la mesa y discutíamos sobre quién tomaría cada pieza ya que sólo había una por persona quería comerlos todos o al menos más de uno pero tenía que esperar hasta que me tocara elegir ya que la edad tenía prioridad invariable sería sería la última y todos los buenos pasteles cremosos ya habían sido seleccionados por mis hermanos padre y madre me quedaría con la tarta de frutas o un flan de huevo cuando hubiera matado por la crema de hojaldré o el pastel de chocolate que comían mis hermanos ¿por qué te inquietas tanto? preguntó Nélida cuando le conté la historia no sabías que los pasteles son todos iguales no importaba cuál elegiste o cuál quedó en la caja argumenté que no eran todos iguales en absoluto algunos tenían glaseado de chocolate otros tenían crema de vainilla y el napoleón que mi padre siempre elegía tenía una costra escamosa pero Nélida insistió en que yo estaba siendo arbitraria diciendo que uno era intrínsecamente más deseable que el otro todos están hechos con harina azúcar huevos y leche dijo sólo varía su apariencia por qué exprimir tus entrañas por una ligera variación en apariencia externa nunca lo había pensado de esta manera visto desde esa perspectiva desapegada todos habían sido más o menos lo mismo lo que hacía mejor a uno u otro fue la insistencia de mis hermanos en que su repostería era mejor que la mía codiciar uno y volver la nariz hacia otro era ser arbitrario y mezquino deberías haber dejado que tus hermanos tuvieran todo lo que querían y aún así disfrutar del que tenías dijo podrías haber practicado ser indiferente a sus órdenes hipnóticas todo lo que sabía era que los odiaba por tomar las mejores piezas dije pero ahora veo que tienes razón la harina la leche y el azúcar son iguales sin importar en qué forma lo pongas sólo cuando una persona ha encontrado ese terreno común en el que todas las cosas son iguales es realmente libre dijo Nélida porque entonces se ha liberado de las circunstancias de la vida que limitan sus posibilidades Nélida se levantó y caminó hasta el borde del claro ella miró hacia el fondo del barranco yo tenía la sensación de que la corriente estaba aprisionada por las enormes paredes del cañón nuestro cuerpo energético es como esa corriente dijo señalando hacia abajo los lados del cañón son las circunstancias de nuestras vidas que nos encarcelan incluso cuando miramos hacia arriba todo lo que vemos son los muros de nuestra prisión nuestra única esperanza de libertad es fluir constantemente hacia adelante con un intento inflexible tenemos que tener coraje y optimismo especialmente cuando comenzamos a recapitular nuestras vidas continuó Nélida debemos debemos que los muros que nos rodean son ilusorios no pueden moldearnos para siempre no pueden detenernos en nuestro viaje al igual que la corriente nuestra energía debe fluir hacia adelante y no evitar ningún rincón o grieta pero tampoco quedarse merodeando para nunca llegar a nuestro destino final ¿cuál es ese? pregunté el mar dijo Nélida el vasto mar eterno Nélida me dejó sola en la cima de la colina para reagrupar mi energía ella había dicho que iba a ser algunos no haceres de hechicería en una de las cuevas cercanas quería desesperadamente ir con ella pero ella insistió en que me sentara en silencio y dejara que el poder del lugar me energizase para dejar pasar el momento observé un charco estancado resto de una lluvia reciente en él pude ver reflejados los cantos rodados cercanos y un desaliñado árbol tollón por un tiempo vi las rocas brillando en el líquido verde y negro una brisna de luz solar que perforaba las ramas hacía que el agua ondeara observé el charco durante mucho tiempo el movimiento en él parecía estar hipnotizándome y portar un mensaje silencioso miré hacia arriba a los árboles y rocas desde donde estaba el sol brillando eran los mismos árboles y rocas que había visto reflejados en el charco de agua y sin embargo no lo eran había otro mundo y el reflejo de las cosas era su entrada el mundo que llamamos real estaba compuesto de sustancias como árboles rocas y agua que podíamos nombrar sin embargo eran tan ilusorias como las imágenes en la piscina de agua me puse de pie y comencé a practicar algunos pases de brujería hice la figura de ocho vertical en el aire con la palma de mi mano extendí mis brazos y apreté mis homóplatos para fortalecer mi capa de confianza recogí la chispa de energía de la tierra con la punta de mis dedos y me los traje a la frente cuando terminé de moverme comencé a buscar en la maleza una planta que Nelida me había pedido que recolectara cuando tenía un bulto lleno encontré a Nelida sentada en una roca como si estuviera esperando que pasara yo por ahí encontraste la hierba que te pedí que buscaras preguntó ella le dije que tenía algunas en mi mochila el olor las próximas semanas ¿qué vas a hacer con las plantas? le pregunté voy a hacer una pasta para frotar las picaduras infectadas en tus piernas dijo una ventaja adicional es que evitará que el vello del cuerpo vuelva a crecer por lo que no tendrás que afeitarte las piernas me pregunté cómo sabía que tenía costras y cortes de rasurarlas continuamente con cuchillas de afeitar desafiladas que yo era demasiado floja o tacaña para reemplazarlas cuando nélida tomó las hierbas le conté sobre la comprensión que había tenido con los reflejos del sol en el charco de agua ella se encogió de hombros sin impresionarse cuando la mente y el cuerpo están tranquilos se crea una pequeña grieta y puede escurrirse una idea dijo es por eso que sigo instándote a callar y dejar que la voz del espíritu te diga qué es qué de lo contrario nunca comprenderás nada me entregó una tira de carne seca similar a la carne que don juan me había dado me pregunté si vendría de la misma carne de poder comí con gusto caminar me había dado hambre nélida se inclinó de nuevo contra el tronco de un árbol y dijo que quería contarme más sobre la voz del ver que era otra forma de hablar sobre la voz del espíritu ella estuvo de acuerdo en que la idea que yo había tenido en la piscina de agua fue un comienzo pero había mucho más ¿qué crees que causa que alguien levante la cabeza y cuando toda su vida solo miró su reflejo en un estanque de agua estancada ¿qué hace que una persona gire repentinamente en la dirección de otra? Me aventuré a adivinar quizás la persona se aburrió de mirar su propio reflejo dije usando el género masculino para contrarrestar su uso del femenino pero la persona no sabe que lo que ve son solo reflejos argumentó Nelida ella piensa que esto es todo lo que hay en el mundo podría haber vuelto sus ojos por casualidad o por suerte pregunté yo podría ser estuvo de acuerdo pero hay otra posibilidad ella esperó a que yo hiciera otra sugerencia tal vez el sol era tan brillante que atrajo los ojos de la persona hacia él ofrecí Nelida asintió con la cabeza sus ojos comenzaron a brillar tienes razón dijo ella el sol atrajo sus ojos con su brillo Nelida explicó que el sol en este caso era lo que los hechiceros llaman intento cuando uno ha pulido su vínculo con el intento el poder del intento es lo suficientemente fuerte como para apartar los ojos del autorreflejo antes de que esto pueda ocurrir el cuerpo y la mente deben ser purificados a través de la recapitulación y los pases brujos practicar los pases de brujería y limpiar las líneas del pasado usando el aliento convirtiéndose en uno con sus actividades ya sea estudiar coser dibujar o cualquier otra cosa que pudieras hacer te transforma a ti misma siempre que por supuesto hagas estas cosas con el propósito de los hechiceros ¿cuál es el propósito del hechicero? Evolucionar dijo Nelida despertar al intento para que uno pueda ver el mundo a través de ojos lúcidos los ojos de la persona común están nublados por los pensamientos sus sentimientos están retorcidos por las preocupaciones tú primero debes despejar un camino hacia el intento antes de que puedas comenzar a atraerlo luego puedes tocar gradualmente el cuerpo energético y cuando está tan brillante como el sol te sueltas y permites que el intento te mueva ¿cómo te mueve? pregunté con energía querida con energía una vez que abandonas la mente racional que hace que todo sea real el intento te lleva al lado de la energía pura Nélida dijo que se necesita una gran cantidad de recapitulación para permitir dejarte ir de los juicios opiniones y nuestra incesante necesidad de control pero una vez que uno hace el cruce es como si siempre hubieras entendido solo antes que uno no tenía el poder de ver que nada existió de otra manera concéntrate en intentar un puente hacia el cuerpo energético aconsejó Nélida haz los pases mágicos luego usa su energía e intenta cruzar al otro lado con plena conciencia solo entonces puedes escapar del destino que te espera como ser humano qué destino me espera pregunté con un escalofrío temía que ella hubiese visto algo en las brasas carbonizadas del fuego y supiese algo que yo no sabía el destino de tus padres naturalmente pensé en mis padres mi madre había muerto de cáncer después de un largo episodio de enfermedad mi padre murió de cirrosis hepática después de meses de dolor insoportable me congelé al pensar en lo que tenía el destino reservado para mí si no lograba cruzar la enfermedad prolongada y la muerte son todo lo que tienes que esperar dijo Nélida leyendo mis pensamientos y no importa si uno muere rico o pobre joven o viejo pacíficamente o lentamente de alguna horrible enfermedad lo que importa es que las personas mueren desprevenidas en consecuencia todos van al mismo lugar le pregunté a Nélida si había algún tipo de hades donde todos los que no sabían iban cuando morían Nélida se rió y dijo que a menos que nos unamos con nuestros cuerpos energéticos el infierno está aquí en esta tierra pero no necesitas un maestro que te ayude a cambiar y llegar a tu cuerpo energético pregunté sé que cuando regrese a los ángeles no estarás ahí y no sabré qué hacer no necesitamos maestros me aseguró Nélida cualquiera puede cruzar todo lo que tenemos que hacer es soltar nuestras posesiones intentarlo cumplir con la orden de los hechiceros pero quién quiere recapitular sus vidas y dejarse ir de sí mismo Nélida estaba hablando de mí otra vez quería defenderme y argumentar que había recapitulado muchísimo pero sabía que sería inútil quedaban enormes reservorios que ni siquiera había tocado realmente no hay mucho más que decir sobre el tema Nélida dijo de hecho te estoy hablando sólo para convencerte de que tus afirmaciones vacías y tu apego no conducirán a la libertad sostenerse en el yo es un desperdicio de energía es mejor usar esta energía para forjar el doble de modo que el intento pueda jalarlo a la libertad Nélida reiteró que todo lo que hay que hacer es consentir y abandonar la necesidad deliberada de controlar que caracteriza a nuestra vida diaria cada cada vez que practicas los pases brujos enfócate en el abdomen y deja que la energía fluya sin obstáculos además nunca te sientas importante o que has logrado algo cuál es la razón de ello pregunté sólo cuando uno está no haciendo y no es puede el intento arraigarse Nélida dijo cómo se puede hacer algo y no hacerlo al mismo tiempo siempre me ha sido difícil entenderlo dejas ir y permites que la energía actúe a través de ti independientemente de lo que hagas cálmate y guarda silencio considera esto como tu nueva tarea de hechicería volverte callada y profunda nélida sacó un termo de una mochila y vertió una taza de agua para que yo bebiera hábilmente atornilló la parte superior y devolvió el termo a su bolsa desarrollar el cuerpo energético es otra tarea de hechicería que debes cumplir dijo tomando un sorbo de agua algunas personas son más expertas en esto que otras pero todos comienzan en el mismo lugar con un fuerte apego al yo y como se rompe este apego bueno uno simplemente decide que ha tenido suficiente de consentir y malcriar al niño en nosotros y uno comienza a vivir una vida disciplinada todo lo que te hemos mostrado es para facilitarte que renuncies a tu obsesivo interés personal asentí algo en mí estaba de acuerdo con lo que Nélida estaba diciendo pero otra parte de mí todavía no quería dejar de estar en control la idea de que alguna fuerza externa me gobernaba era antiético a mi idea de independencia sentí que a menos que me afirmara a mí misma siempre sería la última en elegir el pastel y tendría que tomar lo que queda no tengas miedo de esforzarte la libertad debe ser ganada dijo Nélida aprovecha tu cuarto de centímetro de suerte y da tu mejor esfuerzo pero no para mejorar tu ego sintiendo mi renuncia a cambiar Nélida continuó una parte de ti quiere rendirse mientras que la otra parte se aferra en consecuencia hay conflicto pero una vez que se toma la decisión no hay más lucha solo propósito deleite y aceptación Nélida se puso de pie y dijo que quería practicar un poco de pases brujos para ayudar a unificar el cuerpo y la mente y liberar la energía que estaba atrapada en varios centros del cuerpo ella dijo que a través de nuestro hábitro de sostenerse a todo la energía se estanca un hechicero deja ir todo y no lleva nada dentro de él que bloquee el flujo de energía la primera área que necesita ser liberada es el centro sexual dijo Nélida ¿por qué? ¿porque es el más bajo? no debido al énfasis puesto por nuestra cultura puritana me corrigió esta rigidez se expresa a sí misma en necesidades emocionales de amor y nuestra excesiva atención puesta en el cortejo y el apareamiento el cortejo y el apareamiento son tan dominantes que no dejan energía para nada más liberarlo y purificar la energía atrapada en los centros sexuales revitaliza todo el cuerpo incluyendo los centros ubicados fuera del capullo luminoso cuando yo le pregunté de qué estaba hablando ella repitió que los pases de brujería aumentan la energía de uno o pueden hacerse como un medio de invocar al intento eran puertas al no ser así como un medio de interrumpir los hábitos que el cuerpo ha desarrollado a lo largo de una vida de hacer los los pases brujos despiertan el cuerpo energético dijo nelida están diseñados para liberar la energía atrapada pero nunca debes pensar en ellos como simples ejercicios ni aún como artes marciales yoga o tai chi ¿por qué es así? su intento es diferente fue establecido por los hechiceros de tiempos antiguos ¿se los inventaron? no no fueron inventados simplemente estos pases descienden en nuestro linaje a través del sueño o del espíritu mismo cuando tengas suficiente energía tú también serás capaz de sacar pases brujos directamente del espíritu la voz del ver te dirá todo lo que necesitas para saber acerca de los pases brujos nélida aclaró que lo que fuera que llegase a los hechiceros en cualquier momento estaba diseñado para un propósito dado los hechiceros especialmente los acechadores son extremadamente flexibles ellos siguen los designios del espíritu todo lo que hacemos es vaciarnos y permitir el intento que nos mueva es por eso que no hay dos pases de brujería iguales y uno nunca sabe qué pase debe hacer hasta el momento de hacerlo este es el sentido en el que los practicamos hoy los hacemos para llevarnos a la conciencia y la libertad usados adecuadamente su intento puede ayudar a uno a escapar en una ráfaga de luz desde la gran matlalcoyet tlaxcala méxico gracias por su sintonía hasta un nuevo intento matlalcoyet m Gracias.